El Psicoanalista Escrito por John Katzenbach Capítulo 25 Esto era lo que Ricky sabía. Hacía 20 años una mujer había muerto en Nueva York y las autoridades habían dado en adopción a sus tres hijos. Debido a ese único hecho, él se había visto obligado a suicidarse. Los primeros intentos de Ricky en busca del nombre de Claire Tyson no dieron fruto. Era como si su muerte también la hubiese erradicado de los registros a que él tenía acceso electrónico. Al principio ni siquiera la copia del certificado de defunción lo sacó del atasco. Los programas para facilitar árboles genealógicos que habían mostrado la relación de sus familiares con tanta rapidez resultaron bastante menos efectivos a la hora de localizar a Claire. Parecía que sus orígenes tenían una categoría muy inferior y esta falta de identidad parecía disminuir su presencia en el mundo. Le sorprendió un poco la falta de información. Los programas del tipo Encuentre a sus familiares desaparecidos prometían servir para encontrar a casi todo el mundo y la aparente desaparición de Claire de todos los registros era inquietante. Pero las primeras tentativas no fueron del todo inútiles. Una de las cosas que había aprendido en los últimos meses era pensar de un modo bastante más práctico. Como psicoanalista, su método había consistido en seguir símbolos para llegar a realidades. Ahora usaba técnicas parecidas, pero de una forma más concreta. Cuando el nombre de Claire Tyson no obtuvo resultado, empezó a buscar por otras vías. Los registros de la propiedad inmobiliaria de Manhattan le proporcionaron el propietario actual del edificio donde ella había vivido. Otra consulta le aportó nombres y direcciones de la burocracia municipal donde la mujer había tenido que solicitar cualquier prestación social, vales canjeables por alimentos y ayuda a las familias a cargo de menores. El truco era imaginar la vida de Claire Tyson 20 años atrás y limitar a eso a fin de conocer todos los elementos que estaban en juego en ese momento. En algún lugar de ese retrato había un vínculo con el nombre que lo había acechado. También consultó guías telefónicas electrónicas del norte de Florida. Claire Tyson era de esa zona y Ricky sospechaba que, si tenía algún familiar vivo, aparte de Rumpelstiltskin, ahí lo localizaría. En el certificado de defunción figuraba la dirección del pariente más cercano, pero cuando la comprobó con el nombre, descubrió que otra persona vivía en ese sitio. Había varios Tyson en las afueras de Pensacola y parecía una tarea desalentadora intentar averiguar quién era quién, hasta que Ricky recordó las notas que él mismo había garabateado durante sus pocas sesiones con la mujer. Recordaba que había tenido la secundaria y estudiado dos años en la universidad antes de dejarla para seguir a un marinero destinado en una base naval, el padre de sus tres hijos. Imprimió los nombres de posibles parientes y la dirección de todos los institutos de secundaria de la zona. Al contemplar las hojas impresas, le pareció que debería haber hecho aquello muchos años antes, intentar conocer y comprender a una mujer joven. Pensó que los dos mundos que podían ser más distintos, Pensacola, Florida, es una zona muy religiosa. Fanatismo cristiano, alabado sea el Señor, y ve a misa los domingos y cualquier otro día en que su presencia sea necesaria. En opinión de Ricky, Nueva York debía de significar todo lo que cualquier persona crecida en Pensacola consideraría malo y diabólico. Le pareció una combinación inquietante, pero estaba bastante seguro de algo. Tenía más probabilidades de encontrar a Rumpelstiltskin en la ciudad que en aquella zona rural del norte de Florida. Sin embargo, no creía que su perseguidor no hubiera dejado huella en el sur. Decidió empezar por ahí. Solicitó un carné de consuducir falso de Florida y una tarjeta de identificación de militar retirado a uno de los puntos de venta de este tipo de cosas en Internet. Los documentos tenían que ser remitidos al apartado de correos de Frederic Lazarus en Mailboxes, etc. Pero la identificación era a nombre de Rick Tyson. Pensó que la gente estaría dispuesta a ayudar a un familiar desaparecido hacía mucho tiempo y que parecía querer encontrar sus raíces del modo más inocente. Para guardarse aún más las espaldas, inventó un centro ficticio para el tratamiento del cáncer y con papel de carta falso escribió a quien corresponda explicando que un pariente del señor Tyson aquejado de una enfermedad de Hodgkin precisaba una médula ósea compatible y que cualquier ayuda para localizar a miembros de su familia cuya médula ósea tenía más probabilidades de serlo sería agradecida y quizá incluso serviría para salvarle la vida. Ricky sabía que esta carta era de lo más cínica, pero seguramente le abriría algunas puertas. hizo una reservación de avión, último detalles con sus caseras y su jefe del departamento de mantenimiento de la universidad con objeto de cambiar algunas jornadas laborales. Después fue a una tienda de ropa de segunda mano y se compró un traje negro de verano, sencillo y muy barato. Era más o menos lo que, según él, llevaría a alguien de pompas fúnebres y lo consideró adecuado a las circunstancias. A última hora de la tarde del día antes de su partida, con la camisa y los pantalones de empleado de mantenimiento, entró en el departamento de teatro de la universidad. Una de sus llaves maestras abría el almacén donde se guardaban los trajes de las diversas producciones. No tardó mucho en encontrar lo que necesitaba. El calor de la costa del Golfo contenía una altísima humedad oculta como una amenaza velada. Sus primeras bocanadas de aire al salir del aire acondicionado del vestíbulo del aeropuerto hacia la zona de alquiler de coches fueron de una calidez empalagosa y opresiva, desconocida en Cape Cat hasta en los días más calorosos e incluso en Nueva York durante la canícula de agosto. Era casi como si el aire tuviera consistencia, como si transportara algo invisible y peligroso. Al principio pensó que serían enfermedades, pero después supuso que esa idea era exagerada. Su plan era sencillo. Se alojaría en un motel barato e iría a la dirección que figuraba en el certificado de defunción de Claire Tyson. Llamaría a algunas puertas, haría preguntas, averiguaría si alguien que viviera ahí ahora conocía el paradero de su familia. Luego recorrería los institutos más cercanos a esa dirección. No era un plan demasiado brillante, pero poseía cierta tenacidad periodística, llamar a puertas y averiguar quién tenía algo que decir. Encontró un motel seis situado en un bulevar lleno de centros comerciales, restaurantes de comida rápida de todas las cadenas y tiendas de saldos. Era una calle bañada por el implacable sol del golfo. Las esporádicas zonas de palmeras y matorrales parecían haber llegado a la corriente hasta aquella costa de comercio barato como restos flotantes tras una tormenta. Podía saborear el mar cercano, cuyo aroma llenaba el aire, pero la vista era la de un terreno urbanizado, casi infinito como un periodo decimal de edificios de dos plantas y carteles chillones. Se inscribió con el nombre Frederic Lazarus y pagó una estancia de tres días en efectivo. Dijo al recepcionista que era viajante, aunque el hombre no le prestó demasiada atención. Dejó la bolsa en la modesta habitación y luego cruzó el estacionamiento hacia la tienda de una gasolinera. Allí compró un plano detallado de la zona de Pensacola. La extensión de vivienda cerca de la base naval poseía una uniformidad que le recordó un poco a uno de los primeros círculos del infierno. Hileras de casas de bloque de hormigón con manchas de hierba achicharrada al sol y aspersores omnipresentes que salpicaban el césped. Al recorrer la zona en coche, Ricky pensó que cada manzana presentaba características que parecían definir aspiraciones de sus habitantes. Las manzanas con la hierba bien cortada en jardines cuidados y las casas recién pintadas de blanco reluciente al sol del golfo parecían significar esperanza y posibilidades. Los coches aparcados en los senderos de entrada estaban limpios, pulidos, brillantes y nuevos. En algunos jardines había columpios y juguetes de plástico y a pesar del calor de la mañana algunos niños jugaban bajo la mirada atenta de sus padres. Pero la línea de demarcación era clara. Unas manzanas más allá las casas tenían un aspecto notoriamente desgastado. La pintura vieja pelada y los canalones manchados por el uso. Franjas de tierra alambradas, un par de coches sobre bloques sin ruedas oxidándose. Pocas voces de niños jugando, cubos de basuras, desbordantes de botellas, manzanas de sueños limitados. El golfo a lo lejos con su extensión de vibrantes aguas azules y la base con enormes barcos grises de la armada alineados eran el eje sobre el que giraba todo. Pero, a medida que se alejaba del mar y se adentraba más en las carencias, el mundo que veía parecía limitado, sin rumbo y tan inútil como una botella vacía. Encontró la calle donde vivía la familia de Claire Tyson y se estremeció. No era ni mejor ni peor que las demás, pero su mediocridad impulsaba a huir de allí. Ricky buscaba el número 13 que estaba hacia la mitad de la calle, frenó y aparcó. La casa en sí era similar a las demás de la calle, de una planta con dos o tres dormitorios y aparatos de aire acondicionado colgando de un par de ventanas. En el cochambroso porche había una oxidada barbacoa negra. La casa estaba pintada de un rosa apagado y lucía un estrafalario 13 negro escrito a mano junto a la puerta. El 1 era mucho más grande que el 3, lo que casi indicaba que la persona que había pintado la dirección en la pared había cambiado de idea a medio brochazo. Había un aro de baloncesto clavado sobre la puerta de un garaje que le pareció, a pesar de no ser ningún experto, estar entre 15 y 30 centímetros por debajo de lo reglamentario. Además estaba doblado, no tenía red, una pelota vieja y descolorida descansaba junto a un puntal, el jardín delantero tenía aire de abandono, la hierba invadida de maleza, un perro grande encadenado a una pared y limitado por una valla metálica al reducido jardín trasero empezó a ladrar con furia cuando él subió el sendero de entrada. El periódico del día había caído cerca de la calle y Ricky lo recogió y lo llevó hasta la puerta principal. Pulsó el timbre y lo oyó sonar en el interior. Un niño lloraba, pero se cayó casi a la vez que una voz contestaba, ¡Ya voy! ¡Ya voy! La puerta se abrió y una joven negra con un pequeño a la cadera apareció frente a él. No abrió la puerta mosquitera. ¿Qué quiere? Le espetó. ¿Ha venido por el televisor? ¿Por la lavadora? ¿Acaso por los muebles o el biberón del niño? ¿Qué se llevarán ahora? Miró hacia la calle buscando con los ojos un camión y un grupo de hombres. No he venido a llevarme nada, contestó Ricky. ¿Es de la compañía de la luz? No, no soy cobrador de facturas y tampoco vengo a llevarme nada pendiente de pago. ¿Quién es entonces? Quiso saber. Su voz seguía sonando agresiva, desafiante. Soy alguien que quiere hacer un par de preguntas, sonrió Ricky. Y si obtengo algunas respuestas, usted podría ganar algún dinero. La mujer siguió observándolo con recelo, pero ahora también con curiosidad. ¿Qué clase de preguntas? Dijo. Pregunta sobre alguien que vivió aquí antes, hace tiempo. No sé demasiado, dijo la mujer. Una familia apellidada Tyson. ¿Será el hombre al que desalojaron antes de que nos instalaramos nosotros? Asintió la joven. Ricky sacó un billete de 20 dólares de la cartera, lo levantó y la mujer abrió la puerta mosquitera. ¿Es usted policía? Preguntó. ¿Una especie de detective? No soy policía, pero podría ser una especie de detective. Entró en la casa. Parpadeó un instante ya que tardó unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El calor de la entrada era sufocante. Siguió a la mujer y al niño hacia el salón, donde las ventanas estaban abiertas pero el calor acumulado lo asemejaba a la celda de una cárcel. Había una silla, un sofá, un televisor y un corralito rojo y azul que fue donde la mujer depositó al niño. Las paredes estaban vacías, salvo por un retrato del pequeño y una fotografía de boda que mostraba a la mujer y a un joven negro con uniforme de la marina en una pose forzada. Ricky le echó 19 años a la pareja, 20 como mucho. 19. Pensó tras lanzar una mirada furtiva a la muchacha. Pero está envejeciendo deprisa. Volvió a mirar la fotografía e hizo la pregunta obvia. ¿Es su marido? ¿Dónde está? ¿En barco? Contestó la mujer. Su voz una vez serena poseía una dulzura cantarina. Hablaba con un acento inconfundible del sureste y Ricky supuso que sería de Alabama o de Georgia, quizá de Mississippi. Imaginó que alistarse había sido la ruta de escape de alguna zona rural y que ella lo había seguido sin sospechar que tan solo iba a sustituir una clase de pobreza por otra. Está en algún sitio del Golfo Pérsico, a bordo del Essex. Es un destructor. Le faltan dos meses para volver a casa. ¿Cómo se llama usted? Charlene, ¿son estas las preguntas con las que voy a ganar dinero? ¿Tan mala es su situación? Y que lo diga, río como si fuera una broma. La paga de la marina es una miseria si no asciendes un poco. Ya nos quedamos sin coche y debemos dos meses de alquiler. También debemos parte de los muebles. Les ocurre más o menos lo mismo a todos los que vivimos en esta parte de la ciudad. ¿La amenaza el casero? Quiso saber Ricky. La mujer, para su sorpresa, negó con la cabeza. El casero debe de ser un hombre bueno. No lo sé. Cuando tengo el dinero, lo ingreso en una cuenta bancaria. Pero un hombre del banco, o tal vez un abogado, me llamó y me dijo que no me preocupara, que pagara cuando pudiera. Dijo que comprendía que las cosas a veces eran difíciles para los militares. Mi marido, Rigi, no es más que marinero raso. Tiene que ascender si quiere recibir una buena paga. Pero aunque el casero es legal, nadie más lo es. Los de la compañía de luz dicen que la van a cortar. Por eso no puedo encender el aire acondicionado ni nada. Ricky se sentó en la única silla y Charlene lo hizo en el sofá. Cuénteme lo que sepa sobre la familia Tyson. Pidió él. ¿Vivía aquí antes de que llegaran ustedes? Sí, no sé demasiado sobre esa gente. Solo sé algo del viejo. Vivía aquí solo. ¿Le interesa ese viejo? Ricky tomó la cartera y mostró a la joven el carné de conducir falso a nombre de Rick Tyson. Es un pariente lejano y puede haber recibido una pequeña suma en herencia. Mintió. La familia me ha mandado para intentar localizarlo. No creo que necesite dinero donde está, soltó Charlene. ¿Dónde está? En el asilo de veteranos del ejército que hay en Midway Road, si todavía vive. ¿Y su mujer? Murió hace más de dos años. Estaba delicada del corazón. O eso, dijeron. Los llegó a conocer. Lo único que sé es lo que me contaron los vecinos, comentó Charlene y meneó la cabeza. ¿Y qué le contaron? Que el viejo y la vieja vivían aquí solos. Creía que tenían una hija. Eso parece, pero dicen que murió hace mucho. Ya, continúe. Vivían de la seguridad social. Puede que cobraran algo de retiro, no lo sé. La vieja se puso enferma del corazón. No tenía seguro de enfermedad, solo la sanidad pública. Las facturas se acumulaban, la vieja murió y dejó al viejo con un montón de facturas. Sin seguro. Era un hombre desagradable que no caía demasiado bien a ningún vecino. Sin amigos y sin familia, que se supiera. Tenía solo lo mismo que yo. Facturas, gente que quería cobrar su dinero. Un día se retrasó con la hipoteca de la casa y descubrió que el banco ya no era el propietario de la deuda como él creía, porque alguien se la había comprado. No hizo ese pago, puede que tampoco otros, y los alguaciles vinieron con una orden de desalojo. Lo pusieron de patitas en la calle y ahora está en el asilo de veteranos del ejército. No creo que vaya a salir nunca de allí, a no ser con los pies por delante. Ustedes se instalaron aquí inmediatamente después del desalojo? Preguntó Ricky tras reflexionar un minuto. Exacto. Charlene suspiró y meneó la cabeza. Toda esta manzana era mucho más bonita hace un par de años. No había tanta basura, ni bebida, ni peleas. Creía que sería un buen lugar para empezar de cero, pero ahora no tenemos dinero para mudarnos. En todo caso, los vecinos de aquí enfrente fueron quienes me contaron la historia del viejo. Ya no están aquí. Seguramente ya no queda ninguno de los que conocían al viejo, pero no parecía que hubiese tenido muchos amigos. El viejo tenía un pitbull encadenado donde ahora está nuestro perro. El nuestro solo ladra, arma escándalo, como cuando usted se acercó. Si lo suelto, lo más probable es que le lama la cara en lugar de morderlo. El pitbull de Tyson no era así. Cuando ese hombre era más joven, le gustaba que peleara. Ya sabe, en peleas con apuestas. En esos sitios hay muchos hombres blancos, sudorosos que apuestan lo que no tienen, beben, blasfeman y arman jaleo. Esa es la parte de Florida no apta para turistas. Es como Alabama o Mississippi, la mentalidad cerrada de Florida, la mentalidad cerrada y los pitbulls. Entiendo, dijo Ricky. En este barrio hay muchos niños. Los perros como ese pueden morder a alguno. Puede que hubiera otras razones por las que no cayera muy bien a la gente de por aquí. ¿Qué otras razones? He oído historias. ¿Qué clase de historias? Historias perversas, de cosas horribles, llenas de maldad. No sé si serán ciertas y como mis padres me dicen que no repitas cosas que no sepas seguro, quizá debería preguntar a alguien que no sea tan temeroso de Dios como yo. Pero no sé quién. Ya no quedan personas de esa época. ¿Tiene el nombre o la dirección del hombre al que usted paga el alquiler? Preguntó Ricky tras reflexionar otro momento. Charlene pareció algo sorprendida, pero asintió. Claro, hago el cheque a nombre de un abogado del centro y se lo mando a un hombre del banco cuando tengo el dinero. Recogió un lápiz del suelo y anotó un nombre y una dirección en el dorso de un sobre de una casa de alquiler de muebles. El sobre llevaba estampado en rojo segundo aviso. Espero que esto le sirva de algo. Ricky sacó dos billetes más de 20 dólares y se los entregó. Ella asintió para darle las gracias. Después de dudar un momento él sacó un tercer billete. Para el niño dijo es muy amable. Se protegió los ojos del sol con la mano al salir a la calle. No había una sola nube en el cielo y el calor se había intensificado. Recordó los días veraniegos de Nueva York y cómo él huía hacia el clima más fresco de Cape Cod. Eso se acabó. Pensó. Miró hacia donde tenía aparcado el coche y trató de imaginarse a un anciano sentado entre sus escasas pertenencias en la acera, sin amigos y desalojado de la casa donde había vivido una vida difícil, pero por lo menos huía propia durante muchos años. Expulsado con rapidez y sin consideración, abandonado la vejez, la enfermedad y la soledad. Ricky se guardó el papel con el nombre y la dirección del abogado en el bolsillo. Sabía quién había desalojado al anciano. Sin embargo, se preguntó si aquel hombre mayor sentado en la acera sabía que el hombre que lo había echado a la calle era el hijo de su hija, a quien muchos años antes Ricky había dado la espalda. A menos de siete manzanas de la casa de donde Claire Tyson había huido, había un gran instituto de secundaria. Ricky aparcó en la zona de estacionamiento y contempló el edificio mientras intentaba imaginar cómo un adolescente podría encontrar individualidad y mucho menos educación entre aquellas paredes. Era un edificio enorme de color arena con un campo de fútbol y una pista circular a un lado tras una valla de tres metros de altura. Ricky tuvo la impresión de que quienquiera que hubiese diseñado aquella estructura se había limitado a dibujar un rectángulo inmenso y a añadir después un segundo rectángulo para crear un conjunto en forma de té y dar así por finalizada su obra. En la pared del ladrillo del edificio había un enorme mural de un antiguo barco griego junto con la leyenda Hogar de los Espartanos del Sur en una fluida y apagada letra roja. Todo el lugar estaba cosido como un creep en una sartén bajo el cielo despejado y el sol abrasador. En la puerta principal había un control de seguridad donde un guarda con camisa azul cinturón y zapatos de charol negro que si no le conferían la categoría de policía si por lo menos el mismo aspecto manejaba un detector de metales. El guarda dijo a Ricky cómo llegar a las oficinas administrativas y luego le hizo pasar entre los postes paralelos. Los zapatos de Ricky repiquetearon en el suelo del linoleo del vestíbulo. Era horario de clase de modo que avanzó casi en solitario entre hileras de taquillas de color gris. Sólo algún que otro alumno pasó apresurado a su lado. Al otro lado de la puerta que indicaba administración había una secretaria sentada a una mesa. Una vez que le explicó el motivo de su visita ella lo condujo a la oficina de la directora. Esperó fuera mientras la secretaria entró y luego aparecía en la puerta para hacerle pasar. Una mujer de mediana edad con una camisa blanca abrochada hasta la barbilla alzó los ojos del ordenador por encima de las gafas para dirigirle una mirada de maestra de escuela casi regañona. Parecía un poco desconcertada por su presencia y le señaló una silla mientras se desplazaba para situarse detrás de una mesa abarrotada de papeles. Ricky se sentó y pensó que aquel asiento habría sido utilizado sobre todo por alumnos atribulados, pillados en alguna fechoría o por padres consternados a los que se informaba de ello. —¿En qué puedo ayudarlo exactamente? —preguntó la directora sin rodeos. —Estoy buscando información —asintió Ricky. —Necesito detalles de una joven que estudió en este instituto a finales de los años 60. Su nombre era Claire Tyson. —Los expedientes académicos son confidenciales —replicó la directora. —Pero recuerdo a la joven —¿Lleva aquí mucho tiempo? —Toda mi carrera. Pero aparte de dejarle ver el anunario de 1967, no creo que pueda proporcionarle gran ayuda. —Como le he dicho, los expedientes son confidenciales. —Bueno, en realidad no necesito su expediente académico. —indicó Ricky que se sacó la carta del falso centro para el tratamiento del cáncer y se la entregó. —Lo que estoy buscando es alguien que pueda conocer a un familiar. La mujer leyó la carta con rapidez. Su expresión se suavizó. —Oh, exclamó a modo de disculpa. —Lo siento, no sabía. —Descuide. Es una posibilidad muy remota, pero cuando tienes una sobrina tan enferma, estás dispuesto a aferrarte a cualquier posibilidad, por remota que sea. —Por supuesto, dijo la mujer con rapidez. —Por supuesto que sí, pero no creo que quede ningún Tyson de la familia de Claire por aquí, por lo menos que yo recuerde y recuerdo a casi todo el mundo que cruza esas puertas. —Me sorprende que recuerde a Claire, comentó Ricky. Dejaba huella en más de un sentido. Por aquel entonces yo era su tutora de orientación profesional e ido subiendo de categoría. —Es evidente, dijo Ricky, pero recordarla, en especial después de tantos años. La mujer hizo un leve gesto como para interrumpir su pregunta. Se levantó y se dirigió a una estantería para coger un viejo anuario encuadernado en imitación piel correspondiente a 1967. Se lo dio a Ricky. Era un anuario de lo más típico, páginas y páginas de cándidas instantáneas de alumnos en actividades o juegos diversos, reforzadas con algo de prosa entusiasta. El grueso del anuario lo formaban los retratos formales de la última clase. Eran retratos de estudio de gente joven que intentaba parecer mayor y más seria de lo que era. Ricky repasó las imágenes hasta que llegó a Claire Tyson. Le costó un poco identificar a la mujer a la que había visto una década después con la muchacha del anuario. Llevaba el cabello más largo, que le caía ondulado sobre el hombro. Esbozaba una leve sonrisa, un poco menos forzada que la mayoría de sus compañeros de clase, con el tipo de expresión que adoptaría alguien que sabe un secreto. Leyó el texto junto a su foto. Relacionaba sus actividades extraescolares, francés, ciencias, el club de futuras amas de casa y la sociedad teatral. y los deportes que practicaba, voleibol y béisbol universitarios. También figuraban sus méritos académicos, que incluían ocho semestres en el cuadro de honor y una distinción del programa de becas al mérito escolar. Había una cita de cariz humorístico, pero que para Ricky tenía un tono algo premonitorio. Haz a los demás antes de que los demás tengan ocasión de hacerte a ti. Una predicción. Quiere vivir a tope y un vistazo a la bola de cristal adolescente. De aquí a diez años estará en Broadway o bajo él. La directora miraba por encima de su hombro. No tenía ninguna posibilidad, aseguró. ¿Perdone? Replicó Ricky y la palabra formó una pregunta. Era la hija única de una pareja bueno, difícil. Vivían en el límite de la pobreza. El padre era un tirano, quizá peor aún. Quiere decir, mostraba muchos signos clásicos de abusos sexuales. Hablé con ella a menudo cuando tenía sus ataques incontrolables de depresión. Lloraba y se ponía histérica. Después se quedaba tranquila, fría, casi ida, como si estuviera en otra parte, aunque estaba sentada conmigo en el despacho. Habría llamado a la policía si hubiera tenido alguna prueba, pero ella jamás admitió ante mí ningún abuso. En mi posición hay que ser prudente y entonces no sabíamos tanto sobre estas cosas como ahora. Por supuesto. Y, claro, sabía que huiría a la primera ocasión. ¿Ese chico un novio? Sí, estoy casi segura de que ya estaba embarazada cuando terminó aquella primavera. ¿Cómo se llamaba? ¿Vive todavía por aquí? Sería fundamental encontrarlo, ¿sabe? con eso del acervo genético. No entiendo la jerga de los médicos, pero... hubo un hijo, pero no sé qué pasó. No echaron raíces, aquí, eso seguro. El chico pensaba alisarse en la marina, aunque no sé si llegó a hacerlo, y ella se marchó a la universidad local. No creo que se casaran. Me la encontré una vez por la calle. Se paró para saludarme, pero nada más. Era como si ya no pudiera hablar sobre nada. Claire pasaba de sentirse avergonzada por una cosa a sentirse avergonzada por otra. Sin embargo, era brillante, maravillosa en un escenario. Podía interpretar cualquier papel, desde Shakespeare a ellos y ellas, y hacerlo muy bien. Tenía verdadero talento para la interpretación. Su problema era la realidad. Comprendo. Era una de esas personas a las que te gustaría ayudar, pero no puedes. Su empeño era encontrar a alguien que cuidara de ella, pero siempre encontraba a la persona equivocada, sin excepción. ¿Y el chico? ¿Daniel Collins? La directora tomó el anuario y ojeó unas páginas hacia atrás antes de devolvérselo a Ricky. Guapo, ¿eh? Volvía locas a las chicas. Jugaba a fútbol y a baloncesto, aunque no era ninguna estrella. Bastante listo, pero no se esforzaba en clase. El tipo de chico que siempre sabe dónde es la fiesta, dónde se obtiene alcohol o hierba o lo que sea, y al que no encuentran nunca. Uno de esos muchachos que salía de una para meterse en otra. Tenía a todas las chicas en el bolsillo, pero sobre todo a Claire. Era una de esas relaciones que sabes que solo pueden acabar mal, pero no puedes hacer nada. Veo que no le gustaba demasiado ese chico. ¿Por qué iba a gustarme? Era una especie de depredador y sin duda era bastante egoísta. Solo miraba por él mismo. ¿Tiene la dirección de su familia? La directora se sentó al ordenador y tecleó un nombre. Luego anotó un número en un trozo de papel que entregó a Ricky. Él asintió a modo de respuesta. ¿Piensa que la abandonó? Seguro, después de haberla utilizado. Esa o era lo que se le daba bien, utilizar a la gente y deshacerse de ella después. Si tardó un año o diez, no lo sé. Cuando te dedicas a este trabajo, llegas a pronosticar muy bien lo que ocurrirá a los chicos. Algunos te pueden sorprender, en un sentido u otro, pero no muchos. Señaló la predicción del anuario, en Broadway o bajo él. Ricky sabía cuál de esas dos alternativas se había hecho realidad. Los chicos siempre bromean cuando predicen, pero la vida no suele ser tan divertida, ¿verdad? Antes de dirigirse al hospital para veteranos del ejército, Ricky pasó por el motel para ponerse el traje negro. También recogió el objeto que había tomado prestado del departamento de teatro en la Universidad de New Hampshire. Se lo colocó en el cuello y se contempló en el espejo. El edificio del hospital tenía el mismo aspecto impersonal que el instituto. Era de ladrillo blanqueado, de dos plantas, como si lo hubiera dejado caer en un espacio abierto entre por lo menos seis iglesias distintas, según el cómputo de Ricky. Pentecostal, baptista, católica, congregacionalista, unitaria y metodista, episcopal africana, todas ellas con esos esperanzadores tableros de anuncios en el jardín de entrada que proclamaban una felicidad infinita ante la llegada inminente de Jesús o como mínimo el consuelo en las palabras de la Biblia, pronunciadas con fervor en un oficio diario y en los dos domingos. A Ricky, que había adquirido una saludable falta de respeto por la religión en su ejercicio profesional, le gustó bastante la juxtaposición del hospital para veteranos del ejército y las iglesias. Era como si la dura realidad de los abandonados, representada por el hospital, sirviera para equilibrar en cierta medida todo el optimismo que circulaba sin control en las iglesias. Se preguntó si Claire Tyson habría asistido con regularidad a la iglesia. Sospechaba que sí, dado el ambiente en que había crecido. Todo el mundo iba a la iglesia. El problema era que esa no impedía que los feligreses maltrataran a sus mujeres o a sus hijos los demás días de la semana, algo que estaba seguro de que Jesús desaprobaba si es que opinaba al respecto. El hospital para veteranos del ejército tenía dos mástiles con la bandera de Estados Unidos y la del estado de Florida, una junto a la otra, colgando lánguidamente en aquel calor impropio de finales de primavera. Había unos arbustos plantados sin ton ni son junto a la entrada y Ricky vio unos cuantos ancianos con batas andrajosas y en sillas de ruedas, sentados solos en un pequeño porche lateral bajo el sol de la tarde. No estaban en grupo, ni siquiera en parejas. Cada uno parecía funcionar en una órbita exclusiva, definida por la edad y la enfermedad. Avanzó y cruzó la entrada. El interior estaba en penumbra. Se estremeció. Los hospitales a los que había llevado a su mujer antes de morir eran claros, modernos, diseñados para reflejar todos los avances de la medicina. Eran sitios que parecían llenos del propósito de sobrevivir, o, como era su caso, de la necesidad de luchar contra lo inevitable, de robar días a la enfermedad como un jugador de fútbol americano que intenta ganar yardas por muchos defensas que lo planquen. Este hospital era todo lo contrario. Era un edificio en el peldaño inferior de la asistencia médica, donde los tratamientos eran tan anodinos y poco creativos como el menú diario. La muerte, tan regular y sencilla como el arroz blanco. Ricky sintió frío al adentrarse. Supo que era un lugar triste al que aquellos ancianos iban a morir. Vio a una recepcionista tras una mesa y se acercó. —Buenos días, padre —le dijo la mujer, afablemente. —¿En qué puedo servirle? —Buenos días, hija mía —contestó Ricky mientras se tocaba el alzacuellos que había tomado prestado del cuarto de atreso. —Qué calor para llevar el traje elegido por el señor —bromeó. —A veces me pregunto por qué el señor no elegiría una de esas bonitas camisas hawaianas de colores tan alegres en lugar de alzacuellos. —Prosiguió. —Sería más cómodo en días como este. La recepcionista soltó una carcajada. —¿En qué estaría pensando nuestro señor? —añadió. —He venido para ver a un paciente. Se llama Tyson. —¿Es pariente suyo, padre? —Pues no, hija mía, pero su hija me rogó que lo visitara cuando algún asunto de la iglesia me trajese aquí. Esta respuesta pareció colar, tal como Ricky había previsto. No creía que nadie de aquella zona de Florida fuera a rechazar nunca a un sacerdote. La mujer comprobó unos datos en el ordenador. Sonrió cuando el hombre apareció en pantalla. —¡Qué extraño! —comentó. —Aquí no consta ningún familiar vivo, ningún pariente próximo. —¿Estás seguro de que era su hija? —Han estado muy distanciados y ella le volvió la espalda hace tiempo. Ahora, con mi ayuda y la bendición del Señor, quizá exista la probabilidad de una reconciliación en su vejez. —Eso estaría bien, padre. Espero que así sea. De todos modos, ella debería figurar en nuestro ordenador. —Le diré que le envíe sus datos, aseguró Ricky. —Puede que él la necesite. —Que Dios la bendiga, hija mía, dijo Ricky, disfrutando de la hipocresía de sus palabras y de su relato, del mismo modo que en el escenario un actor disfruta de esos momentos llenos de tensión y alguna duda, pero vigorizados por el público. Después de tantos años pasados tras el diván, guardándose sus opiniones sobre la mayoría de las cosas, Ricky estaba ahora radiante por poder salir al mundo y mentir. —No parece que haya mucho tiempo para una reconciliación, padre. Me temo que el señor Tyson está en la unidad de desahuciados. —Lo siento, padre. —¿Está terminal? —Entonces puede que mi visita sea más oportuna de lo que esperaba. Tal vez pueda proporcionarle algo de consuelo para sus últimos días. —La recepcionista asintió. Señaló un plano esquemático del hospital. —Tiene que ir aquí. La enfermera de guardia le ayudará. Ricky recorrió el laberinto de pasillos que parecían descender a mundos cada vez más fríos y anodinos. Todo lo que había en el hospital le resultaba un poco raído. Le recordaba las distinciones entre las tiendas de ropa cara de Manhattan que conocía de sus días de psicoanalista y el mundo de segunda mano del ejército de salvación que había descubierto como empleado de mantenimiento en New Hampshire. En aquel hospital para veteranos del ejército nada era nuevo. Nada era moderno. Nada parecía funcionar debidamente. Todo tenía aspecto de usado. Hasta la pintura estaba descolorida y amarillenta. Le resultaba curioso caminar por un lugar que debería estar aseado y dedicado a la ciencia y tener la sensación de necesitar una ducha. La clase marginada de la medicina pensó y cuando pasó por las unidades de cardiología y pulmonar y junto a una puerta cerrada que indicaba psiquiatría el ambiente pareció volverse cada vez más decrépito y deteriorado hasta que llegó a la fase final una serie de puertas dobles con el rótulo unidad de desahuciados con las palabras mal alineadas. Ricky observó que el alzacuellos y el traje de clérigo cumplían su objetivo de modo impecable. Nadie le pidió ninguna identificación. Nadie pareció preguntarse qué hacía allí. Al entrar en la unidad vio un punto de enfermería y se acercó al mostrador, la enfermera de guardia una corpulenta mujer negra alzó los ojos hacia él. Ah, padre, dijo, me han avisado de que venía hacia aquí. El señor Tyson está en la habitación 300, la primera cama al entrar. Gracias, contestó Ricky. ¿Podría decirme qué tiene? La enfermera le entregó con diligencia un historial médico, cáncer de pulmón. Le quedaba poco tiempo y, en su mayoría, doloroso. Sintió un poco de compasión. Bajo la capa de ser serviciales, pensó, los hospitales hacen mucho por degradar. Eso era así, sin duda, en el caso de Calvin Tyson, que estaba conectado a varias máquinas y yacía incómodo en la cama, apuntalado con almohadas para ver el viejo televisor que colgaba entre su cama y la de su vecino. El aparato ofrecía una telenovela, pero el sonido estaba apagado. Además, la imagen se veía borrosa. Tyson estaba escuálido, casi esquelético. Llevaba puesta una mascarilla de oxígeno que le colgaba del cuello y levantaba de vez en cuando para respirar mejor. Su nariz estaba teñida del inconfundible tono azul del enfisema y sus descarnadas piernas desnudas se extendían en la cama como ramitas que una tormenta hubiera arrancado de un árbol y desparramado por la calzada. El hombre que ocupaba la cama de al lado estaba en una situación muy parecida y ambos resollaban en una agonía a dúo. Cuando Ricky entró, Tyson volvió la cabeza para mirarlo. No quiero hablar con ningún sacerdote dijo pero este sacerdote quiere hablar con usted sonrió Ricky con frialdad quiero que me dejen solo insistió Tyson Ricky lo observó según parece dijo con brío pronto va a estar solo toda la eternidad no tengo ninguna religión ya no Tyson sacudió la cabeza con dificultad y yo no voy a ofrecerle ninguna contestó Ricky por lo menos no como piensa Ricky cerró la puerta de la habitación vio que había unos auriculares para escuchar la televisión colgados en la pared rodeó los pies de la cama y observó al compañero de Tyson el hombre lo miró con una expresión indiferente Ricky le señaló los auriculares de su cama quiere ponérselos para que pueda hablar en privado con su vecino preguntó pero en realidad ordenó el hombre se encogió de hombros y se los colocó en las orejas con cierta dificultad bien dijo Ricky mientras se volvía hacia Tyson para preguntarle ¿sabe quién me ha enviado? ni idea dijo con voz ronca Tyson no queda nadie a quien yo le importe en eso se equivoca se acercó y se inclinó hacia el hombre agonizante para susurrarle con frialdad dígame la verdad viejo ¿cuántas veces se folló a su hija antes de que ella se marchara para siempre? Capítulo 26 El anciano sorprendido abrió unos ojos como platos levantó una mano huesuda que agitó en el reducido espacio entre Ricky y su tórax hundido como si pudiera alejar la pregunta pero estaba demasiado débil para hacerlo tosió se atragantó y tragó saliva antes de preguntar ¿qué clase de sacerdote es usted? Un sacerdote de la memoria contestó Ricky ¿qué quiere decir con eso? Las palabras del hombre eran apresuradas y atemorizadas recorrió la habitación y rápidamente con la mirada como si buscara a alguien que lo ayudara Ricky esperó antes de responder bajo los ojos hacia Kelvin Tyson que aterrado de repente se retorcía en la cama e intentó adivinar si tendría miedo de él o de la historia que parecía conocer sospechó que el viejo había pasado años solo sabiendo lo que había hecho y aunque las autoridades escolares los vecinos y su mujer hubieran sospechado de él seguramente se habría convencido de que era un secreto que solo compartía con su hija Ricky con su provocadora pregunta debía de parecerle una especie de ángel vengador el anciano alargó la mano para buscar el timbre que colgaba de un cable de la cabecera pero Ricky lo apartó de su alcance no vamos a necesitar esto aseguró nuestra conversación será en privado el viejo dejó caer la mano en la cama y agarró la mascarilla de oxígeno para aspirar bocanadas profundas con los ojos todavía desorbitados de miedo la mascarilla era anticuada verde y cubría la nariz y la boca con un plástico opaco en unas instalaciones modernas Tyson tendría un artilugio más pequeño sujeto entre los edificios de la nariz pero aquel hospital para veteranos del ejército era el tipo de sitio donde se envía el equipo viejo para que sea utilizado antes de desecharlo más o menos como muchos de los pacientes que ocupan aquellas camas Ricky apartó la mascarilla de oxígeno de la cara de Tyson ¿Quién es usted? preguntó el viejo temeroso tenía acento del sur Ricky pensó que había algo de infantil en el terror que asomaba a sus ojos soy un hombre con algunas preguntas dijo un hombre que busca algunas respuestas verá esto puede ser fácil o difícil depende de usted para su sorpresa no le costó nada amenazar a un anciano decrépito que había abusado de su única hija y que después había vuelto la espalda a sus nietos huérfanos usted no es ningún predicador dijo Tyson usted no trabaja para el señor en eso se equivoca aseguró Ricky y teniendo en cuenta que va a estar frente a él en cualquier momento quizás haría bien en pecar de creyente este argumento pareció tener algún sentido para el anciano que cambió de postura y asintió su hija empezó Ricky pero no pudo concluir la frase mi hija está muerta no era buena nunca lo fue no cree que usted tuvo algo que ver en eso usted no sabe nada Calvin Tyson sacudió la cabeza nadie lo sabe lo que ocurrió pero ya es historia Ricky lo miró a los ojos vio que se endurecían como el cemento que fragua de prisa bajo un sol riguroso efectuó una rápida valoración psicológica Tyson era un pedófilo despiadado impenitente e incapaz de comprender el daño que había causado a su hija y yacía ahí en su lecho de muerte seguramente más asustado por lo que esperaba que por lo que había hecho en el pasado decidió seguir ese camino para ver a dónde lo conducía puedo darle el perdón insinuó Ricky no hay ningún predicador tan poderoso gruñó el anciano con desdén correré el riesgo su hija Claire tuvo tres hijos dijo Ricky tras una pausa era una puta se marchó con ese de las prospecciones petrolíferas y después acabó en Nueva York eso la mató no yo cuando murió se pusieron en contacto con usted prosiguió Ricky era su pariente vivo más cercano alguien de Nueva York lo llamó para ver si se haría cargo de los niños para qué iba a querer esos bastardos mi hija nunca se casó yo no los quería Ricky observó a Calvin Tyson y pensó que debió de ser una decisión difícil de tomar para él por una parte no quería la carga económica de criar a los tres huérfanos de su hija pero por otra eso le habría proporcionado nuevas fuentes para saciar sus pervertidos impulsos sexuales eso debió de ejercer en él una seducción muy fuerte casi irresistible un pedófilo dominado por el deseo es una fuerza poderosa e imparable qué le haría rechazar una nueva fuente disponible de placer Ricky siguió contemplando al anciano y entonces en un instante lo supo Calvin Tyson tenía otros recursos los hijos de los vecinos en la misma calle a la vuelta de la esquina en un parque no lo sabía pero era cerca así que firmó unos documentos para darlos en adopción no sí porque quieres saberlo porque tengo que encontrarlos para qué Ricky echó un vistazo alrededor señaló con un ligero gesto la habitación del hospital ¿sabe quién lo echó a la calle? preguntó ¿sabe quién ejecutó la hipoteca de su casa y lo desalojó de modo que terminó aquí esperando solo la muerte? alguien compró la deuda sobre la casa a la sociedad hipotecaria comentó el anciano sacudiendo la cabeza no me dio la oportunidad de saldar la deuda cuando me atrasé en el pago de una cuota y ¡zas! me quedé en la calle ¿y qué le pasó entonces? los ojos del anciano se volvieron legañosos de repente llenos de lágrimas Ricky lo encontró patético pero refrenó cualquier sentimiento incipiente de lástima lo que Calvin Tyson había recibido era menos de lo que se merecía estaba en la calle enfermé me dieron una paliza ahora me estoy muriendo como usted ha dicho pues el hombre que lo condujo a esta cama es el hijo de su hija anunció Ricky Calvin Tyson abrió unos ojos como platos y meneó la cabeza ¿cómo es posible? él compró la deuda él lo desalojó lo más probable es que él organizara también que lo apalearan ¿lo violaron? Tyson meneó la cabeza eso es algo que Rumpelstiltskin no sabía pensó Ricky Claire Tyson no debió de contar ese secreto a sus hijos el viejo tuvo suerte de que Rumpelstiltskin no se molestara en hablar con los vecinos ni con nadie del instituto de secundaria me hizo todo eso ¿por qué? porque usted les dio la espalda a él y a su madre así que le pagó con la misma moneda todo lo malo que me ha ocurrido soy yo soy el viejo es obra de un hombre terminó Ricky por él el hombre que yo estoy intentando encontrar así que se lo preguntaré de nuevo firmó unos documentos para dar a los niños en adopción ¿verdad? Tyson asintió ¿recibió también dinero? un par de los grandes asintió otra vez el anciano ¿cómo se llamaba la pareja que adoptó a los tres niños? tengo un documento ¿dónde? en la caja de mis cosas en el armario señaló una taquilla de metal gris cubierta de arañazos Ricky la abrió y vio unas cuantas prendas raídas colgadas en perchas en el suelo había una caja de caudales barata el cierre estaba roto Ricky la abrió y revolvió con rapidez unos documentos viejos hasta que encontró unos sujetados con una goma elástica vio un sello del estado de Nueva York se metió los documentos en el bolsillo de la chaqueta no los va a necesitar dijo al anciano bajó los ojos hacia el hombre echado sobre las sucias sábanas de la cama del hospital y cuya bata apenas cubría su desnudez Tyson aspiró un poco más de oxígeno estaba pálido ¿sabe qué? dijo Ricky despacio con una crueldad que lo asombró ahora ya puede morirse creo que será mejor que se deprisa porque estoy seguro de que lo espera más dolor mucho más dolor tanto como el que usted causó en este mundo pero multiplicado por cien así que adelante muérase ¿qué va a hacer? preguntó Tyson su voz era un suspiro horrorizado con jadeos y resuellos provocados por la enfermedad que le carcomía a los pulmones encontrar a esos niños ¿por qué quiere hacer eso? porque uno de ellos también me mató a mí le espetó Ricky mientras se volvía para irse justo antes de la hora de cenar Ricky llamó a la puerta de una casa en buen estado de dos habitaciones en una calle tranquila bordeada de palmeras todavía llevaba la indumentaria sacerdotal lo que le daba un poco más de seguridad como si el alzacuellos le proporcionara un anonimato que desalentaría a cualquiera que pudiera hacer preguntas esperó hasta que la puerta se entrevió y vio a una mujer mayor la puerta se abrió un poco más cuando la mujer vio el traje clerical pero no salió de detrás de la mosquitera ¿sí? preguntó hola contestó Ricky con tono afable estoy intentando averiguar el paradero de un joven llamado Daniel Collins la mujer soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca para ocultar su sorpresa Ricky guardó silencio mientras observaba cómo la mujer se esforzaba en recobrar la compostura trató de interpretar los cambios que experimentó su rostro desde la impresión inicial hasta una dureza que contenía una terrible frialdad por fin su cara compuso una expresión rígida y su voz cuando pudo usarla pareció utilizar palabras arrancadas al invierno lo damos por perdido dijo unas lágrimas pugnaban por asomarle a los ojos y contradecían la fortaleza de su voz lo siento comentó Ricky todavía en un tono jovial que escondía su repentina curiosidad no entiendo a qué se refiere con perdido la mujer sacudió la cabeza sin contestar de modo directo miró su ropa de sacerdote y preguntó ¿por qué busca a mi hijo padre? Ricky sacó la carta falsa y supuso que la mujer no la leería con tanta atención como para cuestionarla cuando ella fue a ojear el documento él empezó a hablar para que no pudiera concentrarse en lo que leía distraerla para que no le hiciera preguntas no parecía una tarea difícil verá señora Collins correcto la parroquia está intentando encontrar a alguien que pueda ser donante de médula para esta joven que es pariente lejana suya ¿ve el problema? le pediría que se hiciera un análisis de sangre pero supongo que supera la edad límite para la donación de médula tiene más de 60 años ¿verdad? Ricky no tenía idea de si la médula ósea dejaba de ser viable a ninguna edad así que hizo una pregunta ficticia para una respuesta que era evidente la mujer alzó los ojos de la carta para responder y Ricky aprovechó para arrebatársela de las manos esta carta incluye mucha terminología médica comentó se lo puedo explicar si lo prefiere ¿podríamos sentarnos? la mujer asintió a regañadientes y abrió del todo la puerta Ricky entró en una casa que parecía tan frágil como su anciana ocupante estaba llena de objetos y figuritas de porcelana jarrones vacíos y adornos y el olor aserrado superaba el aire viciado del aparato de aire acondicionado que funcionaba con un golpeteo que le hizo suponer que tendría alguna pieza suelta encima de la moqueta había alfombrillas de plástico y en el sofá una funda también de plástico como si la mujer temiera ensuciar algo daba la impresión de que todo tenía su lugar en aquella casa y de que la mujer que vivía en ella notaría al instante cualquier objeto fuera de su sitio aunque solo fuese unos milímetros el sofá chirrió cuando él se sentó podría localizar a su hijo verá podría ser compatible dijo Ricky que cada vez que cada vez mentía con mayor facilidad está muerto indicó la mujer con más frialdad muerto pero ¿cómo? muerto para todos nosotros la señora Collins sacudió la cabeza muerto para mí muerto y despreciado solo nos ha causado sufrimiento padre lo siento ¿cómo ocurrió? todavía no ha ocurrido aclaró la mujer sacudiendo de nuevo la cabeza pero será muy pronto creo Ricky se recostó lo que provocó el mismo chirrido me parece que no acabo de entenderla dijo la mujer se agachó y tomó un álbum de recortes de un estante bajo una mesilla de centro lo abrió y pasó unas páginas Ricky pudo atisbar artículos periodísticos sobre deportes y recordó que Daniel Collins era deportista en el instituto había una fotografía de su graduación seguida de una página en blanco la mujer se detuvo en ella y le pasó el álbum vuelva a esa página dijo con amargura centrado en una sola hoja del álbum figuraba un único artículo del Tampa Tribune el tribunal regresaba hombre detenido tras una muerte en un bar había pocos detalles aparte de que habían detenido a Daniel Collins hacía poco más de un año acusado de homicidio después de una pelea en un bar en la página adyacente otro titular el estado pedirá la pena de muerte para el homicida del bar este artículo recortado y pegado en el centro de otra página iba acompañado de una fotografía de un Daniel Collins de mediana edad mientras era conducido esposado a un juzgado Ricky echó un vistazo al artículo del periódico los hechos del caso parecían bastante simples dos borrachos se habían peleado uno de ellos había salido a la calle y esperado a que el otro hiciera lo mismo empuñando un cuchillo según la fiscalía el asesino Daniel Collins había sido detenido en la escena del crimen inconsciente borracho con el cuchillo ensangrentado cerca de la mano y la víctima a unos metros de distancia el periódico insinuaba que la víctima había sido eviscerada con particular crueldad antes de robarle al parecer después de haberle asesinado y robado el dinero Collins se había tomado otra botella de whisky y al final se había caído inconsciente en la misma escena del crimen un caso clarísimo leyó artículos más breves sobre un juicio y una sentencia Collins había afirmado que no era consciente del crimen porque había bebido mucho esa noche no era una coartada demasiado buena y no había convencido al jurado sus miembros sólo deliberaron 90 minutos tardaron un par de horas más en recomendar la pena de muerte después de que la misma justificación se presentara como atenuante y fuera denegada una muerte oficial clara envuelta y servida del mundo menos agradable Ricky alzó los ojos la anciana sacudía la cabeza mi querido muchacho se lamentó lo perdí primero por culpa de esa zorra después por culpa de la bebida y ahora está en el corredor de la muerte ¿han fijado la fecha? no respondió la anciana su abogado dice que pueden apelar lo va a intentar en un juzgado y en otro no lo entiendo demasiado bien lo único que sé es que mi muchacho dice que él no lo hizo pero eso no sirvió de nada dirigió una mirada llena de dureza al alzacuellos que llevaba Ricky en este estado todos amamos a Jesús y la mayoría de la gente va a la iglesia de los domingos pero cuando la biblia dice no matarás no parece aplicarse a nuestros tribunales ni a los nuestros ni a los de Georgia o Texas son un mal sitio para cometer un delito en el que muera alguien padre me gustaría que mi chico lo hubiera tenido en cuenta antes de joger ese cuchillo y meterse en esa pelea ¿y él dice que es inocente? sí dice que no recuerda nada de la pelea dice que se despertó cubierto de sangre y con ese cuchillo al lado cuando un policía lo tocó con la porra supongo que no recordar no es una defensa muy buena Ricky volvió la página pero no había nada supongo que tengo que guardar una página comentó la mujer para un último artículo espero haber muerto antes de que llegue ese día porque no quiero verlo sacudió la cabeza y añadió ¿sabe una cosa padre? que esto siempre me ha molestado cuando mi chico consiguió aquella victoria contra el Southside High en el campeonato municipal publicaron su foto en la portada pero todos estos artículos en Tampa donde nadie sabía gran cosa sobre mi chico eran artículos pequeños en el interior del periódico donde apenas nadie los ve en mi opinión si vas a arrebatar la vida a un hombre en un tribunal deberías darle más importancia debería ser especial y aparecer en portada pero no lo es solo es otro articulito que figura junto a la noticia de alcantarilla rota y a la sección de jardinería es como si la vida ya no fuera importante se levantó y Ricky la imitó hablar sobre esto me enferma el corazón padre y no encuentro consuelo en ninguna palabra ni siquiera en la biblia creo que debería abrir su corazón a la bondad que recuerda hija mía y de ese modo podrá consolarse Ricky pensó que en su intento de sonar como un sacerdote sus palabras resultaban trilladas e inútiles que era más o menos lo que quería aquella mujer había criado a un muchacho que era según todas las apariencias un verdadero hijo de puta que había empezado su lamentable vida seduciendo a una compañera de clase arrastrándola con él unos años para después abandonarla a ella y a sus hijos y terminando matando a un hombre por ninguna razón que no fuera el exceso de alcohol si había algo positivo en la vida tonta e inútil de Daniel Collins él todavía no lo había visto este cinismo que le bullía en su interior quedó más o menos confirmado por las palabras que dijo a continuación la anciana la bondad terminó con esa chica cuando se quedó embarazada de mi hijo por primera vez él se arruinó la vida para siempre ella lo sedujo usó toda la astucia de una mujer lo atrapó y después lo utilizó para marcharse de aquí ella tuvo la culpa de todos los problemas que tuvo mi hijo para ser alguien para abrirse camino en el mundo la voz de la mujer no dejaba lugar a la duda era fría abrupta y estaba totalmente aferrada a la idea de que su adorado hijo no había tenido nada que ver en los problemas que había encontrado en la vida y Ricky el antiguo psicoanalista sabía que existían pocas probabilidades de que ella advirtiese su culpabilidad creamos y después cuando la creación sale mal queremos culpar a otros cuando normalmente somos nosotros los responsables pensó pero usted cree que es inocente preguntó Ricky sabía la respuesta y no dijo del crimen porque la anciana creía que su hijo era inocente de todo por supuesto si él lo dijo yo le creo sacó del álbum de recortes la tarjeta de un abogado y se le entregó a Ricky un abogado de oficio de Tampa observó el nombre y el teléfono y dejó que la mujer lo acompañara a la puerta ¿sabe qué ocurrió con los tres niños? ¿sus nietos? preguntó Ricky mientras hacía un gesto con la carta falsa los dieron en adopción según hoy contestó ella sacudiendo la cabeza Danny firmó algún documento cuando estaba en la cárcel en Texas lo pillaron robando pero no me lo creí estuvo un par de años en la cárcel no volvimos a saber de ellos supongo que ya habrán crecido pero nunca he visto a ninguno de modo que no es como si pensara en ellos Danny hizo bien en darlos en adopción cuando esa mujer murió él solo no podía criar a tres niños a los que apenas conocía y yo tampoco podía ayudarle al estar aquí sola y enferma así que se convirtieron en el problema de otras personas y en los hijos de otras personas como dije nunca supimos nada de ellos Ricky sabía que esta última afirmación no era cierta ¿sabe por lo menos sus nombres? preguntó la mujer negó con la cabeza la crueldad de ese gesto casi le sacudió como un puñetazo y supo de dónde había sacado el joven Daniel Collins su egoísmo al sol de última tarde permaneció un momento en la acera preguntándose si el alcance de Rumpelstiltskin sería tal que hubiera llevado a Daniel Collins al corredor de la muerte suponía que sí lo que no sabía era cómo Capítulo 27 Ricky regresó a New Hampshire y a la vida como Richard Lively todo lo que había averiguado en su viaje a Florida la inquietaba dos personas habían marcado la vida de Claire Tyson en momentos críticos una la había abandonado junto a sus hijos y estaba ahora en una celda del corredor de la muerte clamando por su inocencia en un estado célebre por prestar oídos sordos a tales protestas la otra había vuelto la espalda a la hija de la que había abusado y a los nietos que necesitaban ayuda y años después la habían echado a la calle con la misma crueldad y estaba ahora condenada a resollar sus últimos días en un corredor de la muerte distinto pero igual de implacable Ricky amplió la ecuación que empezaba a formarse en su cabeza el novio de Claire Tyson en Nueva York había muerto de una paliza con una R sangrienta grabada en el pecho el perezoso doctor Starks que debido a su indecisión no había prestado ayuda a una angustiada Claire Tyson fue obligado a suicidarse después de que todos los recursos que podían proporcionarle ayuda hubieran sido sistemáticamente destruidos tenía que haber más eso le heló el corazón al parecer Rumpelstiltskin había planeado varias venganzas siguiendo un simple principio a cada cual según quién era los delitos por omisión eran juzgados y las sentencias ejecutadas años más tarde el novio que sólo era un matón y un criminal había sido tratado de una forma acorde a su condición el abuelo que no había atendido las súplicas de su descendencia había sido castigado en consonancia a Ricky le pareció un método muy original de infligir el mal su propio juego había sido planeado teniendo en cuenta su personalidad y formación los demás habían sido tratados con mayor brutalidad porque procedían de mundos donde ese rasgo prevalecía otra cosa parecía evidente en la mente de Rumpelstiltskin no existía plazo de prescripción al final los resultados parecían idénticos un camino implacable de muerte o perdición y cualquiera que se encontrase en medio como el desventurado señor Zimmerman o la detective Riggins era considerado un impedimento que se eliminaba sumariamente con la misma compasión que se concedería a un mosquito posado en el brazo Ricky se estremeció al comprenderlo paciente dedicado y despiadado que Rumpelstiltskin era en realidad empezó a elaborar una pequeña lista de personas que quizá tampoco hubieran ayudado a Claire Tyson y a sus tres hijos pequeños cuando lo necesitaban habría habido un casero en Nueva York que exigiera el alquiler a la indigente en ese caso seguramente estaría en el arroyo sin saber qué le había pasado a su edificio un asistente social que no la hubiera incluido en un programa de ayuda seguramente se habría arruinado y se vería ahora obligado a solicitar su inclusión en ese mismo programa un sacerdote que le hubiera sugerido que la plegaria podría llenar un estómago vacío lo más seguro es que para entonces estuviera rezando para sí mismo le costaba imaginarse lo lejos que la venganza de Rumpelstiltskin habría llegado qué le habría ocurrido al empleado de la compañía eléctrica que hubiera cortado la luz de su casa por impago no sabía con exactitud dónde habría trazado Rumpelstiltskin su línea divisoria para separar a las personas que consideraba culpables de las demás aún así estaba seguro de algo varias personas no habían estado a la altura tiempo atrás y ahora estaban pagando por ello seguramente ya habían pagado todas las personas que no habían ayudado a Claire Tyson provocando que su única opción fuese suicidarse desesperada era el concepto más aterrador de justicia que Ricky había imaginado nunca asesinatos tanto del cuerpo como del alma desde que Rumpelstiltskin había aparecido en su vida había tenido miedo a menudo antes era un hombre de rutina y percepción ahora nada era sólido y todo era inestable el miedo que sentía ahora era distinto algo que le costaba catalogar pero le dejaba la boca seca y un regusto amargo como analista había vivido las ansiedades intrincadas y frustraciones debilitantes de sus pacientes adinerados pero estos resultaban ahora uniformemente insignificantes y patéticamente autocompasivos el alcance de la furia de Rumpelstiltskin lo dejaba estupefacto y a la vez tenía todo el sentido del mundo el psicoanálisis enseña una cosa nada de lo que ocurre está aislado un solo acto malo puede tener toda clase de repercusiones se acordó de los chismes de movimiento continuo que algunos de sus colegas tenían en su escritorio una serie de cojinetes de bola colgaban en fila un de modo que si podías mover uno haciéndolo chocar contra el siguiente la fuerza provocaba que solo el último de la línea se desplazara como un péndulo dando inicio a un movimiento de vaivén perpetuo en los cojinetes de los extremos que solo se detenía si ponías la mano en medio la venganza de Rumpelstiltskin de la que él solo había sido una parte era como esos chismes había otros muertos otros destruidos solo él con toda probabilidad veía la totalidad de lo ocurrido movimiento continuo Ricky sintió un gélido escalofrío todos esos crímenes se situaban en un nivel definido por la impunidad qué detective qué autoridad policial podría vincularlos nunca entre sí lo único que las víctimas tenían en común era una relación con una mujer que llevaba muerta 20 años pensó que eran crímenes en serie con un hilo tan invisible que desafiaba toda lógica como el policía que le había explicado alegremente lo de la R grabada en el pecho de Rafael Johnson siempre había alguien con más probabilidades de cargar con la culpa que el etéreo señor R las razones de su propia muerte eran de lo más evidentes una carrera destrozada una casa destruida una mujer fallecida unas finanzas arruinadas relativamente sin amigos e introspectivo ¿por qué no iba a suicidarse? y había otra cosa que le resultaba muy clara si Rumpler-Sterskin averiguaba que se había escapado si tan solo sospechaba que seguía respirando el aire de este planeta le seguiría la pista con renovada furia Ricky no creía que fuera a tener la oportunidad de participar en ningún otro juego también sabía lo fácil que sería cargarse a su nueva identidad Richard Lively era una persona insignificante su mismo anonimato convertía su probable muerte rápida y brutal en algo muy fácil Richard Lively podía ser ejecutado a plena luz del día y ningún policía de ninguna parte podría establecer las conexiones necesarias que le condujeran hasta Ricky Starks y hasta alguien apodado Rumpler-Sterskin lo que averiguarían sería que Richard Lively no era Richard Lively y acto seguido pasaría a ser un individuo no identificado enterrado sin demasiadas ceremonias y sin lápida quizá algún inspector se preguntaría por un momento quién sería en realidad pero agobiado de trabajo olvidaría pronto la muerte de Richard Lively para siempre lo que tanta seguridad daba a Ricky lo volvía a sí mismo del todo vulnerable así que a su vuelta a New Hampshire reanudó las simples rutinas de su vida en Durham con un entusiasmo febril era como si quisiera abandonarse por entero a la monótona regularidad de levantarse cada mañana e ir a trabajar con el resto de los empleados de mantenimiento de la universidad de fregar suelos limpiar lavabos abrillantar pisos y cambiar bombillas intercambiar bromas con los compañeros de trabajo y especular sobre las posibilidades de los Red Sox la temporada siguiente se movía en un mundo normal y mundano que parecía pedir a gritos que lo pintaran con los azules pálidos y los verdes claros institucionales una vez mientras aplicaba una limpiadora de vapor a la moqueta de la facultad descubrió que la sensación de la máquina que zumbaba y vibraba en sus manos y de la franja de alfombra limpia que creaba le resultaba casi hipnóticamente agradable era como si en la nueva simplicidad de este mundo pudiera dejar atrás quien había sido era una situación extrañamente satisfactoria soledad un trabajo que resumaba rutina y regularidad y las noches que atendía a la centralita del teléfono de la esperanza donde recordaba sus técnicas de terapeuta para dar consejo y tender la mano de una forma modesta y sencilla descubrió que no echaba demasiado de menos la dosis diaria de angustia frustración y cólera que caracterizaba su vida de analista se preguntó si la gente que había conocido o incluso su mujer lo reconocería de modo extraño Ricky creía que Richard Lively estaba más cerca de la persona que quería ser más cerca de la persona que se encontraba a sí misma durante los veranos en Cape Cod de lo que había estado nunca el doctor Starks al tratar a los ricos poderosos y neuróticos el anonimato es atractivo pensó pero escurridizo cada segundo que se obligaba a sentirse cómodo sintiendo Richard Lively el personaje vengativo de Frederick Lazarus gritaba órdenes contradictorias reanudó los ejercicios físicos y pasó las horas libres perfeccionando su puntería en el local de tiro a medida que el tiempo seguía mejorando con el consiguiente calor y estallido de colores decidió que necesitaba añadir técnicas de prácticas al aire libre a su repertorio así que se inscribió con el nombre de Frederick Lazarus a un curso de orientación que daba una compañía de excursionismo y camping en cierto sentido se había triangulado a sí mismo del mismo modo en que uno conoce su situación cuando se pierde en el bosque tres columnas la persona que era antes la persona en que se había convertido y la persona que necesitaba ser por la noche sentado solo en la penumbra de su habitación alquilada mientras una única lámpara de mesa apenas recortaba las sombras se preguntó si podría dejar todo atrás abandonar cualquier conexión emocional con el pasado y lo que le había ocurrido y convertirse en un hombre de sencillez absoluta vivir de sueldo en sueldo obtener placer de la rutina básica redefinirse dedicarse a pescar o cazar incluso solo a leer relacionarse con la menor gente posible vivir de modo monacal y en una soledad de ermitaño dejar atrás 53 años de vida y convencerse de que todo se había reiniciado de cero el día en que había prendido fuego a su casa de Cape Cat era algo parecido al zen y tentador podía evaporarse del mundo como un charco de agua un día soleado y caluroso y elevarse hacia la atmósfera esta posibilidad era casi tan aterradora como su alternativa le pareció que había llegado el momento en que tenía que tomar una decisión como para Ulises su nombre informático su camino estaba entre Silla y Cariptis cada opción tenía costes y riesgos por la noche en su modesta habitación alquilada de New Hampshire extendió sobre la cama todas las notas que tenía sobre el hombre que le había obligado a abandonar su vida retazos de información pistas y direcciones que podía seguir o no o bien iba a perseguir al hombre que le había hecho eso con lo que se arriesgaba a ponerse al descubierto o bien iba a olvidarse de todo y llevar la vida que pudiera con lo que ya había establecido se sintió un poco como un explorador español del siglo XV contemplando vacilante en la cubierta de una carabela la enorme extensión del océano y acaso un nuevo e incierto mundo más allá del horizonte entre el material diseminado estaban los documentos que se había llevado del lecho de muerte del viejo Tyson en el hospital en ellos figuraban los nombres de los padres adoptivos que habían acogido a los tres niños hacía 20 años sabía que ese era el paso siguiente la decisión era darlo o no una parte de él insistía en que podía ser feliz como Richard Lively encargado de mantenimiento Durham era una ciudad agradable sus caseras eran amables pero otra parte de él veía las cosas de otro modo el doctor Frederick Starks no se merecía morir no por lo que había hecho aunque estuviera mal en un momento de indecisión y de dudas era innegable que podía haberlo hecho mejor con Claire Tyson podría haberle tenido la mano y tal vez ayudarla a encontrar una vida que valiera la pena vivir desde luego Ricky había tenido esa oportunidad y no la había aprovechado Rumpelstiltskin no se equivocaba en eso pero su castigo excedía con crece su culpabilidad y esa idea enfurecía a Ricky yo no la maté susurró creía que aquella habitación era tanto un ataúd como un bote salvavidas se preguntó si podría inspirar aire que no supiera a duda qué clase de seguridad le ofrecía esconderse para siempre sospechar siempre que cualquier persona al otro lado de una ventana era el hombre que lo había llevado al anonimato era una idea terrible el juego de Rumpelstiltskin no terminaría nunca para él Ricky nunca sabría nunca estaría seguro nunca tendría un momento de paz sin preguntas tenía que encontrar una respuesta tomó los papeles de la cama quitó la goma elástica de los documentos de adopción con tanta rapidez que emitió un chasquido muy bien se dijo en voz baja a sí mismo y a todos los fantasmas que pudieran estar escuchándolo el juego vuelve a empezar los servicios sociales de Nueva York habían colocado a los tres niños en sucesivos hogares de acogida los primeros seis meses tras la muerte de su madre hasta que los adoptó una pareja que vivía en Nueva Jersey un informe de un asistente social afirmaba que había sido difícil colocar a los niños que salvo en su último y no identificado hogar de acogida se mostraban indisciplinados ariscos groseros en cada lugar el asistente recomendaba terapia en especial para el mayor el informe estaba redactado en un lenguaje sencillo y burocrático con intención de cubrirse las espaldas sin la clase de detalles que podría haber indicado a Ricky algo sobre el niño que se había convertido en el hombre que había destruido su vida averiguó que la diócesis episcopal de Nueva York se había encargado de la adopción a través de su ala benéfica no había constancia de ningún intercambio de dinero pero Ricky supuso que lo había habido había copias de documentos legales de renuncia a todo derecho sobre los niños firmados por el viejo Tyson y un documento firmado por Daniel Collins durante su estancia en la cárcel en Texas Ricky observó la simetría de ese elemento Daniel Collins había rechazado a sus tres hijos cuando estaba en prisión años después había vuelto a ella bajo la escabrosa batuta de Rumpelstiltskin Ricky pensó que fuera como fuese que el hombre que había sido rechazado de niño lo hubiera conseguido debía de haberle proporcionado una satisfacción increíble la pareja que había adoptado a los tres niños abandonados eran Howard y Martha Jackson que vivían en West Windsor una urbanización de clase media a unos kilómetros de Princeton pero no se ofrecía más información sobre ellos habían adoptado a los tres niños lo que interesó a Ricky cómo habían logrado permanecer juntos suscitaba interrogantes tan poderosos como por qué no los habían separado los niños eran Luke de 12 años Matthew de 11 y Johanna de 9 Ricky reparó en que eran nombres bíblicos dudaba que esos nombres hubieran seguido relacionados con los niños hizo algunas búsquedas informáticas pero no obtuvo resultados eso lo sorprendió le parecía que debería haber alguna información disponible en internet comprobó las páginas blancas electrónicas y encontró muchos Jackson en Nueva Jersey pero ninguno que encajara con los nombres que aparecían en los documentos solo tenía la dirección que figuraba en ellos y eso significaba que había una puerta a la que podía llamar era su única opción se planteó usar el traje de sacerdote y aquella carta falsa sobre el cáncer pero decidió que ya habían cumplido su misión una vez y que era mejor reservarlos para otra ocasión en lugar de eso se dejó crecer una barba irregular compró en internet una identificación falsa de una agencia inexistente de detectives privados otra visita nocturna al departamento de teatro le proporcionó una barriga postiza una especie de cojín que podía sujetarse bajo la camiseta y que le daba el aspecto de pesar unos 20 kilos más de lo que su esbelta figura pesaba en realidad para su alivio también encontró un traje marrón que se ajustaba a su nueva silueta en las cajas de maquillaje consiguió un poco de ayuda adicional metió todos los objetos en una bolsa de plástico y se los llevó a casa cuando llegó a su habitación añadió a la bolsa la pistola semiautomática y dos cargadores alquiló un coche de cuatro años en la agencia rent a rect local que solía trabajar con estudiantes sin hacer preguntas el empleado anotó los datos del carné de conducir falso que Ricky le mostró el siguiente viernes por la noche cuando terminó su turno en el departamento de mantenimiento Ricky condujo hacia el sur hacia Nueva Jersey dejó que la noche lo envolviera mientras los kilómetros zumbaban bajo las ruedas del coche con rapidez y regularidad siempre a 10 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad cuando bajó la ventanilla sintió un soplo de aire cálido y pensó que el verano volvía a acercarse con rapidez si hubiese estado en la ciudad habría empezado a conducir a sus pacientes hacia alguna certeza a la que pudieran aferrarse cuando llegaran las vacaciones de agosto unas veces lo conseguía otras no recordó sus paseos por la ciudad a finales de la primavera y principios del verano y cómo el estallido de vegetación y flores parecía derrotar las torres de ladrillo y hormigón que constituían Manhattan en su opinión era la mejor época de la ciudad pero efímera ya que enseguida era sustituida por un calor y una humedad agobiantes duraba sólo lo suficiente para ser fascinante pasaba de la medianoche cuando bordeó la ciudad al cruzar el puente George Washington lanzó una mirada hacia atrás por encima del hombro incluso a altas horas de la madrugada Nueva York parecía resplandecer el Upper Whitside se alejaba de él y sabía que ahí mismo estaba el hospital Columbia Presbyterian y la clínica donde había trabajado una temporada hacía tantos años ajeno a las consecuencias de su proceder mientras dejaba atrás los peajes y llegaba a New Jersey lo embargó una curiosa mezcla de emociones era como si se encontrase atrapado en un sueño en una de esas series de imágenes y acontecimientos inquietantes y tensos que ocupan el inconsciente y rayan en la pesadilla y estuviera saliendo de él le pareció que la ciudad representaba todo lo que él era el coche que vibraba mientras conducía por la autopista representaba aquello en lo que se había convertido y la obscuridad que tenía delante lo que podría llegar a ser un cartel de habitaciones libres en un motel Econo en la carretera 1 le llamó la atención y se detuvo el recepcionista de noche era un indio o pakistaní de ojos grises con una pegatina que lo identificaba como Omar que pareció un poco molesto cuando se vio interrumpido por la llegada de Ricky le dio un plano de la zona antes de volver a su silla a unos libros de química y a un termo con algún líquido caliente por la mañana Ricky pasó un rato en el lavabo de la habitación para pintarse con el maquillaje teatral un moratón y una cicatriz falsos junto al ojo izquierdo le añadió un tono rojo violáceo que seguro que atraería la atención de cualquiera con quien hablara psicología bastante elemental pensó así como en Pensacola la gente no recordaría quién era sino lo que era aquí sus ojos se dirigían inexorablemente hacia la imperfección facial sin fijarse en los detalles de su cara propiamente dichos la barba rala contribuía también a ocultar sus facciones la barriga postiza colocada bajo la camiseta se añadía al retrato deseó haber conseguido además unas alzas para los zapatos pero pensó que podría probar eso en el futuro tras ponerse el traje se metió la pistola en el bolsillo junto con el cargador de recambio la dirección a la que se dirigía suponía un paso importante hacia el hombre que había querido su muerte por lo menos eso esperaba la zona que recorrió en coche le pareció sometida a una especie de pugna era un paisaje básicamente llano verde entrecruzado por carreteras que seguramente habrían sido rurales y tranquilas tiempo atrás pero que ahora parecían soportar el peso del urbanismo a gran escala pasó ante varios complejos de viviendas que comprendían desde casas de clase media de dos y tres habitaciones hasta mansiones lujosas con pórticos y columnas con piscinas y garajes de tres coches para los inevitables BMW Range Rover y Mercedes viviendas de ejecutivos pensó lugares impersonales para hombres y mujeres que ganan dinero y lo ganan con la mayor rapidez posible y que piensan que de algún modo eso tiene sentido la mezcla de lo viejo y lo nuevo era desconcertante era como si esta parte del estado no pudiera decidir qué era y qué quería ser supuso que los antiguos propietarios de granjas y los actuales empresarios y corredores no se llevarían demasiado bien la luz del sol llenaba el parabrisas y bajó la ventanilla le pareció un día perfecto cálido y repleto de augurios primaverales notaba el peso de la pistola en el bolsillo de la chaqueta y pensó que él en cambio se llenaría de fríos pensamientos invernales encontró un buzón junto a una carretera secundaria en medio de unos terrenos de labranza que concordaban con la dirección que tenía vaciló sin saber qué esperar en el camino de entrada sólo había un cartel criadero de perros la seguridad es lo primero alojamiento cepillado y adiestramiento sistemas de seguridad totalmente naturales junto a esta frase había una imagen de un rottweiler y Ricky intuyó sentido del humor en ello siguió el camino de entrada bajo el docel que formaban los árboles después subió por un camino circular hasta una casa de una sola planta estilo años 50 con fachada de ladrillo se habían añadido elementos a la construcción en varias fases con una parte de madera blanca que conectaba con un laberinto de jaulas de alambrada en cuanto se detuvo y bajó del coche lo resubió una cacofonía de ladrillos el olor a excrementos lo impregnaba todo favorecido por el calor y el sol de última hora de la mañana a medida que avanzaba el barullo fue aumentando en la parte añadida un cartel indicaba oficinas un segundo cartel similar al de la entrada adornaba la pared en una jaula cercana un gran rottweiler negro fornido de más de 40 kilos se levantó sobre las patas traseras enseñando los dientes de todos los perros que había en aquella perrera y Ricky podía ver decenas moviéndose corriendo midiendo las dimensiones de su encierro este parecía el único tranquilo el animal lo observó con atención como si lo estuviera midiendo lo que según cabía suponer estaba haciendo en las oficinas había un hombre de mediana edad sentado tras una vieja mesa metálica el aire estaba cargado de hedora orina el hombre era delgado calvo larguirucho con unos antebrazos gruesos que Ricky imaginó que el manejo de los animales había musculado enseguida lo atiendo dijo estaba tecleando números en una calculadora no se preocupe me espero contestó Ricky observó cómo marcaba unas cifras más y cómo sonreía al ver el total el hombre se levantó y se acercó a él ¿en qué puedo servirle? preguntó caramba parece que ha tenido problemas Ricky asintió y bromeó ahora es cuando me tocaría decir tendría que ver cómo quedó el otro y a mí creerlo rió el criador de perros bueno usted dirá aunque me permito comentarle que si hubiera tenido a Brutus a su lado no habría habido pelea no señor ¿es Brutus el perro de la jaula junto a la puerta? lo ha adivinado desanima al más pintado y ha engendrado unos cuantos cachorros que podrán ser adiestrados en un par de semanas gracias pero no el criador de perros pareció confundido Ricky sacó la falsa identificación de detective privado el hombre la observó un instante y comentó supongo que no está buscando un cachorro ¿verdad señor Lazarus? no bueno ¿en qué puedo ayudarle? hace algunos años vivía aquí una pareja Howard y Martha Jackson el hombre se puso rígido y su aspecto cordial desapareció sustituido por un recelo repentino que se vio acentuado por el paso atrás que dio casi como si aquellos nombres le hubieran dado un empujón en el pecho su voz adoptó un tono cauteloso ¿por qué está interesado en ellos? ¿eran parientes suyos? compré la finca a sus sucesores de eso hace mucho tiempo ¿sus sucesores? murieron ¿murieron? exacto ¿por qué está interesado en ellos? estoy interesado en sus tres hijos el hombre vaciló de nuevo como como se hizo pesar a las palabras de Ricky no tenían hijos murieron sin descendencia solo un hermano que vivía cerca de aquí él fue quien me vendió la finca yo la arreglé muy bien y convertí su negocio en algo rentable pero no había hijos nunca los hubo se equivoca aseguró Ricky lo sabía adoptaron a tres huérfanos a través de la diócesis episcopal de Nueva York no sé de dónde ha sacado esa información pero no es así los Jackson no tenían familia directa salvo ese hermano que me vendió la finca era solo el matrimonio y murieron juntos no sé de qué está hablando y creo que puede que ni siquiera usted mismo lo sepa ¿juntos? ¿cómo? eso no fue asunto mío y creo que tampoco suyo pero sabe la respuesta ¿verdad? todos los que vivían aquí saben la respuesta puede verlo en los periódicos o quizá ir al cementerio están enterrados carretera arriba pero usted no va a ayudarme pues no qué clase de detective privado es usted ya se lo dije contestó Ricky uno que está interesado en los tres hijos que los Jackson adoptaron en mayo de 1980 y yo ya le dije que no ha habido ningún hijo adoptado ni de otra clase así pues qué le interesa en realidad mi cliente necesita algunas respuestas el resto es confidencial repuso Ricky el hombre entrecerró los ojos e hirguió los hombros como si la impresión inicial hubiese dado paso a la agresividad un cliente alguien le paga para que venga aquí a hacer preguntas tiene tarjeta un número al que pueda llamarlo por si por casualidad recordara algo soy forastero las las líneas telefónicas van de un estado a otro hombre el criador de perros siguió observando a Ricky cómo puedo ponerme en contacto con usted dónde le localizo si necesito hacerlo era el turno de Ricky de ser precavido qué cree que va a recordar que no recuerde ahora preguntó la voz del hombre adquirió por fin una frialdad absoluta ahora lo estaba midiendo evaluando como si tratara de grabarse todos los detalles de su cara y su físico déjeme ver otra vez esa identificación pidió ¿tiene alguna placa? el cambio repentino del hombre lanzaba advertencias a Ricky en ese segundo comprendió que de golpe estaba cerca de algo peligroso como si hubiera caminado a oscuras hasta el borde de algún terraplen escarpado retrocedió un paso hacia la puerta ¿sabe qué? le daré un par de horas para pensárselo y le llamaré si quiere hablar si ha recordado algo entonces podremos vernos Ricky salió deprisa de la oficina y se dirigió hacia su coche el criador salió detrás de él pero se dirigió hacia la jaula de brutos el hombre abrió la puerta y el perro con las fauces abiertas pero todavía silencioso se puso de inmediato a su lado el criador le hizo una pequeña señal con la mano y el perro se quedó inmóvil con los ojos fijos en Ricky a la espera de la siguiente orden Ricky se volvió hacia el perro y su propietario dio los últimos pasos hasta la puerta del coche retrocediendo despacio se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves espera de la orden de su amo me parece que no volveré a verlo dijo el criador y no creo que regresar aquí a hacer más preguntas sea muy buena idea Ricky se pasó las llaves a la mano izquierda y abrió la puerta a la vez metió la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta para empuñar la pistola no apartó los ojos del perro y se concentró en lo que tal vez tendría que hacer quitar el seguro sacar la pistola amartillarla adoptar una posición de disparo y apuntar cuando lo hacía en el local de tiro no estaba acuciado y aún así tardaba unos segundos no sabía si podría disparar a tiempo ni si haría blanco se le ocurrió además que podría necesitar varias balas para detener a aquella bestia el rottweiler seguramente cruzaría el espacio que lo separaba en dos o tres segundos como mucho el perro ansioso avanzó unos centímetros no pensó Ricky menos aún un solo segundo el criador vio que Ricky deslizaba la mano hacia el bolsillo señor detective privado aunque lo que tenga en el bolsillo sea una pistola no le servirá de nada se lo aseguro sonrió no con este perro ni hablar Ricky cerró la mano alrededor de la culata y rodeó el gatillo con el índice tenía los ojos entre cerrados y apenas reconoció los tonos regulares de su propia voz puede dijo despacio y con cuidado puede que ya lo sepa tal vez ni siquiera me moleste en intentar disparar a su perro sino que le atraviese el pecho a usted con una bala es usted una diana ideal se lo aseguro y estará muerto antes de tocar el suelo y ni siquiera tendrá la satisfacción de ver como su chucho me destroza esta respuesta hizo vacilar al criador que cogió el collar del perro para contenerlo matrícula de New Hampshire comentó tras una tensa pausa con el lema vive en libertad o muere memorable y ahora lárguese Ricky subió al coche y cerró la puerta de golpe se sacó la pistola de la chaqueta y encendió el motor al alejarse vio al criador por el retrovisor con el perro aún a su lado observando cómo se iba respiraba con dificultad era como si el calor del exterior hubiese invadido el aire acondicionado del automóvil mientras recorría el camino de entrada hacia la carretera bajó la ventanilla y aspiró una bocanada de viento tenía un sabor caliente se detuvo a un lado de la carretera para recuperarse y mientras lo hacía vio la entrada del cementerio calmó sus nervios y trató de evaluar lo ocurrido en el criadero de perros era evidente que la mención de los tres huérfanos había desencadenado una reacción imaginaba que era muy profunda casi un mensaje subliminal aquel hombre no pensaba en esos tres niños desde hacía años hasta que Ricky llegó con su pregunta y eso había suscitado una respuesta desde lo más profundo de su ser la reunión había tenido un cariz más peligroso que el propio Brutus era como si aquel hombre hubiera estado esperando durante años que él o alguien como él apareciera haciendo preguntas y tras sorprenderse de lo que llevaba años esperando hubiese llegado por fin hubiese sabido exactamente qué hacer se le revolvió un poco el estómago mientras este pensamiento cobraba forma al cruzar la entrada del cementerio había un pequeño edificio de madera blanca a cierta distancia de la calle que separaba las hileras de tumbas Ricky imaginó que era algo más que un cobertizo y se detuvo frente a él un hombre canoso con un uniforme de trabajo azul parecido al que él usaba en el departamento de mantenimiento salió del edificio y se dirigió hacia una cortadora de césped pero se detuvo al ver a Ricky bajar del coche ¿puedo ayudarle? preguntó el hombre estoy buscando un par de tumbas dijo Ricky aquí hay mucha gente enterrada ¿a quién está buscando en concreto? a un matrimonio llamado Jackson hace mucho tiempo que nadie viene a visitarlos sonrió el hombre puede que la gente piense que da mala suerte pero yo creo que cualquiera que establezca aquí su residencia ya ha vivido toda su suerte buena o mala así que no me importa demasiado los Jackson están al fondo en la última fila a la derecha siga la calle hasta el final y tuarsa a la derecha lo encontrará enseguida ¿los conocía? no ¿es pariente? no contestó Ricky soy detective estoy interesado en sus hijos adoptivos no tenían familia no sé nada sobre hijos adoptivos eso habría salido en los periódicos cuando murieron pero no lo recuerdo y los Jackson fueron portada uno o dos días ¿cómo murieron? ¿no lo sabe? soltó el hombre algo sorprendido ¿cómo? bueno fue lo que la policía denomina asesinato suicidio el hombre mató a su mujer de un disparo después de una de sus peleas y luego se suicidó los cadáveres estuvieron dos días en la casa antes de que el cartero se diera cuenta de que nadie recogía el correo sospechara algo y llamara a la policía al parecer los perros habían tenido acceso a los cuerpos con lo que no quedaba mucho de ellos solo restos de lo más desagradables había mucho odio en esa casa por lo visto el hombre que la compró no lo conozco pero dicen que es un sujeto de cuidado tan repugnante como los perros se hizo cargo del criadero de los Jackson aunque por lo menos sacrificó a todos los animales que se habían comido los anteriores propietarios pero es probable que él acabe igual puede que eso le pase por la cabeza y que por eso sea tan mal dicho el hombre soltó una risa espeluznante y señaló la pendiente allá arriba de hecho un lugar bastante bonito para reposar eternamente ¿sabe quién compró la tumba? preguntó Ricky tras pensar un momento ¿y quién paga el mantenimiento? recibimos los cheques pero no lo sé el hombre se encogió de hombros Ricky encontró la tumba sin dificultad permaneció un segundo en medio del silencio del sol del mediodía preguntándose un momento si alguien habría pensado en ponerle una lápida después de su suicidio lo dudaba él había vivido tan aislado como los Jackson también se preguntó por qué no había puesto algún monumento conmemorativo para su mujer había ayudado a establecer un fondo para libros en su facultad de derecho y cada año hacía una contribución a la organización Nature Conservancy en su nombre y se había dicho que esos actos eran mejores que un pedazo de piedra frío que montara guardia sobre una angosta franja de tierra pero al estar ahí de pie no estuvo tan seguro se encontró absorto en la muerte pensando en sus consecuencias permanentes para los que quedan cuando alguien muere aprendemos más sobre la vida de lo que sabemos sobre el fallecido pensó estuvo largo rato ahí frente a las tumbas antes de examinarlas tenían una lápida común que se limitaba a dar sus nombres y las fechas de su nacimiento y su muerte algo no encajaba y observó esta breve información para intentar averiguar qué era le llevó unos segundos establecer una relación el mes de la fecha del asesinato suicidio coincidía con el de la firma de los documentos de adopción Ricky dio un paso atrás y entonces comprendió algo más los Jackson habían nacido en la década de los 20 ambos tenían más de 60 años al morir sintió calor de nuevo y se aflojó la corbata la barriga postiza parecía tirar de él hacia abajo y el moratón y la cicatriz pintados en la cara empezaron a picarle nadie puede adoptar a un niño y mucho menos a tres a esa edad pensó las normas de las agencias de adopción descartarían a una pareja sin hijos de esa edad en favor de una pareja más joven y vigorosa permaneció junto a las tumbas pensando que estaba contemplando una mentira no sobre su muerte eso era cierto sino sobre algo de su vida todo está mal pensó todo es distinto de lo que debería ser la sensación de caminar por el borde de algo más terrible de lo que había previsto le produjo un estremecimiento una venganza sin límites se dijo que lo que tenía que hacer era regresar a la seguridad de New Hampshire y examinar lo que había averiguado para dar a continuación un paso racional e inteligente detuvo el coche frente a la recepción del motel Econo y entró otro empleado James que llevaba una corbata de nudo fijo que aún así seguía torcida había sustituido a Omar me marcho dijo Ricky Lazarus habitación 232 el recepcionista obtuvo una factura en la pantalla del ordenador está todo listo pero tiene dos mensajes telefónicos mensajes telefónicos repitió Ricky tras vacilar un instante llamó a un hombre de un criadero de perros y preguntó si todavía se alojaba aquí contestó James quería dejarle un mensaje en el teléfono de su habitación después hubo otro mensaje del mismo hombre no lo sé no hablé con la persona me aparece un número en el registro de llamadas la habitación 232 dos mensajes si quiere descuelgue y teclee el número de su habitación así podrá oír los mensajes Ricky lo hizo el primer mensaje era del propietario de brutos pensé que se alojaría en algún lugar barato y cercano no fue demasiado difícil averiguar en cuál he estado pensando en sus preguntas llámeme me parece que tengo información que podría serle útil pero vaya preparando el talonario le va a costar una pasta Ricky marcó el 3 para borrar el mensaje el siguiente se reprodujo automáticamente la voz sonó abrupta fría e incongruente casi como encontrar un trozo de hielo en una acera caliente señor Lazarus acabo de enterarme de su interés por los difuntos señores jackson y creo que dispongo de información que facilitaría su investigación llámeme al 212 555 1717 cuando le vaya bien y podemos quedar para vernos la persona no dejó nombre no era necesario Ricky reconoció la voz era Virgil tercera parte hasta los malos poetas aman la muerte capítulo 28 Ricky huyó hizo las maletas a toda prisa y aceleró con un chirrido de neumáticos para alejarse de aquel motel de Nueva Jersey y de aquella voz odiosa apenas se detuvo a lavarse la cicatriz postiza de la mejilla en el lapso de una mañana al hacer unas preguntas en los lugares equivocados había logrado convertir el tiempo de aliado en enemigo había pensado que iría arañando la identidad de Rumpelstilskini cuando lograse descubrir todo lo que necesitaba se sentaría a planificar con calma su venganza se aseguraría de que todo estuviese a punto con las trampas a punto y aparecería en igualdad de condiciones ahora ya no podría darse ese lujo no tenía idea de cuál era la relación entre el hombre del criadero de perros y Rumpelstilskini pero seguro que la había porque mientras él permanecía ante la tumba de aquel matrimonio el hombre había estado haciendo llamadas telefónicas la facilidad con que había averiguado el motel donde se alojaba era desalentadora se dijo que tenía que preocuparse de borrar sus huellas condujo mucho y deprisa de vuelta a New Hampshire mientras intentaba valorar lo comprometido de su situación en su interior entumbaban temores difusos y pensamientos pesimistas pero una idea era primordial no podía volver a la pasividad del psicoanalista ese era un mundo en el que uno esperaba a que algo ocurriera para luego procurar interpretar y comprender todos los elementos en juego era un mundo de reacción lenta de calma y sensatez si caía en esa trampa le costaría la vida sabía que tenía que actuar por lo menos se había creado la ilusión de que era tan peligroso como Rumpelstiltskin acababa de pasar el cartel de la carretera que rezaba bienvenidos a Massachusetts cuando tuvo una idea vio una salida y más adelante el indicador habitual del paisaje estadounidense un centro comercial salió de la autopista para dirigirse al aparcamiento en unos minutos se incorporó a la demás gente que se dirigía a la serie de tiendas que vendían más o menos lo mismo por más o menos los mismos precios pero envasado de modo distinto lo que daba a los compradores la sensación de haber encontrado algo único en medio de la semejanza Ricky que lo veía con una pizca de humor consideró que era un lugar adecuado para lo que iba a hacer no tardó en encontrar unas cabinas telefónicas cerca de la hamburguesería recordó el primer número con facilidad a sus espaldas se oía el murmullo de las personas sentadas corriendo y charlando y tapó un poco el auricular con la mano mientras marcaba el número anuncios clasificados del New York Times buenos días sí dijo Ricky en tono amable quisiera poner uno de esos pequeños anuncios que salen en la portada leyó con rapidez el número de una tarjeta de crédito cuál es el mensaje señor Lazarus preguntó el empleado después de anotar los datos Ricky vaciló un instante y dijo señor R empieza el juego una nueva voz ¿es correcto? preguntó el empleado tras leérselo correcto y no olvide poner voz en mayúscula ¿de acuerdo? el empleado confirmó la petición y Ricky colgó se dirigió a un local de comida rápida pidió una taza de café y cogió un puñado de servilletas encontró una mesa un poco apartada y se instaló con un bolígrafo en la mano mientras bebía la infusión se aisló del ruido y de la actividad y se concentró en lo que iba a escribir dándose de vez en cuando golpecitos con el bolígrafo en los dientes tomando despacio un sorbo de café sin dejar de planificar usó las servilletas a modo de papel improvisado y por fin tras unos cuantos arranques e inicios escribió lo siguiente sabe quién era no quién soy por eso está en un lío hoy Ricky se fue murió en el mar y yo su sitio vine a ocupar como Lázaro me he levantado y ahora le toca morir a otro pringao otro juego señor R en un viejo lugar y cara a cara nos vamos a enfrentar veremos a favor de quién está la suerte porque hasta los malos poetas aman la muerte después de admirar su poema un momento regresó a las cabinas en unos instantes estaba hablando con la sección de clasificados del Village Voice quiero poner un anuncio en la sección de personales dijo muy bien yo mismo le tomo los datos contestó el empleado a Ricky le divirtió que este empleado pareciese menos estirado que sus equivalentes del Times lo que mirándolo bien era de esperar ¿qué título quiere para el mensaje? ¿título? se sorprendió Ricky ah dijo el empleado es su primera vez ¿verdad? pues me refiero a abreviaturas como HB para hombre blanco SM para sadomasoquista entiendo contestó Ricky pensó un momento y dijo el encabezado debe decir HM 50A busca señor regio para diversión y juegos especiales el empleado lo repitió y añadió ¿algo más? ya lo creo repuso Ricky y le leyó el poema luego le pidió que repitiera el texto entero dos veces para asegurarse de que lo había anotado bien cuando terminó de leer el empleado guardó silencio un segundo está bien dijo es distinto muy distinto seguramente los hará salir de todas partes a los curiosos como mínimo y quizá a algunos cuantos locos ¿querrá tener un buzón de respuestas? le damos un número de buzón y puede acceder a las respuestas por teléfono tal como funciona mientras lo pague solo usted podrá escuchar las respuestas sí gracias dijo Ricky el empleado tecleó en un ordenador muy bien indicó al terminar su buzón es el 1313 espero que no sea supersticioso en absoluto aseguró Ricky anotó en la servilleta el número de acceso a las respuestas y colgó se planteó un instante llamar al número que le había dejado Virgil pero resistió la tentación antes tenía que preparar unas cosas más en el arte de la guerra Sun Tzu comenta la importancia de la elección del campo de batalla obtener un emplazamiento protegido y valerse de esa ventaja ocupar el terreno elevado ser capaz de esconder la propia fortaleza obtener ventaja a partir del conocimiento topográfico Ricky pensó que estas lecciones también se le podían aplicar el poema en el Village Voice era como un disparo que cruzara las defensas de su adversario una salva inicial destinada a captar su atención comprendió que no pasaría demasiado tiempo antes de que alguien fuera a Dorham a buscarlo la matrícula que el propietario de la perrera había observado lo garantizaba no creía que resultara demasiado difícil averiguar que la matrícula pertenecía a un renta rec y muy pronto aparecería alguien preguntando el nombre de quien había alquilado ese coche se enfrentaría a una cuestión compleja que se podía resumir en una pregunta sencilla donde quería librar la próxima batalla tenía que elegir el terreno devolvió el coche de alquiler pasó un momento por su habitación y luego se dirigió a su trabajo nocturno en la línea directa aturdido por estas preguntas pensando que no sabía cuánto tiempo había ganado con los anuncios del Times y el Voice pero seguro que un poco el Times lo publicaría a la mañana siguiente el Voice a finales de semana era razonable suponer que Rumpelstiltskin no actuaría hasta saber leído ambos de momento sólo sabía que un detective privado gordo y con una cicatriz había ido a un criadero de perros de Nueva Jersey a hacer preguntas inconexas sobre la pareja que según los informes lo había adoptado a él y a sus hermanos hacía años un hombre persiguiendo una mentira no se engañaba pensando que Rumpelstiltskin no vería las relaciones ni encontraría con rapidez otros signos de su existencia Frederick Lazarus sacerdote aparecería investigando en Florida Frederick Lazarus detective privado había llegado a Nueva Jersey su ventaja era que no había ningún vehículo evidente entre Frederick Lazarus y el doctor Frederick Starks o Richard Lively uno había sido dado por muerto el otro seguía aferrado al anonimato al asentarse a una mesa en la oscuridad en la oscura oficina de la centralita telefónica se alegró de que el semestre universitario estuviera acabando esperaba que las llamadas obedecieran al estrés habitual a la desesperación de los exámenes finales algo que le resultaba cómodo no pensó que alguien fuera a suicidarse por un examen final de química aunque había oído cosas más tontas y a altas horas de la noche resultó que podía concentrarse con claridad ¿qué quiero conseguir? se preguntó ¿quería asesinar al hombre que lo había obligado a simular su propia muerte? ¿que había amenazado a sus familiares lejanos y destruido todo lo que le convertía en lo que era? pensó que en algunas de las novelas de misterio y de suspenso que había devorado los últimos meses la respuesta habría sido un simple sí alguien le había hecho mucho daño de modo que le volvería las tornas a ese alguien lo mataría ojo por ojo la esencia de todas las vesgazas torció el gesto y se dijo hay muchas formas de matar a alguien en efecto él había experimentado una tenía que haber otras desde la bala de un asesino hasta los estragos de una enfermedad encontrar el crimen adecuado era fundamental y para ello tenía que conocer a su adversario no sólo saber quién era sino qué era y tenía que resurgir de esa muerte con su vida intacta no era como un piloto kamikaze que se tomaba una copa ritual de sake y se dirigía a su propia muerte sin la menor preocupación Ricky quería sobrevivir nunca volvería a ser el doctor Frederick Starks adiós al cómodo ejercicio de escuchar a diario los lamentos de los ricos y trastornados durante 48 semanas al año eso se había acabado y él lo sabía echó un vistazo alrededor a la pequeña oficina donde se encontraba la línea directa para los desesperados era una habitación en el pasillo principal del edificio de servicios médicos para estudiantes era un lugar estrecho nada cómodo con una sola mesa tres teléfonos y varios carteles dedicados a los programas de fútbol americano y béisbol con fotografías de los deportistas había también un plano grande del campus y una lista mecanografiada de números de servicios de urgencias y de seguridad también había unas normas que debían seguirse cuando el voluntario que atendía la línea estaba seguro de que alguien había intentado quitarse la vida los pasos a seguir consistían en llamar a la policía y hacer que el telefonista comprobara la línea lo que localizaría el origen de la llamada este procedimiento solo debía usarse en las emergencias más graves cuando había una vida en juego y era necesario enviar ayuda Ricky no había tenido que usarlo nunca en las semanas que había trabajado en el turno de noche siempre había conseguido hacer entrar en razones o por lo menos entretener incluso a las personas más desesperadas se preguntaba si alguno de los muchachos a los que había ayudado se habría asombrado de saber que la voz tranquila que le hacía recuperar la sensatez pertenecía a un empleado de mantenimiento de la facultad de química es algo que vale la pena proteger se dijo Ricky esa conclusión le hizo tomar una decisión tendría que alejar a Rumpelstiltskin de Durham si quería sobrevivir a la confrontación que se acercaba Richard Lively debía estar a salvo y seguir siendo anónimo de vuelta a Nueva York se susurró a sí mismo en ese momento sonó el teléfono en la mesa pinchó la línea correspondiente y descolgó el auricular teléfono de la esperanza ¿en qué puedo ayudarte? dijo hubo un instante de silencio y luego un sollozo apagado acto seguido oyó una serie de palabras entrecortadas que por separado significaban poco pero que juntas decían mucho no puedo es que no puedo es demasiado no quiero no sé una mujer joven pensó Ricky pronunciaba las palabras con claridad aparte de los sollozos de emoción así que no parecía haber problemas de drogas o alcohol solo soledad humana y desesperación en plena noche ¿podrías hablar más despacio e intentar contarme lo que pasa? sugirió con dulzura no hace falta que sea todo solo lo de ahora mismo en este momento ¿dónde estás? en el dormitorio de la residencia la respuesta llegó tras una pausa muy bien la animó Ricky con suavidad para empezar con las respuestas ¿estás sola? sí ¿no hay una compañera de habitación? ¿amigos? no sola ¿es así como estás siempre? ¿o solo tienes esa sensación? esta pregunta pareció hacer reflexionar a la joven bueno he roto con mi novio y mis clases son todas terribles y cuando regrese a casa mis padres me van a matar porque ya no estoy en el cuadro de honor puede que no apruebe el curso de literatura comparada y todo parece haber llegado a un punto crítico y y algo te hizo llamar a este teléfono ¿verdad? quería hablar no es que quisiera hacerme algo eso es algo muy razonable al parecer no has tenido un semestre muy bueno ni que lo digas la muchacha rió con amargura pero habrá otros semestres ¿verdad? pues sí ¿y tu novio? ¿por qué te dejó? dijo que no quería estar atado ¿y cómo te sentó esta respuesta? ¿te deprimió? sí fue como una bofetada me sentí como si me hubiera estado usando solo por el sexo ¿sabes? y ahora que se acerca el verano habrá imaginado que ya no valía la pena he sido como una especie de caramelo pruébame y tírame una buena forma de decirlo aseguró Ricky un insulto entonces un golpe a tu dignidad la joven volvió a guardar silencio un momento supongo pero no lo había visto de ese modo bueno prosiguió Ricky con voz firme y suave en lugar de estar deprimida y de pensar que te pasa algo deberías estar enfadada con ese cabrón porque es evidente que el problema lo tiene él y el problema es el egoísmo ¿no? pudo percibir cómo la muchacha asentía con la cabeza pensó que era una llamada de lo más típica había llamado desesperada por lo del novio y los estudios pero al examinarla más de cerca en realidad no lo estaba creo que es cierto es un cabrón entonces puede que estés mejor sin él no es el único chico del mundo creía que lo quería dijo la muchacha duele un poco lo sé pero el dolor no es porque te haya roto el corazón es más bien porque comprendes que te engañó y ahora tu confianza se resiente tienes razón dijo Ricky notaba cómo se secaban las lágrimas al otro lado de la línea pasado un momento la muchacha añadió debes de recibir muchas llamadas como esta todo parecía tan importante y tan terrible hace dos minutos lloraba sin parar y ahora todavía están las notas ¿qué pasará cuando llegues a casa? se enojarán mi padre dirá no me estoy gastando el dinero que tanto me cuesta ganar para que apruebes por los pelos la joven había emitido un carraspeo e imitado la voz grave de su padre Ricky rió y ella hizo lo mismo lo superará comentó él sé sincera cuéntale las tensiones que ha sufrido y lo de tu novio y dile que intentarás mejorar lo comprenderá tienes razón mira te daré una receta para esta noche y mañana dijo Ricky ahora acuéstate y duerme bien por la mañana levántate y coge uno de esos cafés tan ricos con mucha espuma y todas las calorías habidas y por haber luego sal siéntate en un banco toma el café despacio y admira el tiempo y si por casualidad ves al chico en cuestión ignóralo y si él quiere hablar aléjate busca otro banco piensa en lo que el verano te depara siempre hay posibilidades de las que las cosas mejoren solo tienes que encontrarlas de acuerdo contestó la joven gracias por hablar conmigo si en los próximos días te sientes estresada hasta el punto de que la situación te resulte insoportable deberías pedir hora a un consejero de los servicios médicos él te ayudará a superar tus problemas sabes mucho sobre la depresión comentó la muchacha oh sí es cierto suele ser transitoria aunque a veces no la primera es una situación corriente de la vida la segunda es una auténtica enfermedad y terrible creo que tú has tenido la primera me siento mejor aseguró puede que me compre una pasta con esa taza de café al infierno con las calorías esa es una buena actitud dijo Ricky iba a colgar pero se detuvo oye ayúdame en algo la joven pareció un poco sorprendida pero contestó ¿qué? ¿cómo? ¿necesitas ayuda? esta es la línea directa para crisis contestó Ricky con una nota de humor ¿por qué crees que los que estamos a este lado no tenemos crisis? ya ¿cómo puedo ayudarte? cuando eras pequeña ¿a qué jugabas? preguntó Ricky pues a juegos de mesa ya sabes la oca el parchís no me refiero a juegos al aire libre ¿como el corro o la gallinita ciega? sí pero ¿y si querías competir con los demás niños? ¿jugar a algo en lo que uno tiene que perseguir a otro mientras que a la vez lo persiguen a él? ¿qué se te ocurre? el escondite sí ¿alguno más? la muchacha vaciló y dijo como si reflexionara en voz alta bueno estaba la muralla pero era más bien un desafío físico y las gincanas pero eso era para encontrar objetos también estaba el ¿quién para? y el rey no estoy buscando algo que suponga un desafío un poco mayor pues entonces zorros y sabuesos soltó era el más difícil de ganar ¿y cómo se juega? en verano al aire libre hay dos equipos los zorros y los sabuesos evidentemente los zorros salen con 15 minutos de ventaja llevan bolsas de plástico llenas de trocitos de periódico cada 10 metros tienen que dejar un puñado los sabuesos tienen el rastro la clave es dejar pistas falsas volver sobre los pasos confundir a los sabuesos los zorros ganan si regresan al punto de partida después del tiempo establecido dos o tres horas más tarde los sabuesos ganan si atrapan a los zorros si ven a los zorros al otro lado de un campo pueden perseguirlos y los zorros tienen que esconderse así que los zorros se aseguran de saber dónde están los sabuesos los espían ya me entiendes ese es el juego que busco afirmó Ricky con calma ¿qué equipo solía ganar? eso era lo bueno dependía de la ingenuidad de los zorros y la determinación de los sabuesos así que cualquier bando podía ganar en un momento dado gracias dijo Ricky las ideas bullían en su mente buena suerte contestó la joven antes de colgar Ricky pensó que eso era justamente lo que iba a necesitar un poco de buena suerte a la mañana siguiente empezó a hacer preparativos pagó el alquiler del mes siguiente pero explicó que seguramente tendría que ausentarse por un asunto familiar tenía una planta en su habitación y pidió que la regasen con regularidad le pareció el modo más simple de engañar a las mujeres ningún hombre que pide que le rieguen una planta estaría pensando en marcharse habló con el supervisor del personal de mantenimiento y éste le autorizó a tomar unos días y los que le correspondían por las horas extra acumuladas su jefe fue igual de comprensivo y gracias al menor trabajo del final del semestre le dio permiso para ausentarse sin poner en peligro su empleo en el banco local donde Frederick Lazarus tenía su cuenta Ricky hizo una transferencia a una cuenta que había abierto electrónicamente en un banco de Manhattan también efectuó una serie de reservas de hotel en Nueva York para días sucesivos eran hoteles nada recomendables el tipo de lugar que no aparece en las guías turísticas de la ciudad confirmó todas las reservas en las tarjetas de crédito de Frederick Lazarus excepto en el último hotel los dos últimos que había seleccionado se encontraban en la calle 22 Oeste más o menos uno frente al otro en uno reservó una estancia de dos noches a nombre de Frederick Lazarus el otro ofrecía apartamentos por semanas reservó uno para 15 días usando la tarjeta visa de Richard Lively cerró los apartados de correos de Frederick Lazarus en mailboxes etcétera y dejó el último hotel como dirección para que le remitieran la correspondencia lo último que hizo fue meter el arma y la munición junto con varias mudas en una bolsa y volver al renta rec como antes alquiló un coche sencillo y anticuado pero esta vez procuró dejar un mayor rastro tiene kilometraje ilimitado ¿verdad? preguntó al empleado porque tengo que ir a Nueva York y no quiero que me cobren porcentaje por los kilómetros recorridos el empleado era un joven universitario que había acogido aquel trabajo para el verano y tras haber pasado solo unos días en la oficina ya estaba mortalmente aburrido sí negocios negocios ya y si tengo que prolongar mi estancia en el contrato de alquiler pone un número llame ahí le cargaremos el importe adicional a la tarjeta de crédito pero necesitamos tener constancia si no pasadas 48 horas denunciamos el robo del coche no quiero que eso ocurra ¿quién lo querría? contestó el muchacho solo una cosa más comentó Ricky eligiendo las palabras con cierta cautela usted dirá dejé un mensaje a un amigo mío para que alquilara un coche aquí verá los precios están bien los vehículos son buenos y resistentes y no hay tanto papeleo como en las grandes compañías de alquiler por supuesto dijo el muchacho como si le sorprendiera que alguien pudiera perder el tiempo teniendo cualquier clase de opinión sobre coches de alquiler pero no estoy seguro de que recibiera bien el mensaje ¿quién? mi amigo viaja mucho por negocios como yo así que siempre está buscando un buen trato ¿y? pues que si llega a venir para ver si es aquí donde yo alquilé el coche oriéntelo y trátelo bien ¿de acuerdo? dijo Ricky si es mi turno dijo el empleado está aquí de día ¿verdad? el joven asintió con un gesto que parecía indicar que pasarse los primeros días de verano tras un mostrador era algo parecido a estar en la cárcel y Ricky pensó que probablemente lo fuera de modo que lo más seguro es que sea usted quien le atienda lo más seguro bueno pues si pregunta por mí dígale que me fui de viaje de negocios a Nueva York él sabrá mis planes ningún problema el joven se encogió de hombros para añadir eso sí pregunta en otro caso claro pero si alguien pregunta ya sabe que será mi amigo ¿y cómo se llama? preguntó el empleado RS Skin sonrió Ricky es fácil de recordar señor RS Skin en el viaje por la carretera 95 hacia Nueva York se detuvo en tres centros comerciales distintos situados todos junto a la carretera uno justo antes de Boston y los otros dos en Connecticut cerca de Bridgeport y en New Haven en cada uno de ellos recorrió los pasillos centrales entre las hileras de tiendas de modas y los puestos de galletas de chocolate hasta encontrar un lugar donde vendían teléfonos móviles para cuando terminó de comprar había adquirido cinco móviles diferentes todos a nombre de Frederick Lazarus y todos con la promesa de cientos de minutos gratis y tarifas de larga distancia reducidas los teléfonos correspondían a cuatro compañías distintas así aunque cada vendedor preguntó a Ricky al rellenar el contrato de compra y uso anual si tenía otros móviles ninguno se molestó en comprobar que fuera cierto que no Ricky contrató todos los extras de cada teléfono con identificación de las llamadas llamadas en espera y demás prestaciones lo que hacía que los vendedores estuvieran ansiosos por finalizar el papeleo también se detuvo en un pequeño centro comercial donde tras una pequeña búsqueda encontró una tienda de material de oficina en ella compró un ordenador portátil bastante barato y hardware necesario también compró una bolsa para llenarlo a primera hora de la tarde llegó a Nueva York dejó el coche en un aparcamiento descubierto junto al río Hudson en la calle 50 Oeste y después tomó el metro hasta el hotel situado en Chinatown se registró con un recepcionista llamado Ralph que había tenido acné galopante de pequeño y lucía las marcas en las mejillas lo que le confería un aspecto desagradable Ralph no tenía mucho que decir aparte de parecer algo sorprendido de que la tarjeta de crédito de Frederick Lazarus funcionara bien la palabra reserva también le sorprendió Ricky pensó que no era la clase de hotel que recibía muchas una prostituta que trabajaba en la habitación del final del pasillo le dirigió una sonrisa sugerente y una mirada invitadora pero él negó con la cabeza y abrió la puerta de su habitación era un sitio tan mediocre como había imaginado era también la clase de lugar donde el hecho de que Ricky llegara sin equipaje y saliera de nuevo a los 15 minutos no llamaría demasiado la atención tomó otro metro hacia el último hotel de la lista donde había alquilado un apartamento ahí se convirtió en Richard Lively y contestó con monosílabos al hombre de recepción al dirigirse a su apartamento llamó la menor atención posible esa noche salió a comprarse un bocadillo y un par de refrescos se pasó el resto de la velada en silencio haciendo planes salvo por una salida a medianoche un chaparrón aislado había dejado la calle brillante unas farolas amarillas lanzaban arcos de luz pálida sobre el asfalto el aire nocturno era algo cálido con un espesor que indicaba la proximidad del verano contempló la acera y pensó que nunca había sido consciente de la cantidad de sombras que ocupaban la noche de Manhattan supuso que él también era una caminó por las calles con rapidez hasta que encontró una solitaria cabina de teléfono le pareció que había llegado el momento de comprobar si tenía mensajes capítulo 29 una sirena rasgó la noche una manzana de la cabina Ricky no sabía si sería la policía o una ambulancia sabía que los coches de bomberos tenían un sonido más grave y de inconfundible estridencia pero la policía y las ambulancias sonaban muy parecidas pensó que había pocos ruidos en el mundo que auguraran problemas como el de una sirena era algo inquietante y temible como si la estridencia del sonido atacase el equilibrio y la esperanza esperó a que el estrépito se desvaneciera en la oscuridad y regresara a la tranquilidad habitual de Manhattan el ruido regular de los coches y autobuses que circulaban por las calles y algún que otro temblor bajo la superficie al pasar un metro por los túneles subterráneos que entrecruzaban la ciudad marcó el número del Village Voice y accedió a las respuestas a su anuncio personal en el buzón 1313 había casi tres docenas la mayoría eran insinuaciones y promesas de aventuras sexuales casi todos mencionaban la diversión y juegos especiales del anuncio de Ricky que parecían apuntar como había imaginado en una dirección determinada varias personas habían preparado pareados para contestar al suyo pero incluyendo promesas de vigoroso sexo percibió un entusiasmo desenfrenado en sus voces el trigésimo era como había esperado muy distinto la voz era fría casi monótona amenazadora también poseía un sonido metálico casi mecánico Ricky supuso que habían usado un distorsionador de voz pero no escondía el ataque psicológico de la respuesta Ricky es listo Ricky es muy astuto pero ha cometido un error absoluto cree que está a salvo y quiere jugar pero escondido se debería quedar que escapara una vez es impresionante pero no por ello debería estar exultante otro juego en una segunda ocasión volverá a llegar a la misma conclusión solo que ahora lo que me debe pagar por fin completo me lo vaya a cobrar escuchó la respuesta tres veces hasta memorizarla la voz tenía algo más que le inquietaba como si las palabras dichas no fueran suficiente e incluso el tono estuviera cargado de odio pero más allá de eso le pareció que la voz tenía algo reconocible casi familiar que se sobreponía a la falsedad del distorsionador esta idea le sacudió en especial al percatarse de que era la primera vez que oía hablar a Rumpelstiltskin todos los demás contactos habían sido indirectos sobre papel o repetidos por Merlin o Virgil oír la voz de ese hombre le hizo ver imágenes de pesadilla y sentir un escalofrío se dijo que no debía subestimar la magnitud del reto que se había impuesto reprodujo los demás mensajes a sabiendas de que al final habría otra voz mucho más conocida la había a continuación de silencio que acompañó al breve poema Ricky oyó la voz grabada de Virgil escuchó con atención para captar matices que pudieran indicarle algo Ricky, Ricky, Ricky qué agradable tener noticias tuyas y qué sorprendente además seguro murmuró para sí me lo imagino siguió escuchando a la joven los tonos que utilizaba eran los mismos que antes agresivos engatusadores y burlones un instante y duros e intransigentes al siguiente Ricky pensó que Virgil participaba en el juego tanto como su jefe su peligro radicaba en los colores camaleónicos que adoptaba tanto intentaba resultar amable como furiosa y directa si Rumpelstilskin simbolizaba la determinación para lograr un propósito frío y concentrado Virgil era voluble y Merlín del que todavía no tenía noticias era como un contable desapasionado con el enorme peligro que eso implicaba ¿cómo escapaste? bueno debo decir que es algo que tiene a algunas personas de círculos importantes revisando su modo de enfocar las cosas un segundo examen minucioso de tu caso sirve para demostrar lo escurridiza que puede ser la realidad ¿verdad Ricky? yo se lo advertí ¿sabes? de veras les dije Ricky es muy inteligente intuitivo y de gran rapidez mental pero no me creyeron pensaban que eras tan tonto e inocente como los demás y mira donde nos ha llevado eso eres el alfa y omega de los cabos sueltos Ricky el plato fuerte diría que muy peligroso para todos los implicados resopló como si sus propias palabras le dijeran algo prosiguió me cuesta imaginar por qué quieres echar unas partidas más con el señor R es lo que cabría pensar al ver tu querida casa de veraneo consumida por las llamas fue muy hábil e inteligente por tu parte Ricky quemar toda esa felicidad junto con todos los recuerdos era un mensaje claro para nosotros de un psicoanalista nada menos no lo previmos en absoluto pero habría imaginado que esa experiencia te habría enseñado que el señor R es un hombre muy difícil de superar en una contienda en especial en las que planea él mismo deberías haberte quedado donde estabas Ricky bajo la piedra que hayas encontrado para esconderte o quizá deberías huir ahora huir y ocultarte para siempre empezar a cavar un agujero en algún lugar lejano frío y oscuro y seguir cavando porque sospecho que esta vez el señor R querrá tener una prueba más clara de su victoria una prueba incontestable es una persona muy concienzuda o eso tengo entendido Virgil enmudeció como si hubiera colgado el auricular de golpe Ricky oyó un siseo electrónico y accedió al siguiente mensaje telefónico era Virgil por segunda vez mira Ricky detestaría verte repetir el resultado del primer juego pero si eso es lo que hace falta bueno tú lo has querido ¿cuál es ese otro juego del que hablas y cuáles son las reglas? a partir de ahora leeré el Village Voice con más atención y mi jefe está bueno ansioso no parece la palabra más adecuada consumido de impaciencia como un caballo de carreras quizá así que estamos esperando la salida ya ha pasado dijo Ricky en voz alta tras colgar el auricular zorros y sabuesos pensó piensa como el zorro tienes que dejar un rastro para saber dónde están pero mantener suficiente ventaja para que no te detecten ni capturen y a continuación llevarlos directamente a donde quieres por la mañana Ricky tomó el metro al centro hacia el primer hotel en el que se había registrado devolvió la llave de la habitación a un recepcionista que leía una revista pornográfica titulada profesiones del amor tras el mostrador el hombre ofrecía un aspecto de lo más desastrado con prendas que le caían mal la cara picada de acné y una cicatriz en un labio Ricky pensó que en un casting no podrían haber elegido a nadie mejor para ese puesto el hombre tomó la llave sin pronunciar palabra enfrascado en lo que se mostraba con imágenes vibrantes y explícitas en la revista hola saludó Ricky con lo que logró una mínima atención del hombre podría ser que alguien viniera preguntando por mí para dejarme un paquete el hombre asintió distraídamente absorto en los personajes retozones de la revista el paquete significa algo e insistió Ricky claro contestó el otro casi sin hacer el menor caso a lo que Ricky decía Ricky sonrió no podría haber imaginado una conversación más adecuada a sus intereses echó un vistazo alrededor para comprobar que estaban solos en aquel vestíbulo soso y deslucido metió una mano en el bolsillo de la chaqueta y por debajo del mostrador amartilló su pistola lo que hizo un ruido característico el recepcionista levantó la mirada con los ojos como platos conoce ese sonido ¿verdad imbécil? Ricky le dedicó una sonrisa torcida el hombre levantó las manos y las puso sobre el mostrador quizá ahora me preste atención dijo Ricky le estoy escuchando aseguró el hombre parecía un veterano en el arte de ser robado o amenazado permita entonces que empiece otra vez dijo Ricky un hombre traerá un paquete para mí vendrá aquí a preguntar y usted le dará este número coja un lápiz y anote 212 555 2798 aquí podrá localizarme ¿entendido? entendido pídale 50 dólares sugirió Ricky tal vez 100 lo vale ¿y si no estoy aquí? el hombre pareció decepcionado aunque había sentido suponga que está el del turno de noche estará aquí si quiere los 100 dólares contestó Ricky y añadió y a cualquier otra persona que venga preguntando y me refiero a cualquiera que no traiga un paquete usted le dirá que no sabe a dónde fui quién soy ni nada de nada ni una palabra ninguna información entendido solo al del paquete confirmó confirmó el hombre entendido ¿qué contiene el paquete? es mejor que no lo sepa y estoy seguro de que no espera que yo se lo diga esta respuesta parecía decirlo todo suponga que no veo ningún paquete ¿cómo sabré que es el hombre correcto? en eso tiene razón asintió Ricky le diré que haremos le preguntará si conoce al señor Lázaro y él le responderá algo así como todo el mundo sabe que Lázaro se levantó al tercer día entonces usted le dará el número si lo hace bien puede que consiga más de 100 el tercer día Lázaro se levantó suena como sacado de la biblia puede muy bien entendido perfecto dijo Ricky y volvió a guardarse el arma en el bolsillo después de devolver el percutor a su sitio con un sonido tan característico como el de amartillar me alegra que hayamos tenido esta charla ahora mi estancia aquí me resulta mucho más satisfactoria no interrumpiré más su educación soltó con una sonrisa a la vez que señalaba la revista pornográfica y acto seguido se marchó por supuesto no existía el tal hombre del paquete pero alguien distinto llegaría pronto al hotel con toda probabilidad el recepcionista soltaría la información pertinente a quien fuera sobre todo ante el anzuelo del dinero o la amenaza de daño físico que Ricky estaba seguro de que el señor R Merlin o Virgil o quienquiera que fuera usaría en una sucesión relativamente rápida y entonces Rumpelstilskin tendría algo de que preocuparse un paquete que no existía con una información inexistente entregado a una persona que nunca existió a Ricky le gustaba le daba a su perseguidor algo ficticio en lo que preocuparse fue a registrarse al siguiente hotel la decoración era muy parecida a la del primero lo que le tranquilizó un recepcionista distraído y desganado sentado detrás de un largo mostrador de madera arañado una habitación sencilla deprimente y deslucida se había cruzado con dos mujeres con falda corta maquillaje brillante tacones de aguja y medias negras de malla de profesión inconfundible que aguardaban en el pasillo y que lo habían observado con entusiasmo financiero cuando pasó había meneado la cabeza cuando una de ellas le había dirigido una mirada sugestiva oyó decir a una de ellas policía y se fueron lo que le sorprendió pensó que se estaba adaptando bien o por lo menos visualmente al mundo al que había descendido pero tal vez fuera más difícil de lo que creía desprenderse del lugar que uno ha ocupado en la vida llevábamos nuestras señas de identidad tanto interior como exteriormente se dejó caer en la cama y los muelles se dieron bajo su peso las paredes eran delgadas y oyó el éxito de una compañera de trabajo de aquellas mujeres filtrarse a través del yeso una serie de gemidos y traqueteos al hacer un buen uso de la cama de no haber estado tan concentrado le habrían deprimido bastante los sonidos y los olores en particular el ligero hedor a orín que se filtraba por los conductos de aire pero ese entorno era justo lo que quería necesitaba que Rumpelstiltskin pensara que se había familiarizado de algún modo con los barrios bajos Ricky alargó la mano hacia el teléfono la primera llamada que hizo fue a la gente de bolsa que había manejado sus cuentas de inversiones cuando aún vivía habló con su secretaria ¿en qué puedo ayudarle? preguntó esta hola dijo Ricky me llamo Diógenes deletreó despacio el nombre y tras pedirle que lo anotara prosiguió representó al señor Frederick Lazarus al basea testamentario del difunto doctor Frederick Starks queremos informarle de que estamos investigando las importantes irregularidades relativas a su situación financiera antes de su fallecimiento creo que nuestro personal de seguridad ya investigó esa situación no a nuestra entera satisfacción le enviaremos a alguien para revisar esos registros y encontrar los fondos desaparecidos para que puedan ser entregados a sus legítimos herederos añadiré que hay personas muy disgustadas con el modo en que fue tratado este asunto ya veo pero quien la secretaria se había puesto nerviosa desconcertada por los tonos autoritarios y abruptos utilizados por Ricky me llamo Diógenes por favor recuérdelo me pondré en contacto con ustedes mañana o pasado pida a su jefe que reúna los registros correspondientes a todas las transacciones sobre todo las transferencias telegráficas y electrónicas para que no perdamos tiempo en nuestra reunión en este examen inicial no me acompañarán los inspectores de la comisión de vigilancia del mercado de valores pero tal vez sea necesario en el futuro es una cuestión de cooperación comprende Ricky supuso que aquella velada amenazaba surtiría un efecto inmediato a ningún corredor le gusta oír hablar de investigaciones de la comisión de vigilancia creo que será mejor que usted hable con sin duda pero cuando vuelva a llamar mañana o pasado ahora tengo una reunión y otras llamadas que hacer respecto a este asunto así que tengo que colgar gracias y dicho esto colgó con una perversa sensación de satisfacción no creía que su antiguo corredor de bolsa un hombre aburrido interesado solo en el dinero que ganaba o perdía reconociera el nombre del personaje que vagaba por la antigüedad en su búsqueda infructuosa de un hombre honesto pero Ricky conocía a alguien que lo comprendería de inmediato su siguiente llamada fue al presidente de la sociedad psicoanalítica de Nueva York había coincidido con ese médico solo un par de veces en el pasado en la clase de reuniones del establishment médico que tanto evitaba y le había parecido un mojigato y un presuntuoso entusiasta de Freud dado a hablar incluso a sus colegas con largos silencios y pausas vacías era un psicoanalista veterano de Nueva York y había tratado a muchos famosos con las técnicas del diván y el silencio y de algún modo había usado todos esos pacientes destacados para darse importancia como si tener a un actor ganador de un Oscar a un escritor ganador del Pulitzer o a un financiero multimillonario en el diván lo convirtiera en mejor terapeuta o mejor ser humano Ricky que había vivido y ejercido su profesión en aislamiento y soledad hasta su suicidio no creía que hubiera la menor posibilidad de que aquel hombre reconociera su voz así que ni siquiera intentó disimularla esperó a que faltara nueve minutos para la hora sabía que tenía más probabilidades de que el médico contestara el teléfono en persona entre un paciente y otro contestaron al segundo tono lo hizo una voz monótona áspera que se ahorró hasta el saludo soy el doctor Roth doctor me alegra encontrarle soy el señor Diógenes y represento al señor Fredericks Lazarus el albacea testamentario del difunto doctor Fredericks Starks ¿en qué puedo ayudarle? repuso Roth Ricky hizo una pausa un poco de silencio que incomodaría al doctor más o menos la misma técnica que él mismo solía utilizar estamos interesados en saber cómo se resolvió exactamente la denuncia contra el malogrado doctor Starks contestó Ricky con una agresividad que le sorprendió ¿la denuncia? sí la denuncia como usted sabe poco antes de su muerte se hicieron algunas acusaciones relativas a abusos sexuales con una paciente queremos saber cómo se resolvió la investigación no sé si hubo ningún veredicto oficial dijo Roth con firmeza desde luego no de la sociedad psicoanalítica el suicidio del doctor Starks tornó superfluas las investigaciones ¿de veras? no se le ocurrió a usted ni a nadie de la sociedad que preside que tal vez su suicidio estuvo provocado por la injusticia y la falsedad de esas acusaciones en lugar de ser una especie de confirmación de ellas por supuesto que lo tuvimos en cuenta contestó Roth tras una pausa seguro que sí pensó Ricky mentiroso ¿le sorprendería saber que la joven que presentó las acusaciones ha desaparecido? ¿cómo dice? no volvió a continuar con la terapia de seguimiento con el médico de Boston a quien presentó las acusaciones iniciales es curioso y que sus intentos por localizarla arrojaron como resultado el inquietante hecho de que su identidad era falsa ¿falsa? y se averiguó también que sus acusaciones formaban parte de un engaño ¿lo sabía doctor? pues no 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 lo sabía como le dije el asunto se abandonó después del suicidio dicho de otro modo se lavaron las manos el caso se trasladó a las autoridades competentes pero ese suicidio les ahorró a ustedes y a su profesión una gran cantidad de publicidad negativa y embarazosa ¿verdad? no lo sé bueno por supuesto pero ¿han pensado que quizás los herederos del doctor Starks querrían una reparación? ¿que limpiar su nombre incluso tras la muerte podría ser importante para ellos? no me lo había planteado en esos términos ¿sabe que se les podría considerar responsables de la muerte del doctor Starks? esta afirmación obtuvo una previsible respuesta violenta en absoluto nosotros no hay otras clases de responsabilidad en el mundo además de la legal no es así doctor le interrumpió Ricky le gustó esta réplica se refería a la esencia misma del psicoanálisis pudo imaginar cómo aquel colega suyo cambiaba incómodo de postura en la silla tal vez el sudor empezaba a perlarle la frente por supuesto pero pero nadie en la sociedad psicoanalítica quería realmente saber la verdad ¿no? era mejor que desapareciera en el mar junto con el doctor Starks ¿correcto? no creo que deba contestar esta clase de preguntas señor esto claro que no no en este momento quizá más adelante pero es curioso ¿no cree doctor? que que la verdad sea incluso más fuerte que la muerte le espetó y colgó se echó de nuevo en la cama y contempló el techo blanco y la bombilla desnuda notaba que le sudaban las axilas como si hubiese hecho un gran esfuerzo para mantener esa conversación pero no era un sudor nervioso sino más bien el resultado de una justicia satisfactoria en la habitación contigua la pareja había vuelto a empezar y por un momento escuchó los ritmos inconfundibles del sexo que le resultaron divertidos y hasta placenteros más de uno se lo pasa en grande durante la jornada laboral pensó luego se levantó y buscó hasta encontrar un pequeño bloc de papel en el cajón de la mesita de noche y un bolígrafo en el papel escribió los nombres y los teléfonos de los dos hombres a los que acababa de llamar bajo ellos anotó dinero reputación puso señales junto a esas palabras y escribió a continuación el nombre del tercer hotel sórdido en el que había hecho una reserva y debajo garabateó la palabra casa después arrugó el papel y lo lanzó a una papelera de metal dudaba que limpiaran con demasiada regularidad la habitación y pensó que había muchas probabilidades de que quien fuera a buscarlo a él encontrara el papel además sería lo bastante listo como para comprobar las llamadas telefónicas de esa habitación lo que reflejaría los números que acababa de marcar relacionar esos números con las conversaciones no era demasiado difícil el mejor juego es aquel en el que no te das cuenta de que estás jugando pensó capítulo 30 en su recorrido por la ciudad Ricky encontró una tienda de excedentes del ejército y la armada en la que compró varias cosas que tal vez le fueran de utilidad para la siguiente fase del juego que tenía en mente una palanca pequeña un candado para bicicletas unos guantes de látex una linterna minúscula un rollo de cinta adhesiva de fontanería de color gris y el par más barato de prismáticos que tenía también un aerosol de repelente de insectos que contenía 100% de DET lo que como pensó compungido era lo más cercano al veneno que se había planteado nunca ponerse en el cuerpo era una extraña colección de objetos pero no estaba demasiado seguro de lo que iba a necesitar para la tarea que tenía prevista así que con la variedad compensó la incertidumbre esa tarde temprano regresó a su habitación y metió estas cosas junto con la pistola y dos de los recién adquiridos teléfonos móviles en una mochila pequeña usó el tercer teléfono móvil para llamar al siguiente hotel de su lista el único en el que todavía no se había registrado para dejar un mensaje urgente a Frederick Lazarus con la petición de que devolviera la llamada en cuanto llegara dio el número del móvil a un recepcionista y acto seguido metió ese teléfono en un bolsillo exterior de la mochila después de marcarlo con un bolígrafo cuando llegó al coche sacó el móvil y volvió a llamar al hotel para dejarse otro mensaje urgente a sí mismo lo hizo tres veces más mientras circulaba por la ciudad en dirección a Nueva Jersey y en cada ocasión pedía con más insistencia que el señor Lazarus le devolviera la llamada enseguida porque tenía que darle una información importante tras el tercer mensaje con ese móvil se paró en el área de descanso de Joyce Kilmer en la autopista de Jersey fue al aseo se lavó las manos y dejó el teléfono en el borde de la pila al salir varios adolescentes se cruzaron con él en dirección a los lavabos encontrarían el teléfono y lo usarían muy deprisa que era lo que él quería era casi de noche cuando llegó a West Windsor el tráfico había sido denso a lo largo de toda la autopista con los coches sin demasiada separación y circulando a excesiva velocidad hasta que todos aminoraron con un estrépito de cláxones en medio de un calor sofocante debido a un accidente cerca de la salida 11 curiosear aminoraba aún más la marcha a medida que los coches pasaban junto a dos ambulancias media docena de coches de policía y las carrocerías retorcidas y destrozadas de dos automóviles un hombre de camisa blanca y corbata se tapaba la cara con las manos medio en cuclillas junto a la cuneta cuando Ricky pasaba una ambulancia arrancó con un agudo ruido de sirena y un policía de tráfico examinaba la marca de un patinazo otro estaba apostado junto a unos conos colocados en la carretera haciendo señas a los conductores de que circularan con una expresión severa y de reproche como si la curiosidad la más humana de todas las emociones estuviera fuera de lugar en esas circunstancias y sólo constituyese una molestia para él Ricky pensó que la perspicacia de un analista lo que él había sido antes era como la mirada que exhibía en ese momento el policía se detuvo en una cafetería de la carretera 1 cerca de Princeton y para matar el tiempo tomó una hamburguesa con queso y patatas fritas que por imposible que parezca eran preparadas por una persona y no por máquinas y temporizadores la luz de julio alargaba el día y cuando salió todavía faltaba un rato para que reinara la oscuridad condujo hasta el cementerio hasta donde había estado dos semanas atrás el encargado se había marchado como él esperaba tuvo suerte de que la entrada no estuviera cerrada con llave de modo que llevó el coche hasta detrás del cobertizo de madera blanca y lo dejó ahí más o menos escondido de la carretera y sin duda con un aspecto bastante anodino para cualquiera que pudiera verlo antes de colgarse la mochila al hombro dedicó un momento a rociarse con el repelente de insectos y ponerse los guantes de látex sabía que no taparían su olor corporal pero por lo menos le servirían para protegerse de las garrapatas la luz del día empezaba a desvanecerse y el cielo de Nueva Jersey adquiría una normal color gris amarronado como si los extremos del mundo se hubieran quemado con el calor de la tarde se puso la mochila al hombro y con una sola mirada a la desierta carretera rural echó a correr hacia el criadero de perros donde le esperaba la información que necesitaba del asfalto oscuro todavía se le elevaba mucho calor que pronto se le metió en los pulmones respiraba con dificultad pero sabía que no era debido al esfuerzo físico dejó la carretera y se escondió entre los árboles para pasar frente al cartel de la entrada con la imagen del enorme rottweiler después se adentró en la vegetación que ocultaba el criadero de la carretera eligiendo con cuidado su ruta hacia la casa todavía oculto en el follaje y sumido en las primeras sombras de la noche que se aproximaba sacó los gemelos de la mochila y examinó el exterior cuya distribución pudo observar mejor que en su primera visita dirigió primero la vista a las jaulas que había junto a la oficina donde detectó a Brutus que se paseaba con nerviosismo huele el repelente pensó Ricky y por debajo percime mi olor pero aún está confundido para el perro aún era una leve señal de alarma Ricky no se había acercado todavía lo suficiente para ser considerado una amenaza envidió un momento el mundo elemental de ese animal definido por olores e instintos y libre de los caprichos de las emociones describió un arco con los prismáticos y detectó una luz en el interior de la casa observó fijamente por un par de minutos y vio el inconfundible resplandor de un televisor en una habitación cercana a la entrada la oficina que quedaba un poco a su izquierda estaba a oscuras y supuso que cerrada con llave hizo un último reconocimiento visual y vio un gran reflector cuadrado más o menos a la altura del tejado imaginó que se activaba por movimiento y que su radio de acción se situaba delante de la casa guardó los gemelos en la mochila y avanzó en paralelo al edificio sin salir del margen de la maleza hasta llegar al borde de la finca una carrera rápida la situaría en la entrada de la oficina y quizá evitaría que se encendieran las luces exteriores su presencia no sólo había puesto nervioso a Brutus otros perros se movían en sus recintos husmeando el aire unos cuantos ladraron una o dos veces inquietos y recelosos ante un olor desconocido Ricky sabía con exactitud qué quería hacer y pensó que como plan tenía sus virtudes no sabía si lo lograría pero era consciente de algo hasta ahora sólo había rozado la legalidad este paso era de otro tipo y era consciente de otro detalle para ser un hombre al que le gustaba jugar Rumpler-Stilsky no tenía normas por lo menos ninguna impuesta por cualquier moralidad conocida Ricky sabía que aunque el señor R aún no se hubiera dado cuenta él estaba a punto de introducirse un poco más en ese terreno inspiró hondo pensó que el viejo Ricky jamás se habría imaginado en esa situación el nuevo Ricky tenía una determinación fría e inquebrantable lo que era no es lo que soy se dijo y lo que soy no es aún lo que puedo ser se preguntó si había sido alguna vez algo de lo que era o algo de lo que iba a ser esa era una cuestión complicada sonrió para sí una cuestión que tiempo atrás podía haberse pasado horas o días analizando en el diván ya no la sepultó en lo más profundo de su ser alzó los ojos al cielo y vio que la última luz del día había desaparecido por fin y que pronto iba a reinar la oscuridad es el momento más variable del día pensó ideal para lo que voy a hacer así pues sacó la palanca y el candado para bicicletas y lo sujetó con la mano derecha luego volvió a ponerse la mochila al hombro inspiró hondo y salió disparado de los arbustos a toda carrera hacia la fachada del edificio un estrépito de perros nerviosos perturbó al instante la creciente penumbra aullidos ladridos y gruñidos de toda clase y potencia rasgaron el aire tapando el ruido de sus zapatos en la grava del camino de entrada era periféricamente consciente de que todos los animales corrían en sus reducidos recintos retorciéndose y revolviéndose con una repentina agitación canina un mundo de marionetas espasmódicas cuyos hilos eran manejados por la confusión en unos segundos había llegado a la parte delantera de la jaula de Brutus el enorme perro parecía el único animal con algo de compostura pero lleno de amenaza caminaba de un lado a otro por el suelo del cemento pero se detuvo cuando Ricky llegó a la puerta lo miró un segundo para gruñirle y enseñarle los dientes y luego con una velocidad asombrosa lanzó sus más de 40 kilos contra la alambrada que lo contenía la fuerza del ataque hizo estremecer a Ricky Brutus cayó hacia atrás echando espuma de rabia y volvió a abalanzarse entrechocando los dientes contra el metal Ricky se movió deprisa y logró pasar con rapidez el candado para bicicletas alrededor de las dos jambas de las puertas y cerrarlo antes de que el animal tuviera tiempo de llegar a él hizo girar la combinación del candado y lo dejó caer Brutus rasgó de inmediato el forro de goma negra que envolvía la cadena que te jodan susurró Ricky imitando el acento de un tipo duro no irás a ninguna parte se dirigió a la entrada de la oficina pensó que solo le quedaban unos segundos antes de que el propietario reaccionara por fin al creciente alboroto supuso que el hombre iría armado pero no estaba seguro quizá la confianza que le inspiraba la compañía de Brutus lo hubiera hecho pensar que no necesitaba llevar armas aplicó la palanca a la jamba de la puerta y arrancó el cerrojo con un crujido de madera astillada era vieja estaba algo combada por los años y se partió con facilidad supuso que el propietario no tenía nada de demasiado valor en la oficina y no imaginaba que algún ladrón quisiera poner a prueba a Brutus la puerta se abrió y Ricky entró metió la palanca en la mochila sacó la pistola y la amartiró en el interior se oía un recital de ansiedad canina el ruido era ensordecedor lo que hacía difícil pensar pero dio una idea a Ricky encendió la linterna y avanzó por el pasillo húmedo y maloliente donde había perros encerrados para abrir todas las jaulas a su paso en unos segundos estaba rodeado de un montón de pequeños animales de distintas razas que saltaban y ladraban algunos estaban aterrados otros encantados husmeaban y aullaban confusos pero conscientes de estar libres había unas tres docenas de perros inseguros de lo que estaba pasando pero más o menos resueltos a participar de todos modos Ricky contaba con esa característica básica de los perros que hace que a pesar de no entender demasiado que ocurre quieran participar en ello ver como los perros le olisqueaban las piernas le arrancó una sonrisa a pesar del nerviosismo de lo que estaba haciendo rodeado rodeado del grupo de animales que saltaban y brincaban regresó a la oficina agitaba los brazos para animar a los perros a seguirle como un moisés impaciente a orillas del mar rojo el foco se encendió en el exterior y oyó cerrarse una puerta de golpe el propietario pensó el jaleo lo ha alertado por fin y se pregunta qué mosca ha picado a los animales contó hasta 10 tiempo suficiente para que el hombre se acercara a la jaula de brutos oyó un segundo ruido por encima de los perros el hombre estaba intentando abrir la jaula de ror un ruido metálico y después una malición al caer en la cuenta de que la jaula no se abriría en ese momento Ricky abrió la puerta delantera de la oficina muy bien chicos están libres dijo agitando los brazos casi tres docenas de perros se abalanzaron hacia la noche cálida de Nueva Jersey elevando un confuso concierto de ladridos en celebración de la libertad el propietario soltó palabrotas como un loco y corrió para situarse en el límite de la luz del foco los impetuosos animales lo derribaron haciéndolo permanecer hincado de rodillas ante la oleada de perros se incorporó con dificultad y trató de atraparlos a la vez que saltaban a su alrededor y le empujaban el mare magnum de emociones animales mezcladas algunos perros asustados otros felices unos cuantos desorientados todos inseguros de lo que estaba pasando sabiendo solo que se alejaba mucho de su rutina habitual y ansiosos de aprovecharlo fuera lo que fuese Ricky sonrió con picardía se figuró que era una distracción muy efectiva cuando el propietario alzó los ojos detrás de la masa revuelta de perros que husmeaban y saltaban vio la pistola de Ricky apuntándole a la cara soltó un grito ahogado y se echó hacia atrás sorprendido como si la boca del cañón fuera tan contundente como la avalancha de perros ¿estás solo? gritó Ricky para hacerse oír por encima de los ladridos ¿qué? si estás solo ¿hay alguien más en la casa? el hombre sacudió la cabeza ¿hay algún colega de Brutus en la casa? ¿su hermano? ¿su madre? ¿o su padre? no solo yo Ricky acercó más la pistola al hombre lo suficiente para que el olor acre del metal y el aceite y acaso de la muerte le llenaran la nariz sin necesidad de tener el olfato de un perro convencerme de que está diciendo la verdad es importante si quiere seguir con vida indicó Ricky le sorprendió la facilidad con que lo amenazaba aunque no se hacía ilusiones de engañarse a sí mismo con su farol detrás de la alambrada Brutus sufría un ataque de furia seguía lanzándose hacia el metal y clavaba los dientes en el obstáculo la espuma le chorreaba por la boca y sus groñidos vibraban en el aire Ricky observó al perro con recelo tiene que ser duro que te críen y adiestren con un único objetivo y cuando llega el momento de aplicar todo lo que has aprendido te veas frenado por una puerta cerrada con una cadena para bicicletas pensó Ricky el perro parecía casi abrumado por la impotencia y a Ricky le recordó a un microcosmos de la vida de algunos de sus pacientes solo estoy yo nadie más muy bien entonces podremos hablar quién es usted quiso saber el hombre Ricky tardó un segundo en recordar que en su primera visita había ido disfrazado se frotó la mejilla con la mano soy alguien con quien desearía haber sido más agradable la primera vez que nos vimos pensó soy alguien a quien preferiría no conocer dijo a la vez que con el arma le indicaba que se moviese tardó unos segundos en conseguir que el propietario estuviera donde quería es decir sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la jaula de brutus y las manos en las rodillas a la vista los otros perros no se acercaban demasiado al furioso rottweiler para entonces algunos habían desaparecido en la oscuridad y el campo otros se habían reunido a los pies del propietario y unos cuantos más saltaban y jugaban en el camino de grava sigo sin saber quién es usted dijo el hombre miraba a Ricky con los ojos entrecerrados e intentaba identificarlo la combinación de las sombras y el cambio de aspecto eran ventajosos para Ricky qué quiere aquí no tengo dinero y no quiero robarle a no ser que obtener información se considere un hurto algo que yo antes creía así en cierto sentido contestó Ricky enigmáticamente no lo entiendo dijo el hombre a la vez que sacudía la cabeza qué quiere saber hace poco un detective privado vino a hacerle unas preguntas sí y qué me gustaría que las contestara quién es usted insistió el hombre ya se lo dije pero ahora lo único que necesita saber es que yo voy armado y usted no y el único medio con que podría defenderse está encerrado en esa jaula y por lo visto le sienta fatal el propietario asintió y de pronto aparentó recuperarse un poco no parece la clase de persona que usaría una pistola así que a lo mejor no le digo nada sobre lo que sea que le interese tanto váyase a la mierda quien quiera que sea quiero saber detalles sobre el matrimonio que poseía este sitio y sobre cómo los compró usted y en particular sobre los tres niños que ellos adoptaron aunque usted lo niegue y me gustaría que me hablara sobre la llamada telefónica que hizo después de que mi amigo Lázaros le hiciera una visita el otro día ¿a quién llamó? el hombre sacudió la cabeza le diré una cosa me pagaron por hacer esa llamada explicó y también me salía a cuenta intentar retener aquí a ese hombre quien quiera que fuera fue una lástima que se largara habría recibido una prima ¿de quién? eso es cosa mía señor tipo duro el hombre sacudió la cabeza como le dije jódase Ricky encañonó la cara y el hombre sonrió burlón he visto a tipos que saben usar ese chisme y apuesto a lo que sea que usted no es uno de ellos su voz era un poco la de un jugador nervioso Ricky supo que no estaba del todo seguro ni en un sentido ni en otro a Ricky no le temblaba la mano le apuntó entre los ojos a medida que pasaban los segundos más incómodo parecía el hombre lo que en opinión de Ricky era bastante razonable el sudor perló su frente pero en ese sentido cada segundo de demora respaldaba la interpretación que el hombre había hecho de él se dijo que podría tener que convertirse en un asesino pero no sabía si podría matar a alguien que no fuera el blanco principal alguien simplemente superfluo y secundario aunque detestable se lo planteó un momento y luego sonrió con frialdad hay una gran diferencia entre disparar al hombre que te ha arruinado la vida y disparar a una pieza de ese engranaje pensó ¿sabe? dijo despacio tiene toda la razón no me he encontrado muchas veces en esta situación resulta claro que no tengo mucha experiencia en este terreno ¿verdad? sí respondió el hombre es de lo más evidente cambió un poco de postura como si se relajara puede concedió Ricky con tono inexpresivo debería practicar un poco ¿cómo? he dicho que debería practicar ¿cómo voy a saber si seré capaz de usar esta cosa con usted si no me entreno antes con algo menos importante? quizá mucho menos importante sigo sin entender dijo el propietario claro que entiende pero no se está concentrando lo que le estoy diciendo es que no me gustan los animales a continuación levantó un poco la pistola y con todas las prácticas de tiro en New Hampshire en mente inspiró hondo lentamente se calmó por completo y apretó el gatillo el retroceso del arma en su mano fue brutal una única bala rasgó el aire y zumbó en la oscuridad Ricky supuso que había dado en la alambrada y se había desviado no sabía si habría tocado o no al Rottweiler el hombre se quedó atónito casi como si le hubieran abofeteado y se tocó la oreja con una mano para comprobar si la bala le había rozado en el patio se armó de nuevo un revuelo canino en una combinación de aullidos ladridos y carreras Brutus el único animal encerrado comprendió la amenaza a la que se enfrentaba y se lanzó otra vez con violencia hacia la alambrada que le impedía el paso debo de haber fallado comentó Ricky con indiferencia mierda y pensar que soy muy buen tirador apuntó al furioso y frenético perro dios mío exclamó el propietario aquí no sonrió Ricky ahora no caramba yo diría que esto no tiene nada que ver con la religión lo importante es ¿quiere a su perro? dios mío espere el hombre estaba casi tan frenético como los demás animales que corrían por el camino de entrada levantó la mano como para detener a Ricky este le observó con la misma curiosidad que podría sentirse si un insecto empezara a suplicar piedad antes de recibir un anotazo interesada pero insignificante espere insistió el hombre ¿tiene algo que decir? preguntó Ricky si maldita sea espere hombre estoy esperando ese perro vale miles de dólares indicó el propietario dios mío es el macho alfa y he pasado años adiestrándolo es un campeón y usted va a dispararle joder no me deja opción podría dispararle a usted pero entonces no averiguaría lo que quiero saber y si por alguna casualidad la policía lograra encontrarme me enfrentaría a unas acusaciones graves aunque eso no le produciría demasiada satisfacción a usted por supuesto ya que estaría muerto por otra parte como le dije no me gustan demasiado los animales y brutus bueno puede que para usted represente un dinero y quizá más puede que represente años de trabajo y puede que incluso le tenga algún cariño pero para mí no es más que un perro furioso y baboso que podría destrozarme y el mundo estaría mucho mejor sin él así que puestos a elegir me parece que ha llegado la hora de que brutus se dirija a la gran perrera del cielo añadió con frío sarcasmo quería que el hombre lo creyera tan cruel como sonaba lo que no era demasiado difícil espere pidió el propietario lo ve contestó Ricky ahora tiene algo en que pensar sacrifico la vida del perro por no revelar la información usted decide imbécil pero hágalo ya porque se me está acabando la paciencia hágase esta pregunta ¿a quién soy leal? ¿al perro que ha sido mi compañero durante tantos años o a unos desconocidos que me pagan para guardarle silencio? el hija no sé quién es usted empezó el hombre lo que hizo que Ricky apuntara al perro esta vez sujetó el arma con ambas manos de acuerdo le diré lo que sé eso sería lo más inteligente y seguramente brutus le resarcirá con devoción y engendrando muchas camadas de bestias igual de bobas y salvajes no sé gran cosa dijo el propietario empezamos mal da una excusa antes de haber dicho nada acto seguido disparó por segunda vez en dirección a la jaula acertando a la caseta de madera en la parte posterior del recinto brutus aulló humillado y furioso alto maldita sea se lo contaré pues empiece por favor esta sesión ya se ha prolongado bastante se remonta a tiempo atrás empezó el hombre tras pensar un momento lo sé tiene razón sobre el matrimonio que poseía este sitio desconozco los entresijos del plan pero adoptaron a esos tres niños solo sobre el papel los niños no estuvieron nunca aquí no sé a quién servía de fachada la pareja porque yo llegué después de que los dos murieran había intentado comprarles este sitio un año antes de su muerte y después de su muerte recibí una llamada de un hombre que dijo ser el albacea testamentario de su herencia y me preguntó si quería la finca y el negocio y el precio era increíble bajo o alto estoy aquí no bajo era una ocasión en especial con toda la finca incluida un negocio redondo firmamos los documentos enseguida con quién cerró el trato con un abogado sí en cuanto dije que sí un abogado local se hizo cargo es un idiota solo se dedica a cerrar ventas de propiedades y a multas de tráfico y estaba muy molesto además porque no dejaba de decir que lo que yo estaba haciendo era un robo pero mantuvo la boca cerrada porque supongo que le pagaban bien ¿sabe quién vendió la finca? solo vi el nombre una vez el abogado comentó que era el pariente más cercano del matrimonio un primo muy lejano no recuerdo el nombre salvo que era doctor en algo ¿doctor? exacto y me dijeron y me dijeron una cosa y muy clara además ¿qué cosa? si alguna vez entonces o después llegaba alguien preguntando por el trato por el matrimonio o por los tres niños que nunca había visto nadie tenía que llamar al número ¿le dieron algún nombre? no solo un número de Manhattan y unos seis o siete años después un hombre me llamó un día y me dijo que el número había cambiado me dio otro número de Nueva York unos años después de eso el mismo hombre me llamó y me dio otro número esta vez del norte del estado de Nueva York me preguntó si había venido alguien le contesté que no dijo que muy bien me recordó el acuerdo y dijo que habría una prima si alguien se presentaba y eso no ocurrió hasta el otro día cuando apareció ese tal Lazarus me hizo unas preguntas y lo eché luego llamé al número un hombre contestó el teléfono era viejo se le notaba en la voz muy viejo me dio las gracias por la información cinco minutos después recibí otra llamada de una mujer joven me dijo que me enviaba dinero en efectivo mil dólares y que si podía encontrar a Lazarus y retenerlo aquí me darían mil más le dije que seguramente se alojaría en algún motel de por aquí y eso es todo hasta que apareció usted y sigo sin saber quién demonios es Lazarus es mi hermano afirmó Ricky con calma pensó un momento añadió años a una ecuación que retumbaba en su interior y por último preguntó el número al que llamó ¿cuál es? el hombre soltó los diez números de un tirón gracias dijo Ricky con frialdad no necesitaba anotarlo era un número que conocía le hizo un gesto con la pistola para que se echara de bruces ponga las manos a la espalda ordenó venga hombre se lo he dicho todo sea lo que sea yo no soy importante eso seguro entonces suélteme tengo que limitar sus movimientos unos minutos lo suficientes para irme antes de que usted encuentre una cizalla y libere a brutus sin duda a ese perro le gustaría pasar unos momentos a solas conmigo en la oscuridad eso hizo sonreír al propietario es el único perro que conozco capaz de guardar rencor de acuerdo haga lo que tenga que hacer Ricky lo maniató con cinta adhesiva luego se levantó les llamará verdad si le dijera que no se cabrearía porque sabría que estoy mintiendo asintió el hombre muy perspicaz Ricky sonrió tiene razón reflexionó un momento que quería que aquel hombre dijera se le ocurrieron unos versos muy bien quiero que les diga lo siguiente Lázaro el cerco ha estrechado ahora ya no está desorientado está aquí está allá vete a saber en cualquier parte puede aparecer el juego despacio va avanzando y Lázaro cree que lo está ganando quizá el señor R ya no puede elegir y las instrucciones del voice deba seguir parece un poema comentó el hombre que yacía sobre el estómago en la grava e intentaba volver la cabeza hacia Ricky una especie de poema bien hora de ir a clase repítamelo el propietario necesitó varios intentos para recitarlo más o menos bien no lo entiendo dijo al final qué está pasando juega al ajedrez preguntó Ricky no muy bien asintió el hombre bueno puede estar contento de ser solo un peón y no tiene que saber más de lo que necesita saber un peón porque cuál es el objetivo del ajedrez capturar a la reina y matar al rey bastante cerca sonrió Ricky ha sido un placer hablar con usted y con Brutus quiere un consejo diga llame y recite el poema luego salga y procure reunir a todos los perros eso le llevará cierto tiempo después mañana diviértase y olvide que todo esto ha ocurrido vuelva a su vida habitual y no vuelva a pensar en ello el propietario se movió incómodo con lo que provocó un sonido a arañazo en la grava del camino será difícil puede repuso Ricky pero podría ser prudente intentarlo se levantó y dejó al hombre en el suelo algunos perros se habían echado y se agitaron cuando él se movió guardó el arma en la mochila y echó a correr camino abajo con la linterla en la mano cuando hubo salido del haz que iluminaba el patio delantero aceleró el paso salió a la carrera y se dirigió hacia el cementerio donde había estacionado el coche sus pies resonaban en el asfalto negro y apagó la linterna de modo que corría en medio de una oscuridad absoluta pensó que era un poco como nadar en un mar embravecido por una tormenta cortando las olas que tiraban de él en todas direcciones a pesar de la noche que lo había engullido se sentía iluminado por un dato el número de teléfono en ese instante era como si todo desde la primera carta que recibió en la consulta hasta ese momento formara parte de la misma corriente arrolladora y cayó en la cuenta de que tal vez se remontaba mucho más atrás meses y años en su pasado en que algo lo atrapaba y arrastraba sin que él fuera consciente de ello saberlo debería haberle desanimado pero en cambio sentía una energía extraña y una liberación igual de extraña le pareció que saber que había estado rodeado de mentiras y haber visto de golpe algo de verdad era un acicate que le impulsaba hacia adelante esa noche tenía que viajar kilómetros kilómetros de carretera y de espíritu que conducirían hacia su pasado y a la vez que indicaban el camino hacia su futuro se apresuró como un corredor de maratón que presiente la línea de meta fuera de su vista pero intuida en el dolor de los pies y las piernas en el agotamiento que le invade a cada respiración capítulo 31 Ricky llegó al peaje del lado occidental del río Hudson al norte de Kingston Nueva York poco después de medianoche había conducido deprisa al límite de velocidad permitida para evitar que lo parara algún irritado policía de tráfico de Nueva York le recordó un poco a un microcosmos de gran parte de su vida anterior quería correr pero no estaba dispuesto a asumir el riesgo de ir volando pensó que Frederick Lazarus habría puesto el coche a 160 kilómetros por hora pero él no podía hacerlo era como si ambos hombres Richard Lively que se escondía y Frederick Lazarus que estaba dispuesto a luchar condujeran a la vez se percató de que desde que había preparado su propia muerte mantenía el equilibrio entre la incertidumbre de asumir riesgos y la seguridad de ocultarse pero sabía que seguramente ya no era tan invisible como antes supuso que su perseguidor estaba cerca que habría encontrado todas las migas e hilos dejados a modo de pistas e indicaciones desde New Hampshire hasta Nueva York y después hasta Nueva Jersey pero sabía que también él estaba cerca era una carrera con sabor a muerte un fantasma que perseguía a su difunto un difunto que buscaba un fantasma pagó el peaje el único vehículo que en ese momento cruzaba el puente el empleado de la taquilla estaba a mitad de un ejemplar del playboy que contemplaba más que leía y apenas lo miró el puente en sí es una curiosidad arquitectónica se eleva decenas de metros por encima de la franja de oscuras aguas que constituye el Hudson iluminado por una hilera de farolas de sodio amarillo verdosas y desciende hasta encontrarse con la tierra del lado de Rienbeck en un oscuro terreno de labranza rural de modo que desde lejos parece un collar reluciente suspendido sobre un cuello de ébano envuelto en la oscuridad de la orilla mientras avanzaba hacia la carretera que parecía desaparecer en un foso se le antojó un viaje inquietante sus faros dibujaban débiles conos de luz en la noche que lo rodeaba encontró un lugar donde detenerse y tomó uno de los dos teléfonos móviles restantes marcó el número del último hotel donde estaba previsto que se hospedara Frederick Lazarus era un estacionamiento barato el tipo del hotel que sólo está un paso por encima de los que reciben a prostitutas y a sus clientes por horas supuso que el recepcionista de noche tendría poco que hacer suponiendo que esa noche no hubieran disparado ni apaleado a nadie en el hotel hotel excelsior ¿en qué puedo servirle? me llamo Frederick Lazarus dijo Ricky tenía una reserva para esta noche pero no llegaré hasta mañana no hay problema aseguró el hombre que se rió un poco ante la idea de una reserva habrá tantas habitaciones libres entonces como ahora no tenemos lo que se dice overbooking esta temporada turística ¿podría comprobar si me han dejado algún mensaje? espere dijo el hombre Ricky oyó cómo dejaba el auricular en el mostrador regresó pasado un minuto pues sí oiga soltó debe de ser muy conocido tiene tres o cuatro mensajes léamelos pidió Ricky y me acordaré de usted cuando llegue el hombre lo hizo eran sólo los que Ricky se había dejado a sí mismo eso le hizo vacilar ¿ha ido alguien a preguntar por mí? tenía una cita previa el recepcionista dudó de nuevo y con esa duda Ricky averiguó lo que quería antes de que pudiera mentir diciendo que no se le adelantó es preciosa verdad del tipo que logra lo que quiere cuando quiere y sin preguntas de una clase muy superior a las que suelen cruzar esa puerta o me equivoco el hombre tosió ¿sigue ahí? preguntó Ricky no se marchó susurró el recepcionista al cabo de un par de segundos hace poco más o menos de una hora después de recibir una llamada en su móvil se fue muy deprisa lo mismo que el hombre que la acompañaba llevan toda la noche viniendo a preguntar por usted el hombre es bastante rechoncho pálido y recuerda un poco al niño al que solíamos pegar en el colegio preguntó Ricky exacto dijo el hombre y rió el mismo una descripción perfecta hola Merlin pensó Ricky ¿dejaron un número o una dirección? no solo que volverían y no querían que yo dijera que habían estado aquí ¿de qué va todo esto? solo negocios ¿sabe qué? si vuelven denles este número Ricky leyó el del último móvil pero haga que aflojen algo a cambio están forrados de acuerdo ¿les digo que va a llegar mañana? sí más vale que sí y dígales que llamé para saber si tenía mensajes nada más ¿echaron un vistazo a los mensajes? no mintió el hombre son confidenciales no se los enseñaría a ningún desconocido sin su autorización seguro pensó Ricky no por menos de 50 dólares se alegraba de que el recepcionista hubiera hecho justo lo que había esperado colgó y se recostó en el asiento no estarán seguros pensó ahora no saben quién más está buscando a Frederick Lazarus ni por qué ni qué relación tiene con lo que está pasando eso les preocupará y su siguiente paso será algo incierto era lo que quería consultó su reloj estaba seguro de que el criador de perros se habría liberado por fin y después de apaciguar a Brutus y de reunir todos los perros que hubiera podido habría hecho ya su llamada así que esperaba que en la casa a la que se dirigía habría por lo menos una luz encendida como había hecho antes esa noche dejó el coche estacionado en el arsén a un lado de la carretera fuera de la vista faltaban unos dos kilómetros para su destino pero pensó que el trayecto a pie le iría bien para reflexionar sobre su plan sentía cierta agitación interior como si estuviera cerca por fin de obtener respuestas a algunas preguntas pero iba acompañada de una sensación de indignación que se habría convertido en furia si no se hubiera esforzado en dominarla la traición puede volverse mucho más fuerte que el amor pensó tenía el estómago algo revuelto y supo que obedecía a la decepción mezclada con una rabia desenfrenada Ricky tiempo atrás un hombre introspectivo comprobó que su arma estuviera bien cargada mientras pensaba que el único plan posible era el enfrentamiento que es un enfoque que se define a sí mismo y comprendió que se estaba acercando con rapidez a uno de esos momentos en que el pensamiento y la acción se funden corrió a través de la obscuridad y sus zapatillas resonaban en el asfalto para incorporarse a los sonidos de aquel paisaje nocturno una zarigüeya que escarbaba en la maleza el zumbido de los insectos en un campo cercano deseó formar parte del aire ¿vas a matar a alguien esta noche? se preguntó mientras corría no conocía la respuesta entonces se preguntó ¿estás dispuesto a matar a alguien esta noche? esta pregunta parecía más fácil de contestar supo que una gran parte de él estaba preparada para hacerlo era la parte que había construido durante meses a partir de trocitos de identidad después de que le hubieran arruinado la vida la parte que había estudiado en la biblioteca local todos los métodos asesinos y violentos y que había adquirido experiencia en el local de tiro la parte inventada se detuvo en seco al llegar al camino de entrada a la casa en su interior estaba el teléfono con el número que había reconocido recordó por un momento haber ido ahí casi un año antes expectante y casi aterrado con la esperanza de alguna clase de ayuda desesperado por conseguir cualquier tipo de respuestas estaban aquí esperándome pensó ocultas bajo mentiras pero no logré verlas jamás se me ocurrió que el hombre que consideraba mi mejor ayuda resultara ser el hombre que quería matarme desde el camino vio como esperaba una luz solitaria en el estudio sabe que vengo a verle pensó Virgil y Merlin que podrían ayudarle siguen en Nueva York aunque hubieran conducido sin parar a toda velocidad desde la ciudad todavía estarían a una hora larga de distancia avanzó y oyó el ruido de sus pies en la grava del camino quizá él sabía que Ricky estaba ahí fuera así que miró alrededor buscando un modo de entrar a escondidas pero no estaba seguro de que el elemento sorpresa fuera necesario así que en lugar de eso empuñó la pistola y la amartilló quitó el seguro y caminó con tranquilidad hacia la puerta principal como haría un vecino simpático en medio de una tarde de verano no llamó a la puerta sino que giró el picaporte sin más como imaginaba estaba abierta tras entrar oyó una voz en el estudio a su derecha aquí Ricky levantó la pistola preparado para disparar y avanzó hacia la luz que salía por la puerta hola Ricky tienes suerte de estar vivo hola doctor Luis el anciano estaba de pie detrás de la mesa con las manos apoyadas sobre su superficie inclinado y expectante lo mato ahora o quizá de aquí a unos minutos pregunto Ricky con voz inexpresiva tratando de contener la rabia supongo que tendrías motivos para disparar en ciertos ámbitos sonrió el viejo psicoanalista pero quieres respuestas para ciertas preguntas y he esperado esta larga noche para contestar a lo que pueda eso es al fin y al cabo lo que hacemos ¿no es así Ricky? contestar preguntas quizá lo hice antes dijo Ricky pero ya no apuntó al hombre que había sido su mentor al hombre que le había formado el doctor Luis pareció un poco sorprendido ¿de veras has venido hasta aquí solo para matarme? preguntó sí mintió Ricky adelante pues el anciano le miraba fijamente Rumpelstiltskin siempre ha sido usted dijo Ricky no te equivocas repuso Luis a la vez que sacudía la cabeza pero yo soy quien lo creó por lo menos en parte Ricky se desplazó a un lado adentrándose más en el estudio sin dejar de dar la espalda a la pared las mismas estanterías las mismas obras de arte por un instante casi pudo creer que el año transcurrido entre las dos visitas no había existido era un lugar frío que parecía reflejar neutralidad y una personalidad opaca nada en las paredes ni en la mesa que revelara algo sobre el hombre que ocupaba el estudio lo que como Ricky pensó de modo sombrío seguramente lo decía todo no se precisa un diploma en la pared para acreditar que se es perverso se preguntó cómo no se había dado cuenta antes hizo un gesto con el arma para indicarle que se sentara en la silla giratoria de piel el doctor Luis se dejó caer en ella con un suspiro me estoy haciendo viejo y ya no tengo la energía de antes dijo con aspereza ponga las manos donde pueda verlas exigió Ricky el anciano levantó las manos y se dio unos golpecitos en la frente con el dedo índice las manos no son lo verdaderamente peligroso Ricky ya debería saberlo lo verdaderamente peligroso es lo que tenemos en la cabeza tiempo atrás podría haber coincidido con usted doctor pero ahora tengo mis dudas y por una confianza absoluta en esta cosa que por si no lo sabe es una Ruger semiautomática dispara a gran velocidad balas de punta hueca el cargador contiene 15 balas cada una de las cuales le arrancará una parte del cráneo incluso la que acaba de señalarse y le matará con rapidez y sabe qué es lo realmente enigmático de esta arma doctor que que está en manos de un hombre que ya murió una vez que ya no existe en este mundo debería considerar las implicaciones de esa circunstancia existencial no cree el doctor louis observó el arma por un instante lo que dices es interesante Ricky pero te conozco sé cómo eres por dentro estuviste en mi diván cuatro veces a la semana durante casi cuatro años conozco cada temor cada duda cada esperanza cada sueño cada aspiración cada ansiedad te conozco tan bien como te conoces tú mismo y puede que mejor y sé que no eres un asesino solo eres un hombre muy trastornado que tomó algunas decisiones muy malas en su vida dudo que un homicidio demuestre lo contrario Ricky sacudió la cabeza en su diván estuvo un hombre al que usted conocía como doctor Frederick Starks pero él está muerto y a mí no me conoce no al nuevo yo en absoluto dicho esto disparó el tiro retumbó en la pequeña habitación y le ensordeció un momento la bala pasó por encima de la cabeza de Luis y dio en una estantería situada detrás el lomo de un grueso volumen de medicina se partió al recibir el impacto era una obra sobre psicología patológica detalle que casi arrancó una carcajada a Ricky Luis padill y deseó se tambaleó por un instante y soltó un grito ahogado dios mío gimió tras recobrar el equilibrio Ricky vio algo en sus ojos que no era del todo miedo sino más bien una sensación de asombro como si hubiese sucedido algo completamente inesperado no creí empezó Ricky le interrumpió con un ligero movimiento de la pistola un perro me enseñó a hacer eso el doctor Luis giró un poco la silla y examinó el lugar donde se había incrustado la bala soltó un sonido que era a la vez carcajada y grito ahogado y sacudió la cabeza menudo disparo Ricky comentó despacio muy adecuado más cerca de la verdad que de mi cabeza quizá quieras tenerlo en cuenta durante los siguientes minutos deje de ser tan obtuso dijo Ricky vamos a hablar sobre respuestas es extraordinario como un arma permite centrarse en las cuestiones importantes piense en todas esas horas con todos esos pacientes incluido yo mismo doctor todas esas mentiras distracciones salidas tangenciales y métodos complicados de engaños y rodeos todo ese laborioso tiempo dedicado a separar las verdades quien habría podido imaginar que las cosas podían volverse sencillas tan deprisa con un objeto como este un poco como el nudo gordiano de Alejandro no le parece doctor louis parecía haber recobrado la compostura su semblante cambió de prisa y pasó a observar a Ricky con ceño y ojos entrecerrados como si aún pudiera imponer cierto control a la Ricky ignoró todo lo que implicaba esa mirada y de modo muy parecido al año anterior dispuso una butaca frente al viejo médico si no es usted quien es entonces rumpelstiltskin preguntó con frialdad lo sabes no explíquemelo el hijo mayor de tu antigua paciente la mujer a la que no ayudaste eso ya lo he averiguado continué mi hijo adoptivo dijo encogiéndose de hombros eso lo descubrí esta misma noche y los otros dos sus hermanos pequeños los conoces como Merlin y Virgil por supuesto sus nombres son otros también adoptados sí nos quedamos con los tres primero como familia de acogida a través del estado de Nueva York después lo organicé todo para que mis primos de Nueva Jersey nos sirvieran de fachada para la adopción fue sencillo burlar la burocracia a la que como estoy seguro de que ya habrás averiguado no le importaba demasiado el futuro de los tres niños así pues llevan su apellido desechó Tyson y les dio el suyo no el anciano sacudió la cabeza no tienes tanta suerte Ricky no figuran en ninguna guía telefónica como Luis fueron reinventados por completo un apellido distinto para cada uno una identidad distinta un plan distinto una escuela distinta una educación distinta y un tratamiento distinto pero hermanos en el fondo que es lo que cuenta eso ya lo sabes porque porque este elaborado plan para ocultar su pasado porque no mi mujer ya estaba enferma y habíamos superado la edad requerida para adoptar mis primos servían para nuestros propósitos y a cambio de dinero estaban dispuestos a ayudar y a olvidar claro contestó Ricky con sarcasmo y su pequeño accidente una riña doméstica una coincidencia aclaró Luis meneando la cabeza Ricky no estaba seguro de creérselo no pudo evitar una puya Freud decía que las coincidencias no existen cierto asintió Luis pero hay diferencia entre desear y actuar de veras creo que se equivoca pero da lo mismo porque ellos porque esos tres niños engreimiento arrogancia egoísmo el viejo psicoanalista se encogió de hombros otra vez eso solo son palabras doctor sí pero explican muchas cosas dime Ricky un asesino un auténtico psicópata despiadado y asesino es alguien creado por su entorno o nace así debido a un error infinitesimal en el acervo genético cuál de las dos cosas Ricky el entorno eso es lo que nos enseñan cualquier analista diría lo mismo aunque los especialistas en genética podrían discrepar pero psicológicamente somos resultado de nuestro entorno estoy de acuerdo así que tomé a un niño y a sus dos hermanos el muchacho era una rata de laboratorio para la maldad abandonado por su padre biológico rechazado por sus demás familiares sin haber gozado de algo parecido a la estabilidad expuesto a toda clase de perversidades sexuales maltratado por la serie de novios sociopáticos de su madre la única persona en la que confiaba en este mundo y a la que finalmente vio suicidarse impotente sumida en la pobreza y la desesperación una fórmula infalible para la maldad no estás de acuerdo sí y yo creía que podría tomar a ese niño y anular el peso de la injusticia contribuía a preparar el sistema que lo separaría de ese pasado terrorífico pensé que podría convertirlo en un miembro productivo de la sociedad esa fue mi arrogancia Ricky y no pudo no pero curiosamente engendré lealtad y quizás cierta clase de cariño es algo terrible y aún así fascinante ser amado y respetado por un hombre dedicado al mal y así es Rumpelstiltskin es un profesional un asesino consumado provisto de la mejor educación que podía darle etc Harvard la facultad de derecho de Columbia además de un breve periodo en el ejército para una formación adicional sabes lo curioso de todo esto Ricky dígamelo su trabajo no es tan diferente del nuestro la gente con problemas va a verlo le pagan bien por solucionarlos el paciente que llega a nuestro diván está desesperado por desahogarse lo mismo que sus clientes sus medios son bueno más inmediatos que los nuestros pero menos profundos Ricky respiraba con dificultad Luis sacudió la cabeza y sabes qué más Ricky aparte de ser muy rico sabes qué otra cualidad posee cuál es implacable el viejo analista suspiró antes de añadir aunque quizá ya lo has comprobado esperó años mientras se preparaba y después persiguió a todos los que hubiesen hecho daño a su madre alguna vez y los destruyó del mismo modo que ellos hicieron con ella en cierto sentido supongo que podría considerarse conmovedor el amor de un hijo el legado de una madre hizo mal Ricky por haber castigado a todas esas personas que arruinaron por malicia o por ignorancia la vida de esa mujer que se vio obligada a dejar desamparados a tres niños pequeños y necesitados en el más cruel de los mundos yo no lo creo Ricky en absoluto pero si hasta los políticos más necios no cesan de decir que vinimos en una sociedad que elude las responsabilidades no es la venganza limitarse a aceptar las deudas de uno y pagarlas de otro modo la gente que él eligió merecía un castigo eran personas que como tú habían ignorado a alguien que suplicaba ayuda eso es lo que falla en nuestra profesión Ricky a veces queremos explicar tantas cosas cuando la respuesta real se encuentra en una de esas señaló el arma de Ricky pero ¿por qué yo? yo no claro que sí fue a pedirte ayuda desesperada pero tú estabas demasiado ocupado decidiendo el rumbo de tu carrera y no pudiste prestarle atención y la ayuda que necesitaba desde luego Ricky una paciente que se suicida cuando la estás tratando aunque solo haya sido unas pocas sesiones ¿no sientes algún tipo de remordimiento? ¿ninguna sensación de culpa? ¿no mereces pagar algún precio? ¿cómo puedes ignorar que la venganza implica tanta responsabilidad como cualquier otro acto humano? Ricky no contestó pasado un momento preguntó ¿cuándo supo tu relación con mi experimento adoptado? hacia el final de tu análisis y decidí ver cómo terminaría con el paso de los años Ricky sintió que su rabia se mezclaba con el sudor tenía la boca seca pero cuando él fue a por mí usted podría haberme advertido traicionar a mi hijo adoptado por un expaciente que ni siquiera era mi favorito además estas palabras dolieron mucho a Ricky aquel anciano era tan malvado como el niño que había adoptado quizá peor aún lo consideré un acto de justicia el viejo analista río en voz alta pero no sabes ni la mitad Ricky cuál es la otra mitad creo que tendrás que descubrirlo por ti mismo y los otros dos el hombre que conoces como Merlín es abogado de verdad y muy bueno la mujer que conoces como Virgil es una actriz bastante prometedora sobre todo ahora que ya casi han acabado de atar los cabos sueltos de sus vidas lo otro que debería saber es que ambos creen que fue su hermano mayor el hombre al que tú conoces como rumpelstilskin quien le salvó la vida no yo aunque contribuía a su salvación no fue él quien los mantuvo juntos quien evitó que quedaran desamparados quien se ocupó de que estudiasen éxito en la vida hay algo que tienes que entender aunque sea lo único le profesan devoción son leales por completo al hombre que te matará que ya te mató una vez y que volverá a hacerlo ¿no te parece fascinante desde el punto de vista psiquiátrico? un hombre sin escrúpulos que genera una devoción ciega y absoluta un psicópata que te matará con la misma despreocupación con que podrías aplastar una araña que se cruzara en tu camino pero que es amado y que ama a su vez pero solo los ama a ellos dos a nadie más excepto quizá un poquito a mí porque le rescaté y le ayudé así que a lo mejor me he ganado el cariño de alguien muy leal es importante que lo recuerdes ricky porque tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir ante rumpelstiltskin quién es cada palabra que decía el viejo analista parecía ennegrecer el mundo que lo rodeaba quiere su nombre su dirección el lugar donde trabaja sí ricky apuntó al anciano luis sacudió la cabeza como en el cuento verdad el emisario de la princesa oye como el enano saltarín que danza en torno a la hoguera repite su nombre la reina no hace nada inteligente ni sabio ni siquiera refinado solo tiene suerte y cuando él le hace la tercera pregunta sabe la respuesta gracias a una suerte ciega y tonta de modo que sobrevive conserva a su hijo primogénito y vive feliz el resto de su vida ¿crees que ocurrirá lo mismo? la suerte que te ha permitido llegar aquí y blandir un arma frente a un viejo te servirá para ganar el juego dígame su nombre ordenó ricky con voz fría e implacable quiero todos sus nombres porque crees que todavía no lo sabes estoy cansado de tantos juegos la vida no es más que eso indicó el viejo analista meneando la cabeza un juego tras otro y la muerte es el mayor juego de todos los dos se miraron a través de la habitación me pregunto cuánto tiempo nos quedará dijo Luis con cautela pronunciando las palabras una a una tras alzar los ojos un momento hacia el reloj de pared el suficiente contestó Ricky de verdad el tiempo es elástico no los momentos pueden durar una eternidad o evaporarse enseguida el tiempo depende en realidad de nuestra visión del mundo no es algo que aprendemos en el análisis si es cierto y esta noche hay muchas interrogantes sobre el tiempo no estamos aquí solos en esta casa pero por cuánto tiempo sabiendo como sabía que venías hacia acá no crees que tomé la precaución de pedir ayuda cuánto faltará para que llegue lo suficiente ah yo no estaría tan seguro el anciano sonrió de nuevo pero quizá deberíamos complicarlo un poco como supongamos que te dijera que la información que buscas se encuentra en algún lugar de esta habitación podrías encontrarla a tiempo antes de que vengan a rescatarme ya se lo dije estoy harto de juegos está a la vista y te has acercado más de lo que te imaginas ya está se acabaron las pistas no jugaré bueno creo que te equivocas tendrás que jugar un poco más porque esta partida no ha terminado Luis levantó de golpe las maños y añadió tengo que sacar algo del cajón superior de la mesa es algo que cambiará la forma en que está discurriendo el juego algo que querrás ver puedo adelante asintió Ricky a la vez que le apuntaba a la cabeza el anciano esbozó una sonrisa desagradable y fría la mueca de un verdugo sacó un sobre del cajón y lo puso en la mesa qué es eso puede que sea la información que buscas nombres direcciones identidades démelo como quieras dijo el doctor luis y se encogió de hombros deslizó el sobre por la mesa y Ricky lo agarró con impaciencia estaba cerrado y Ricky apartó los ojos del viejo un instante para examinarlo fue un error y lo supo al punto levantó la mirada y vio que la no exhibía ahora una ancha sonrisa en la cara y un pequeño revólver del calibre 38 en la mano derecha no es tan grande como tu pistola verdad Ricky soltó una sonora carcajada pero seguramente igual de eficiente has cometido un error que ninguna de las tres personas implicadas cometería y mucho menos rumple el Stilskin él jamás habría desviado los ojos de su objetivo ni por un segundo no importa lo bien que conociera a la persona a la que estaba apuntando jamás se habría fiado para apartar los ojos ni siquiera un brevísimo instante tal vez eso debería advertirte sobre las pocas probabilidades que tienes los dos hombres se miraban de un lado a otro de la mesa apuntándose mutuamente Ricky entrecerró los ojos y sintió que empezaban a sudarle las axilas esto es una fantasía analítica ¿no crees? susurró Luis en el sistema de transferencia no queremos matar al analista lo mismo que queremos matar a nuestra madre a nuestro padre o a cualquiera que ha pasado a simbolizar todo lo malo de nuestras vidas y el analista a cambio no siente una pasión malsana que le gustaría explotar a su vez Ricky guardó silencio el niño puede haber sido una rata de laboratorio para la maldad como usted ha dicho masculló por fin pero podría haberse corregido usted podría haberlo conseguido pero no quiso verdad era más interesante ver qué pasaría dejándole emocionalmente a su aire y mucho más fácil para usted echar la culpa a toda la maldad del mundo e ignorar la suya no Luis palideció usted sabía que era tan psicópata como él verdad prosiguió Ricky quería un asesino y encontró uno porque era lo que usted siempre había querido ser un asesino siempre ha sido muy astuto Ricky el anciano frunció el entrecejo piensa que podías haber logrado en la vida si hubieses sido más ambicioso y más sutil bajé el arma doctor no va a dispararme dijo Ricky Luis siguió apuntándole a la cara pero asintió no necesito hacerlo sabes dijo el hombre que te mató una vez volverá a hacerlo y ahora no se contentará con una necrológica en el periódico querrá ver cómo mueres y tú no si puedo evitarlo cuando encuentre todas esas pistas que según usted están aquí quizá vuelva a desaparecer ya lo logré una vez e imagino que puedo repetirlo quizá Rumpelstiltskin tenga que conformarse con lo que logró la primera vez que jugamos el doctor Starks está muerto y desaparecido ganó la partida pero yo seguiré adelante y me convertiré en lo que quiera puedo ganar huyendo ganar escondiéndome siguiendo vivo y en el anonimato no le resulta extraño doctor nosotros que trabajamos tanto para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros pacientes a enfrentarse con los demonios que los persiguen y atormentan podemos protegernos escapando ayudamos a los pacientes a convertirse en algo pero yo puedo convertirme en nada y de este modo ganar ¿no le parece irónico? Luis sacudió la cabeza había previsto esta reacción afirmó despacio imaginé que me darías esta respuesta pues entonces se lo repito baje el arma y me marcharé dijo Ricky suponiendo que la información que busco esté en este sobre en cierto modo aseguró el anciano susurraba con una sonrisa desagradable pero tengo un par de preguntas más si no te importa Ricky asintió te he hablado del pasado de ese hombre y contado mucho más de lo que has asimilado hasta ahora ¿y qué te he dicho de su relación conmigo? habló de una especie de lealtad y amor extraños el amor de un psicópata el amor de un asesino por otro ¿no te parece muy interesante? fascinante y si todavía fuera psicoanalista sentiría curiosidad y estaría ansioso por estudiarlo pero ya no lo soy pues te equivocas Louis se encogió de hombros creo que uno no puede dejar de ser analista con la facilidad que tú pareces considerar posible el anciano negó con la cabeza todavía no había soltado el revólver ni dejado de apuntar a Ricky creo que la sesión ha terminado Ricky prosiguió y ha sido la última pero antes de dar por concluido tu análisis quiero que te plantees la siguiente pregunta si Rumpelstiltskin tenía tantos deseos de ver cómo te suicidabas después de haberle fallado a su madre ¿qué querrá que te pase cuando crea que me has matado? ¿qué quiere decir? preguntó Ricky Louis no contestó en lugar de eso se dirigió el revólver a la sien sonrió como un demente y apretó el gatillo capítulo 32 Ricky medio gritó y medio aulló de la impresión y la sorpresa su voz pareció fundirse con el eco de la detonación se balanceó en la butaca casi como si la bala que había explotado en la cabeza del viejo psicoanalista se hubiera desviado y le hubiera acertado en el pecho para cuando el estruendo del disparo se perdió en el aire de la noche estaba de pie junto a la esquina de la mesa observando al hombre en quien antes había confiado sin reservas el doctor Louis había caído hacia atrás un poco retorcido por la fuerza del impacto en su sien le habían quedado los ojos abiertos y mantenía la mirada fija con macabra intensidad una salpicadura escarlata de sangre y materia encefálica había manchado la estantería y de la herida abierta manaba sangre a borbotones de un granate intenso que le bajaba por la cara y el mentón y le goteaba en la camisa el revólver le resbaló entre los dedos y cayó al suelo amortiguado por la elegante alfombra persa Ricky soltó un grito ahogado al ver como el cuerpo del anciano se estremecía en un último estertor cuando sus músculos sintonizaron con la muerte inspiró hondo recordó que no era la primera vez que veía la muerte cuando era residente y hacía turnos en medicina interna y urgencias más de una persona había muerto en su presencia pero siempre había estado rodeada de aparatos y personas que intentaban salvarle la vida incluso cuando su mujer había sucumbido al cáncer había formado parte de un proceso que le resultaba conocido y que proporcionaba contexto aunque fuera terrible a lo que sucedía esto era distinto era salvaje era asesinato y especializado notó que le temblaban las manos como a un anciano tuvo que esforzarse en dominar el impulso de echar a correr dominado por el pánico trató de organizar sus ideas todo estaba en silencio y oía su respiración jadeante como un hombre en la cima de una montaña respirando el aire puro sin sentir demasiado alivio parecía como si todos los tendones de su cuerpo se hubieran hecho un nudo y que solo salir huyendo liberaría la tensión se agarró al borde de la mesa e intentó carmarse ¿qué me ha hecho doctor Luis? dijo en voz alta su voz parecía fuera de lugar como una tos en medio de un solemne oficio religioso al instante supo la respuesta había intentado matarle esa bala podía matar a dos hombres porque había tres personas en este mundo que no ponían límite a sus reacciones y que se iban a tomar muy mal la muerte del viejo médico y culparían a Ricky con independencia de cualquier indicio de suicidio pero era aún más complicado Luis no solo quería matarlo había apuntado a Ricky con un arma y podría haber apretado el gatillo sin problemas aún sabiendo que Ricky podría devolverle el disparo antes de morir lo que el viejo quería era dotar a todas las personas que participaban en el mortífero juego de una depravación moral que igualara la suya eso era más importante que la mera muerte de Ricky y de él Ricky intentó respirar por encima de las ideas que lo ahogaban comprendió que nunca se había tratado solo de la muerte sino del proceso de cómo se llegaba a la muerte un juego digno de ser inventado por un psicoanalista inspiró de nuevo el aire cargado del estudio Rumpelstiltskin podía haber sido el agente de la venganza y también el instigador pero el diseño del juego era obra del hombre que tenía muerto frente a él de eso estaba seguro lo que significaba que cuando Luis afirmaba conocer los hechos lo más probable es que fuera verdad o por lo menos de alguna versión perversa y retorcida de ellos tardó unos segundos en percatarse de que seguía sosteniendo el sobre que su mentor le había entregado le costó apartar los ojos del cadáver del anciano era como si el suicidio fuera hipnótico pero por fin lo hizo y tras abrir el sobre sacó una única hoja leyó con rapidez Ricky el pago de la maldad es la muerte piensa en este último momento como en un impuesto que he pagado por todo lo que he hecho mal tienes delante de ti la información que buscas pero podrás encontrarla no es eso lo que hacemos explorar el misterio que es evidente encontrar pistas que tenemos delante de las narices y que nos gritan a la cara no sé si tendrás suficiente tiempo ni si eres bastante inteligente para ver lo que tienes que ver lo dudo creo que probablemente mueras esta noche de un modo más o menos parecido a mí solo que tu muerte será más dolorosa porque tu culpa es menor que la mía la carta no estaba firmada Ricky absorbía bocanadas de pánico con cada inspiración empezó a buscar por la habitación el tic-tac del reloj de pared señalaba serenamente cada segundo que pasaba y Ricky fue consciente de repente de ese sonido hizo cálculos cuando habría llamado el anciano a Merlín y Virgil y tal vez a Rumpelstiltskin para advertirles que él iba de camino de la ciudad a esa casa había dos horas tal vez algo menos ¿cuánto le quedaría? ¿segundos? ¿minutos? ¿un cuarto de hora? sabía que debía irse alejarse de la muerte que tenía delante de los ojos aunque solo fuera para poner en orden su cabeza e intentar decidir el siguiente paso si es que le quedaba alguno de golpe se le antojó que era estar en una partida de ajedrez con un gran maestro e ir moviendo las piezas al azar sabiendo cada vez que el adversario podía prever dos tres cuatro o más movimientos tenía la boca seca y se sentía sofocado justo delante pensó rodeó con cuidado la mesa para evitar rozar el cadáver del analista y alargó la mano hacia el cajón superior pero se detuvo ¿qué puedo dejar? pensó ¿algún cabello? ¿huellas dactilares? ¿ADN? ¿he cometido siquiera un delito? entonces pensó que había dos clases de delitos la primera provocaba solo que la policía y los fiscales reclamaran justicia la segunda también sacudía el corazón de las personas y a veces las dos se mezclaban la mayoría de lo que había ocurrido se inscribía en la segunda pero lo que le preocupaba realmente era el juez el jurado y el verdugo que se dirigían hacia allí no había forma de esquivar estas cuestiones se dijo que debía confiar en el simple hecho de que el hombre cuyas huellas y demás sustancias iban a quedar en el estudio del fallecido también estaba muerto y que eso podría proporcionarle cierta protección aunque solo fuera de la policía que seguramente acudiría a la casa en algún momento de la noche abrió el cajón estaba vacío con rapidez hizo lo mismo con los demás cajones también vacíos era evidente que el doctor Lewis había dedicado tiempo a limpiarlos a fondo Ricky pasó los dedos bajo la superficie del tablero pensando que tal vez habría algo escondido se agachó y buscó en vano luego devolvió la atención al hombre muerto inspiró hondo y metió los dedos en sus bolsillos también vacíos nada en el cuerpo nada en la mesa era como si el viejo analista se hubiera ocupado de limpiar bien su mundo Ricky asintió un psicoanalista sabe mejor que nadie qué revela la identidad de uno de lo que se desprende que al desear borrar la pizarra de la identidad sabrá mejor que nadie cómo erradicar señales reveladoras de la personalidad recorrió otra vez la habitación con la mirada se preguntó si habría alguna caja fuerte vio el reloj y eso le dio una idea Lewis había hablado sobre el tiempo tal vez fuera una pista se abalanzó hacia la pared y bucoscó detrás del reloj nada quería gritar de rabia está aquí se insistió inspiró de nuevo a lo mejor lo único que pretendía el anciano era que siguiera ahí cuando llegara su asesina descendencia adoptada cuál era el juego a lo mejor quería que todo terminara esa noche recogió su arma y se volvió hacia la puerta sacudió la cabeza no eso sería una mentira sencilla y las mentiras del doctor Lewis eran muy complejas en el estudio había algo se volvió hacia la estantería hileras de libros de medicina y psiquiatría la obra completa de Freud y Jung algunos estudios y ensayos clínicos modernos libros sobre la depresión libros sobre la ansiedad libros sobre los sueños decenas de libros que contenían sólo una modesta parte de los conocimientos acumulados sobre las emociones humanas incluido el libro que había recibido la bala de Ricky observó el título enciclopedia de psicopatología el disparo había arrancado las cuatro últimas letras se detuvo con la mirada fija al frente un texto sobre psicopatología en su profesión se trataba casi exclusivamente con emociones poco alteradas no con las realmente obscuras y retorcidas de todos los libros en los estantes era el único que desentonaba ligeramente y eso sólo lo captaría otro analista el doctor louis se había reído al ver dónde había ido a parar la bala se había reído y había comentado que era adecuado Ricky se abalanzó hacia la estantería y cogió el libro estaba encuadernado en negro con letras doradas en la cubierta era grueso y pesado lo abrió en la primera página había escritas unas gruesas palabras en rojo buena elección Ricky podrás encontrar ahora las entradas correctas levantó la mirada y oyó el tic-tac del reloj no creía que en ese momento tuviera tiempo de contestar a esa pregunta se alejó un paso de la estantería a punto de echar a correr pero se detuvo se giró cogió otro libro de otro estante y lo colocó en el espacio que había dejado libre el que había quitado para ocultar su ausencia echó otro vistazo alrededor pero no vio nada que le llamara la atención lanzó una última mirada al cadáver del viejo analista que parecía haberse vuelto gris en los pocos instantes que la muerte llevaba con él pensó que debería decir o sentir algo pero no estaba seguro de lo que podría ser así que salió corriendo la noche lo cubrió en cuanto salió con sigilo de la casa con unas cuantas zancadas se alejó de la puerta principal y de la luz que salía del estudio y la oscuridad veraniega lo engulló entre las sombras negras miró atrás con rapidez los apacibles sonidos rurales interpretaban su habitual melodía nocturna sin tonos discordantes que indicaran que una muerte voluntaria formaba parte del paisaje se detuvo un instante e intentó valorar cómo en ese último año había sido eliminado hasta el último resquicio de su ser la identidad es una capa de experiencia pero le parecía que quedaba muy poco de lo que había creído ser lo único que le quedaba era su infancia su vida adulta estaba destrozada pero habían separado de él ambas mitades de su existencia sin que pareciera poder recuperarlas esta idea le dio náuseas siguió huyendo adoptó un ritmo cómodo y con pasos que se mezclaban con los sonidos de la noche se dirigió al coche llevaba la enciclopedia de psicopatología en una mano y el arma en la otra sólo había recorrido la mitad de la distancia cuando oyó el ruido de un vehículo avanzando deprisa por la carretera hacia él levantó la mirada y vio unos faros aparecer por una curva distante acompañados del sonido ronco de un motor potente que aceleraba de inmediato supo quién se dirigía hacia allí con tanta prisa medio se agachó y gateó hacia un grupo de árboles se mantuvo acachado y vio un gran mercedes negro pasar a toda velocidad los neumáticos chirrearon en la siguiente curva se levantó y salió disparado fue una carrera frenética que provocó que los músculos se le quejaran y los pulmones le quedaran al rojo vivo por el esfuerzo alejarse era lo primordial su única preocupación corrió con una oreja puesta en lo que ocurría detrás atento al sonido del coche tenía que ganar distancia obligó a sus pies a avanzar convencido de que no se quedarían mucho rato en la casa solo unos momentos para evaluar la muerte del anciano y comprobar si él seguía ahí o si estaba cerca sabrían que solo habían transcurrido unos minutos entre los hechos y su llegada y querrían cubrir esa distancia en unos minutos había llegado al coche buscó a tientas las llaves que le resbalaron y tuvo que recoger del suelo jadeando de tensión se puso al volante y encendió el motor todos sus instintos le decían que acelerara que huyera que se alejara pero contuvo esos impulsos e intentó mantener la atención se obligó a pensar no podría escapar con ese automóvil había dos rutas de vuelta a Nueva York la autopista por la ribera occidental del Hudson y la Taconic Parkwick por la otra tendrían un 50% de probabilidades de acertar y alcanzarlo la matrícula de New Hampshire en la parte trasera del coche de alquiler era un signo que les revelaría quién iba al volante tal vez habían obtenido una descripción del vehículo y su matrícula en la compañía de alquiler de Durham de hecho eso era lo más probable tenía que hacer algo que los desconcertara algo que sus tres perseguidores no hubieran previsto mientras decidía qué hacer le temblaban las manos se preguntó si le resultaría más fácil jugar con su vida ahora que ya había muerto una vez puso una marcha y condujo despacio hacia la casa del viejo analista se apretujó hacia abajo en el asiento todo lo que pudo para no resultar visible y no superó el límite de velocidad se dirigió al norte por la vieja carretera dejando atrás la relativa seguridad de la ciudad se acercaba al camino de entrada de la casa donde acababa de estar cuando vio los faros del Mercedes bajar hacia la carretera oyó el crujido de la grava bajo las ruedas redujo un poco la marcha y les dio tiempo a que salieran a la carretera y se dirigieran en su dirección con una fuerte aceleración llevaba puestas las luces largas y cuando el Mercedes cubrió la distancia puso las cortas como se supone que hay que hacer y cuando lo tuvo encima puso otra vez las largas como cualquier conductor irritado que hace señales al coche que se le acerca el efecto fue que ambos vehículos pasaron muy cerca con las largas puestas Ricky sabía que igual que lo habían deslumbrado un instante él a ellos también pisó el acelerador y se escabulló con rapidez tras una curva esperaba que nadie del otro coche hubiese tenido tiempo de volverse y detectar la matrícula dobló a la derecha en la primera carretera secundaria que vio y apagó las luces trazó una U a obscuras iluminado solo por la luna evitó pisar el freno para que no se encendieran las luces rojas en la trasera después esperó para ver si lo seguían la carretera permaneció vacía esperó cinco diez minutos lo suficiente para que los del Mercedes se decidieran por una de las dos rutas alternativas y pusieran el coche a 160 kilómetros por hora para intentar darle alcance arrancó de nuevo y siguió conduciendo al norte casi sin rumbo por carreteras y caminos secundarios sin dirigirse a ningún sitio en especial pasada casi una hora dio media vuelta para regresar a la ciudad era bien entrada la noche y no circulaban muchos vehículos condujo a un ritmo constante pensando lo próximo y obscuro que se había vuelto su mundo y tratando de encontrar una manera de devolverle la luz llegó a la ciudad de madrugada Nueva York parece estar cambiando de manos a esa hora cuando la energía de los trasnochadores en busca de aventura tanto la gente guapa como la decrépita cede paso a los trabajadores con el mercado de pescado y los transportistas que empiezan a apoderarse del día la transición en las calles relucientes de humedad y luces de neones inquietante Ricky pensó que era un momento peligroso de la noche un momento en que las inhibiciones y las moderaciones parecen reducirse y el mundo está dispuesto a correr riesgos había vuelto al apartamento alquilado donde tuvo que dominar el impulso de echarse sobre la cama y dejarse vencer por el sueño se dijo que las respuestas figuraban en aquel libro sobre psicopatología solo tenía que leerlas la pregunta era ¿dónde? la enciclopedia tenía 779 páginas y estaba organizada alfabéticamente ojeó unas cuantas páginas pero no encontró ningún dato que le indicara nada aún así mientras estaba enfrascado en el libro como el monje de un antiguo monasterio sabía que lo que buscaba estaba en alguna parte se retrepó en la silla y se dio golpecitos en los dientes con un lápiz estaba en el lugar adecuado pero a no ser que estudiara todas las páginas no sabía muy bien qué hacer se dijo que tenía que pensar como su viejo analista un juego un desafío un acertijo las respuestas están aquí pensó dentro de un texto sobre psicopatología ¿qué le había dicho? Virgil era actriz Merlin abogado Rumpelstiltskin un asesino a sueldo tres profesiones aunadas mientras ojeaba las páginas intentando reflexionar sobre el problema al que se enfrentaba pasó las dedicadas a la letra B casi por casualidad sus ojos captaron una señal en la primera página de esa letra que empezaba en la 559 en el margen superior escrito con el mismo bolígrafo que Luis había usado para su saludo en la primera página figuraba el quebrado uno es a tres un tercio eso era todo buscó las entradas de la M en un sitio parecido había otro par de números pero ahora se trataba de un cuarto escrito uno barra cuatro en la página inicial de la R encontró una tercera indicación dos quintos dos barra cinco no tuvo la menor duda de que eran claves ahora tenía que descifrarlas se inclinó en el asiento y se balanceó despacio atrás y adelante como si quisiera aplacar un estómago algo revuelto movimientos casi involuntarios mientras se concentraba en el problema era el acertijo sobre la personalidad más compleja que se le había presentado nunca el hombre que lo había tratado para conducirlo a través de su propia personalidad que había sido su guía hacia la profesión y que al final había facilitado los medios para su muerte le entregaba un último mensaje Ricky se sintió como un antiguo matemático chino trabajando con un abaco mientras las bolitas negras repiqueteaban al pasarlas de un lado a otro para efectuar cálculos a medida que la ecuación crecía ¿qué sé en realidad? se preguntó empezó a formarse mentalmente un retrato empezando por Virgil el doctor Luis había dicho que era actriz lo que tenía sentido porque había actuado todo el rato la hija de la pobreza la menor de los tres que había pasado vertiginosamente de tan poco a tanto Ricky se planteó cómo le habría afectado eso ocultos en su inconsciente habría cuestiones de identidad dudas sobre quién era en realidad de ahí la decisión de dedicarse a una profesión que requería diseñarse a uno mismo sin cesar un camaleón los papeles predominaban sobre las verdades Ricky asintió un rasgo de agresividad además y una tensión nerviosa que indicaba amargura pensó en todos los factores que había intervenido en formarla tal como era y en lo ansiosa que había estado por figurar en el drama que había arrastrado a la muerte al doctor Luis Ricky cambió de postura en la silla haz una suposición se dijo una hipótesis inteligente trastorno narcisista de la personalidad buscó en la enciclopedia la N de narcisismo y luego esa patología en particular el pulso se le acereró Luis había señalado varias letras entre las palabras con un marcador amarillo anotó las letras y se recostó de golpe con la mirada fija en el galimatías no tenía sentido volvió a la definición de la enciclopedia y recordó la clave un tercio esta vez anotó la tercera letra después de las señaladas fue inútil de nuevo se replanteó el dilema en esta ocasión tomó las letras que estaban a tres palabras de distancia pero antes de escribirlas se le ocurrió que era uno partido por tres y buscó las letras tres líneas más abajo al hacerlo las dos primeras señaladas formaban una palabra la siguió con rapidez y obtuvo una segunda palabra agencia había cinco señales más con el mismo esquema formaban Jones se dirigió a la mesita de noche donde había una guía telefónica de Nueva York buscó en la sección teatral y en medio de varias entradas encontró un pequeño anuncio con un número de centralita a nombre de la agencia Jones una agencia teatral y de talentos dedicada a las estrellas del mañana uno menos ahora el abogado Merlin se lo imaginó cabello bien peinado traje sin arrugas adaptados a los matices de su cuerpo hasta su ropa informal era elegante recordó sus manos manicuradas un hijo mediano quería que todo estuviera ordenado porque no soportaba el desbarajuste de la vida anómala de donde procedía debía de odiar su pasado adorar la seguridad que veía en su padre adoptivo incluso a pesar de que el viejo analista lo había manipulado sistemáticamente era el que arreglaba las cosas el que las hacía posibles el hombre que se había ocupado de las amenazas y del dinero y que había arremetido contra la vida de Ricky sin miramientos este diagnóstico fue más sencillo trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se dirigió con rapidez a ese apartado de la enciclopedia y vio la misma serie de letras destacadas usó la clave proporcionada y enseguida obtuvo una palabra que le sorprendió Arneson no era lo que se dice un revoltijo de letras pero tampoco algo reconocible se detuvo un momento porque no parecía tener sentido luego vio que la siguiente letra era una C retrocedió y comprobó la clave frunció el entrecejo y de repente lo comprendió las letras restantes deletreaban la palabra fortier un caso judicial no estaba seguro del juzgado donde encontraría Arneson contra fortier pero era probable que una visita a un funcionario con un ordenador y el acceso a la lista de casos en trámite sirviera para averiguarlo a continuación pensó en el nombre situado en el centro de todo lo que había ocurrido Rumpler-Silskin consultó las entradas de la P que trataban sobre los psicópatas había un subapartado para homicidas y ahí estaban las señales que esperaba descifró pronto las letras y las anotó en una hoja al terminar enderezó la espalda y suspiró profundamente después arrugó el papel y lanzó la bola a la papelera soltó una serie de juramentos que sólo ocultaban lo que medio había esperado el mensaje obtenido decía este no Ricky no durmió demasiado pero la adrenalina le daba energías se duchó se afeitó y se puso chaqueta y corbata una visita a la hora del almuerzo a los tribunales y untar un poco a un funcionario detrás del mostrador le había proporcionado información sobre Arneson contra Fortier era un litigio civil en un tribunal superior cuya vista previa estaba fijada para la mañana siguiente por lo que entendió las dos partes litigaban por una transacción inmobiliaria que había salido mal había demandas y contrademandas y cantidades considerables de dinero extraviadas entre un par de promotores acaudalados de Manhattan Ricky supuso que era la clase de caso en el que las partes son ricas y están enfadadas y poco dispuestas a llegar a un acuerdo lo que significaba que todos terminan perdiendo salvo los abogados que se llevan unos jugosos envolumentos era tan mundano y corriente que Ricky casi sintió desdén pero con una sombría sensación desagradable supo que en medio de todos esos alegatos actitudes poses y amenazas entre un puñado de abogados encontraría a Merlin la lista de casos le aportó los nombres de todas las partes involucradas ninguno le resultó conocido pero uno correspondía al hombre que estaba buscando la vista estaba fijada para la mañana siguiente pero Ricky fue al palacio de justicia esa tarde permaneció unos instantes frente al enorme edificio de piedra gris contemplando la escalinata que conducía a las columnas de la entrada pensó que años atrás los arquitectos del edificio habían pretendido dotar a la justicia de grandiosidad e importancia pero después de todo lo que le había ocurrido Ricky creía que la justicia era un concepto mucho más pequeño y menos noble la clase de concepto que cabría en una cajita de cartón entró recorrió los pasillos entre los juzgados y se sumó al ir y venir de la gente mientras observaba los ascensores y las escaleras de emergencia se le ocurrió que si podía averiguar el juez asignado al caso a Anner Nersson contra Fortier seguramente descubriría quién era Merlin con sólo describirlo a la secretaria del juez pero eso levantaría sospechas alguien le recordaría más tarde si conseguía la información que quería Ricky sin dejar de pensar como Frederick Lázaros quería que su proceder resultara totalmente anónimo vio algo que podría ayudarle había muchos tipos diferenciados que deambulaban por el edificio los que llevaban traje con chaleco eran sin duda los abogados con asuntos importantes también había algunos de aspecto no tan adinerado pero todavía presentables Ricky los incluyó en la categoría que comprendía a la policía los jurados los demandantes los acusados y el personal de los juzgados todos los que parecían tener más o menos una razón para estar ahí y sabían qué función desempeñaban por último había una tercera categoría marginal que le fascinaba la de los mirones su mujer se los había descrito una vez mucho antes de que le diagnosticaran su enfermedad y su vida se volviera una serie de visitas al médico tratamientos dolor e impotencia eran jubilados o personas sin nada mejor que hacer a los que les resultaba entretenido ver juicios y pasearse por los juzgados como los observadores de aves en el bosque iban de un caso a otro buscando declaraciones espectaculares y conflictos interesantes reservándose quizá los asientos en las salas donde se ventilaban casos prominentes cargados de publicidad su aspecto era modesto en ocasiones solo algo superior al de quienes vivían en la calle estaban a un paso del hospital para veteranos del ejército o de una residencia de la tercera edad y llevaban prendas de poliéster sin importarles el calor que hiciera a Ricky le pareció un grupo en el que le sería fácil infiltrarse al salir del palacio de justicia ya estaba urdiendo su plan tomó un taxi hasta Times Square donde entró en una de las muchas tiendas de artículos de broma donde se puede comprar una edición falsa del New York Times con el nombre de uno en un titular pidió al encargado de la impresora media docena de tarjetas de visita falsas después tomó otro taxi que lo llevó hasta un edificio de oficinas en el East Side en la entrada había un guardia jurado que le pidió que firmara lo que hizo con una floritura estampando el nombre de Frederick Lazarus y escribió productor en la casilla de ocupación el guardia le dio un plástico con el número 6 que designaba la planta a la que iba ni siquiera echó un vistazo al registro de entradas cuando Ricky se lo devolvió la seguridad se basa en impresiones pensó Ricky tenía el aspecto adecuado y actuaba con una confianza brusca que desafiaba al guardia a que le hiciera preguntas creía que era una interpretación discreta pero Virgil habría sabido apreciarla al entrar en las oficinas de la agencia Jones le recibió una atractiva recepcionista ¿en qué puedo ayudarle? preguntó he hablado antes con alguien acerca de un anuncio publicitario que vamos a rodar mintió Ricky estamos buscando caras nuevas y qué talentos hay disponibles iba a echar un vistazo a su portafolio ¿recuerda con quién habló? preguntó la recepcionista algo recelosa no lo siento telefoneó mi secretaria dijo Ricky la mujer asintió tal vez podría echar un vistazo a algunas fotos y usted orientarme después por supuesto la joven sonrió y sacó una carpeta grande de piel de debajo de la mesa estos son nuestros clientes actuales si vea alguno que le interese le dirigiré a la gente que se encarga de sus compromisos le señaló un sofá de piel en un rincón Ricky tomó el portafolio y empezó a ojearlo la séptima foto de la carpeta era la de Virgil hola dijo Ricky en voz baja cuando volvió a la página y vio su nombre real dirección número de teléfono y nombre de la gente junto con una lista de interpretaciones en teatros secundarios y de intervenciones en anuncios publicitarios lo anotó todo en su libreta luego hizo otro tanto con dos actrices más devolvió el portafolio a la recepcionista y consultó su reloj lo siento pero llegó tarde a otra cita se disculpó hay un par que parecen tener el aspecto adecuado pero habrá que verlas en persona antes de llegar a un acuerdo por supuesto dijo la joven Ricky siguió aparentando prisa y agobio mire voy muy mal de tiempo podría llamar usted a estas tres y citarlas para que se reúnan conmigo veamos esta para almorzar a mediodía en el vincent en la 82 este y las otras dos pongamos a las dos y a las cuatro de la tarde en el mismo sitio se lo agradecería es que corre un poco de prisa no sé si me entiende los agentes son quienes suelen acordar todas las citas señor indicó la recepcionista que parecía desconcertada lo sé pero sólo estaré en la ciudad hasta mañana y después regresaré a los ángeles lamento tener que tratar el asunto con tanta urgencia veré qué puedo hacer ¿me da su nombre? Ulises dijo Ricky Richard Ulises puede localizarme en este número sacó una de las tarjetas de visita falsas ponía producciones el velo de Penélope como si fuera lo más natural del mundo tomó un bolígrafo de la mesa y tachó el teléfono falso de California para escribir en su lugar el número del último móvil se aseguró de tachar bien el número inexistente confiaba en que nadie de allí tuviera conocimientos de literatura clásica vea qué puede hacer pidió si hay cualquier problema llámeme a este número venga princesa oportunidades más grandes han surgido de cosas más pequeñas ¿recuerda lo de Lana Turner en el drugstore? bueno tengo que irme más fotografías que ver ya me entiende en Nueva York hay muchas actrices detesto que alguien pierda una oportunidad por no acudir a una comida gratis y Ricky se volvió y se marchó no estaba seguro de que su enfoque dinámico y despreocupado funcionara pero creía que sí capítulo 33 antes de dirigirse al palacio de justicia la mañana siguiente Ricky confirmó con el agente de Virgil la cita del almuerzo además de las reuniones posteriores con las otras dos modelos actrices a las que Ricky no tenía intención de asistir el hombre le había preguntado algunas cosas sobre los anuncios que Ricky el productor quería rodar y éste había contestado con toda tranquilidad mintiendo al detalle sobre la colocación de cierto producto en extremo oriente y Europa del este y los nuevos mercados que se abrían en esas zonas requerían que la industria publicitaria promocionara caras nuevas Ricky pensó que se había vuelto un experto en hablar mucho sin decir nada lo que en su opinión era la clase más efectiva de mentira que se podía decir cualquier duda que el agente pudiera haber albergado se disipó con rapidez en el entramado de ficciones de Ricky después de todo de aquellas entrevistas podría salir algo y él recibiría un 10% o no salir nada lo que no empeoraba su situación Ricky sabía que si Virgil hubiese sido una artista de cierto renombre podría haber tenido problemas pero todavía no lo era lo que le había sido útil cuando le tocó arruinarle la vida y ahora él se aprovechaba de su ambición sin sentir culpa alguna dejó la pistola en el apartamento no podía arriesgarse a que se disparara un detector de metal en el palacio de justicia no obstante se había acostumbrado a la seguridad que le daba el arma aunque todavía no sabía si sería capaz de usarla para su verdadero propósito un momento que creía se estaba acercando deprisa antes de irse se contempló en el espejo del baño se había vestido impecablemente pantalones chaqueta camisa blanca y corbata ahora podría mezclarse con facilidad entre las personas que cruzaran los pasillos de los juzgados lo que de modo extraño suponía la misma clase de protección que ofrecía la pistola aunque fuera menos inapelable en sus acciones sabía lo que quería hacer y que era como caminar en la cuerda floja era consciente de que para él la línea que separaba matar morir y ser libre era muy fina mientras se miraba en el espejo recordó una de las primeras clases que recibió sobre psiquiatría en la que el profesor de la facultad de medicina había explicado que daba lo mismo lo mucho que supieras sobre la conducta y las emociones y lo muy seguro que estuvieras del diagnóstico y del comportamiento que esa neurosis y psicosis generaba pues en última instancia jamás podías prever con total seguridad cómo iba a reaccionar un individuo según aquel profesor había predictores y la mayoría de veces la gente hacía lo que uno esperaba pero en ocasiones los pacientes desafiaban el pronóstico lo que ocurría con suficiente frecuencia para que toda la profesión pareciera a menudo una sarta de conjeturas se preguntaba si esta vez habría acertado si era así recuperaría su libertad si no moriría repasó la imagen reflejada en el espejo ¿quién eres ahora? se preguntó ¿alguien o nadie? este pensamiento le hizo sonreír sintió una maravillosa sensación casi de hilaridad libre o muerto como rezaba la matrícula de New Hampshire del coche vive en libertad o muere por fin tenía algún sentido para él sus pensamientos se dirigieron hacia las tres personas que lo perseguían los hijos de su fracaso criados para odiar a cualquiera que no les hubiera ayudado ahora te conozco dijo en voz alta pensando en Virgil y ahora voy a conocerte a ti prosiguió pensando en Merlin pero Rumpelstiltskin seguía esquivo una sombra en su imaginación este era el último temor que le quedaba pero era un temor considerable asintió a la imagen del espejo había llegado la hora de actuar en la esquina había un supermercado grande perteneciente a una cadena con hileras de mequedicamentos para el resfriado que no precisaban receta champú y pilas lo que tenía pensado para Merlin esa mañana lo recordaba de un libro que había leído sobre los gángsteres en el sur de Filadelfia encontró lo que necesitaba en una sección de juguetes baratos el segundo elemento en una parte de la tienda que ofrecía una discreta selección de material de oficina pagó en efectivo y después de meterse los objetos en el bolsillo de la chaqueta salió a la calle y paró un taxi entró en el palacio de justicia como el día anterior con el aspecto de un hombre con un objetivo muy distinto al que en realidad tenía en mente entró en los lavabos del segundo piso sacó los objetos comprados y los preparó en unos segundos después dejó pasar algo de tiempo antes de dirigirse a la sala donde el hombre al que conocía como Merlin estaba argumentando una demanda como imaginaba la sala no estaba del todo llena varios abogados esperaban que les tocara el turno a su caso una docena de mirones ocupaban asientos en la parte central de la sala algunos echaban una cabezadita otros escuchaban con atención Ricky entró sin hacer ruido con la puerta y se sentó detrás de unas personas mayores actuó con sigilo para resultar lo más discreto posible más allá de la balaustrada había media docena de abogados y litigantes sentados ante sólidas mesas de roble frente al estrado la zona situada delante de ambos equipos estaba llena de documentos y expedientes todos eran hombres y estaban muy concentrados en las reacciones del juez en esta vista previa no había jurado lo que significaba que siempre hablaban hacia adelante tampoco había necesidad de volverse para actuar ante el público porque eso no tendría ningún efecto en la causa por consiguiente ninguno de los hombres prestaba la menor atención a las personas sentadas aleatoriamente en las filas de asientos detrás de ellos tomaban notas comprobaban citas de textos legales y trabajaban en la tarea que tenían entre manos que consistía en intentar ganar algo de dinero para su cliente pero sobre todo para ellos a Ricky le pareció una especie de teatro estilizado en el que a nadie le importaba nada al público sino sólo el crítico teatral que tenía delante de toga negra cambió de postura en la silla y se mantuvo oculto y anónimo que era lo que quería el entusiasmo le embargó cuando Merlín se levantó ¿tiene alguna objeción señor Thomas? preguntó el juez con brusquedad por supuesto señoría contestó Merlín con petulancia Ricky repasó la lista que había preparado con todos los abogados implicados en el caso Mark Thomas con despacho en el centro figuraba en el centro del grupo ¿cuál? quiso saber el juez Ricky escuchó unos instantes el tono seguro y autosuficiente del abogado era el mismo que recordaba de sus encuentros hablaba con idéntica confianza tanto si lo que decía tenía alguna base real o legal como si no Merlín era el hombre que había invadido la vida de Ricky con resultados tan desastrosos solo que ahora tenía un nombre y una dirección y lo mismo que había ocurrido con Ricky eso serviría para saber quién era Merlín visualizó de nuevo las manos del abogado llevaba hecha la manicura y sonrió porque en la misma imagen mental observó la presencia de una alianza eso significaba una casa una esposa tal vez niños todos los símbolos del que asciende del joven profesional urbano que se dirige agresivamente hacia el éxito solo que el abogado Merlín tenía unos cuantos fantasmas en el pasado y era hermano de un fantasma de primera Ricky le escuchó hablar y pensó en el complicado sistema psicológico de aquel hombre analizarlo habría sido un desafío apasionante para el psicoanalista que era antes para el hombre en que se había visto obligado a convertirse era algo más sencillo metió la mano en el bolsillo y tocó el juguete que llevaba en él en el estrado el juez meneaba la cabeza y empezaba a sugerir que la vista se continuase por la tarde era la señal para que Ricky se marchara lo que hizo en silencio tomó posición junto a la escalera de emergencia junto a unos ascensores en cuanto vio al grupo de abogados salir de la sala se escondió en la escalera esperó lo suficiente para ver que Merlín llevaba dos pesados madeletines llenos a rebosar de documentos y papeles del caso demasiado pesados para pasar del ascensor más cercano Ricky bajó las escaleras de dos en dos hasta el segundo piso ahí había unas cuantas personas esperando el ascensor para bajar se sumó a ellas con la mano alrededor del juguete que llevaba en el bolsillo levantó los ojos hacia el dispositivo electrónico que mostraba la posición del ascensor y vio que estaba parado en el tercer piso luego empezó a bajar Ricky sabía algo Merlín no era el tipo de persona que se situaría en el fondo para dejar sitio a otro el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron con un crujido Ricky se puso detrás de la gente Merlín estaba justo en el centro del ascensor el abogado alzó los ojos y Ricky fijó su mirada en ellos hubo un momento de reconocimiento y Ricky vio asomar un pánico instantáneo al rostro del abogado hola Merlín dijo Ricky con calma ahora sé quién eres y a continuación se sacó el juguete del bolsillo y lo apuntó hacia el pecho del abogado era una pistola de agua con forma de Luger alemana de la segunda guerra mundial apretó el gatillo y un chorro de tinta negra acertó a Merlín en el pecho antes de que nadie pudiera reaccionar las puertas se cerraron Ricky regresó deprisa a las escaleras no bajó corriendo porque sabía que no podía llegar antes que el ascensor así que subió hasta el quinto piso y fue al lavabo de hombres allí echó la pistola de agua a una papelera después de limpiarla para borrar sus huellas dactilares como habría hecho si el arma fuera de verdad y se lavó las manos esperó unos instantes antes de salir y recorrió los pasillos hacia el lado opuesto del edificio como había averiguado el día anterior en esa parte también había ascensores escaleras y otra salida para bajar se sumó subrepticiamente a un grupo de abogados que salían de otras vistas como esperaba no había ni rastro de Merlín en la zona del vestíbulo a la que accedió Merlín no estaba en posición de querer dar ninguna explicación sobre el motivo real de las manchas en su camisa y su traje y muy pronto se daría cuenta de que la tinta que Ricky había usado era indeleble esperaba haber arruinado mucho más que una camisa un traje y una corbata esa mañana el restaurante que Ricky había elegido para almorzar con la ambiciosa actriz era el favorito de su difunta esposa aunque dudaba que Virgil pudiera relacionarlo lo había seleccionado porque tenía una característica importante un gran cristal separaba la acera de los comensales la iluminación del restaurante dificultaba ver el exterior pero no costaba tanto observar el interior y la colocación de las mesas hacía más frecuente ser visto que ver era lo que quería esperó hasta que un grupo de turistas quizá una docena de hombres y mujeres que hablaban alemán y llevaban camisas chillonas y cámaras colgadas al cuello pasara por delante del restaurante y entonces se unió a ellos como había hecho antes en el palacio de justicia es difícil reconocer una cara conocida entre un grupo de desconocidos cuando no se espera pensó mientras la bandada de turistas pasaba se giró con rapidez y vio que Virgil estaba sentada en un rincón del restaurante como él había previsto y aguardaba ansiosa y sola una vez pasado el cristal inspiró hondo una vez recibirá la llamada en cualquier momento pensó Ricky Merlín no lo había hecho de inmediato como él había imaginado antes se había limpiado y disculpado con los demás abogados que se habrían quedado horrorizados qué excusa habría inventado un adversario legal disgustado por haber perdido un juicio los demás podrían identificarse con eso los habría convencido de que no cabía llamar a la policía él se pondría en contacto con el abogado del chalado de la pistola de tinta y quizás obtendría una orden de restricción pero se encargaría de ello él mismo los demás habrían estado de acuerdo y se habrían ofrecido a atestiguar o incluso a prestar declaración a la policía si era necesario pero eso le habría llevado algo de tiempo lo mismo que limpiarse porque sabía que pasara lo que pasase tendría que volver al juzgado esa tarde cuando Merlín hiciera por fin su primera llamada sería a su hermano mayor sería una conversación sustancial que no se limitaría sólo a la descripción de lo ocurrido sino a efectuar una valoración de sus implicaciones analizarían la situación y sus alternativas por fin aún sin saber muy bien qué iban a hacer colgarían la siguiente llamada sería para Virgil pero Ricky se había adelantado a esa llamada sonrió dio media vuelta bruscamente y entró en el restaurante con rapidez una recepcionista lo miró y empezó a hacerle la inevitable pregunta pero él la interrumpió con un gesto de la mano a la vez que decía mi cita ya está aquí y cruzaba veloz el restaurante Virgil estaba de espaldas y se movió al notar que alguien se acercaba hola dijo Ricky ¿me recuerdas? la sorpresa se reflejó en el rostro de ella porque yo sí te recuerdo a ti aseguró él y se sentó Virgil no dijo nada aunque se había echado hacia atrás atónita tenía un book y un currículo en la mesa en previsión de la entrevista con el supuesto productor ahora despacio con parsimonía los tomó y los dejó en el suelo supongo que no voy a necesitarlos comentó Ricky captó dos cosas en su respuesta exploración y necesidad de recobrar un poco la compostura eso lo enseñan en las clases de interpretación pensó y ahora mismo está buscando en ese comportamiento concreto antes de que Ricky contestara se oyó un zumbido procedente del bolso de Virgil un teléfono móvil Ricky meneó la cabeza será tu hermano mediano el abogado para advertirte que aparecía en su vida esta mañana y muy pronto recibirás otra llamada de tu hermano mayor el que mata para ganarse la vida porque él también querrá protegerte no contestes Virgil detuvo la mano a medio camino ¿o qué? bueno deberías hacerme la pregunta ¿está Ricky muy desesperado? y luego la que es evidente que le sigue ¿qué podría hacerme? Virgil no hizo caso del teléfono que dejó de zumbar ¿qué podría hacerme Ricky? preguntó Ricky murió una vez contestó este con una sonrisa y ahora tal vez no le quede nada por lo que vivir lo que haría que morir por segunda vez fuera menos doloroso y puede que hasta un alivio no crees la observó con dureza traspasándola con la mirada podría hacerte cualquier cosa Virgil se movió incómoda Ricky había hablado con dureza e intransigencia se recordó que la fuerza de su actuación de ese día radicaba en que era un hombre diferente al que se había dejado manipular y aterrorizar hasta el suicidio un año antes y se percató de que eso no se alejaba demasiado de la realidad así pues ahora soy imprevisible inestable con una vena maníaca además una combinación peligrosa no una mezcla volátil sí cierto asintió la joven que estaba recobrando algo de la compostura perdida mientras hablaba justo como él había esperado que ocurriera sabía que era una mujer muy centrada pero no vas a dispararme aquí en este restaurante delante de toda esta gente no lo creo al pachino lo hace indicó Ricky encogiéndose de hombros en el padrino estoy seguro de que la has visto cualquiera que desee ganarse la vida con la interpretación la ha visto sale del lavabo de hombres con un revólver en el bolsillo y dispara al otro mafioso y al capitán de policía corrupto en la frente arroja el revólver a un lado y se va lo recuerdas sí contestó inquieta lo recuerdo pero este restaurante me gusta antes cuando era Ricky venía con alguien a quien amaba pero cuya presencia jamás aprecié en realidad y por qué querría arruinar el delicioso almuerzo de los demás comensales además no es imprescindible que te dispare aquí Virgil puedo hacerlo en muchos otros sitios ahora sé quién eres conozco tu nombre tu agencia tu dirección y lo más importante sé quién eres conozco tu ambición a partir de eso puedo extrapolar tus deseos tus necesidades ¿crees que ahora que sé el quién el qué y el dónde sobre ti no puedo deducir todo lo que necesites saber en el futuro? podrías mudarte podrías incluso cambiarte de nombre pero no puedes cambiar quién eres ni quién quieres ser y ese es el problema ¿no? estás tan atrapada como lo estuvo Ricky igual que tu hermano Merlín un detalle que averiguó esta mañana de forma bastante sucia una vez jugaste conmigo sabiendo todos los pasos que daría y por qué ahora yo jugaré un nuevo juego con ustedes ¿qué juego es ese? se llama ¿cómo puedo seguir vivo? va de venganza creo que ya conoces algunas de sus reglas Virgil palideció cogió el vaso de agua con hielo y tomó un largo trago sin apartar los ojos de Ricky te encontrará Ricky susurró te encontrará y te matará y me protegerá porque siempre lo ha hecho Ricky se inclinó hacia adelante como un sacerdote que comparte un oscuro secreto en un confesionario ¿como cualquier hermano mayor? bueno puede intentarlo pero ¿sabes qué? apenas sabe nada acerca de quién soy ahora los tres han estado persiguiendo al señor Lazarus y creyeron que lo tenían acorralado ¿cuántas veces? una dos tal vez tres pensaron que había sido cuestión de segundos que se les escapara la otra noche de la casa del hombre y que se cruzó en sus caminos y además ¡puf! Lazarus está a punto de desaparecer en cualquier momento porque casi ha prestado ya todo su servicio en esta vida aunque antes de irse quizá le cuente a quienquiera que vaya a ser yo a continuación todo lo que necesite saber sobre ti y Merlin y ahora también sobre el señor R y si lo juntamos todo Virgil me parece que me convierte en un adversario muy peligroso hizo una pausa y añadió quienquiera que sea hoy quienquiera que pueda ser mañana Ricky se recostó en la silla y observó cómo sus palabras se reflejaban en la cara de la joven ¿qué me dijiste una vez Virgil sobre el nombre que usabas? todo el mundo necesita un Virgilio que lo guíe hacia el infierno o algo así sí ella asintió y tomó otro sorbo de agua fue una buena observación dijo Ricky con una sonrisa irónica y entonces se levantó apartando la silla hacia atrás con rapidez adiós Virgil dijo inclinándose hacia ella creo que no querrás volver a verme la cara porque podría ser lo último que vieras nunca sin esperar respuesta se volvió y salió con paso decidido del restaurante no se quedó a ver cómo le temblaba la mano ni la mandíbula a Virgil reacciones más que probables el miedo es algo extraño pensó se manifiesta de muchos externos pero ninguno de ellos tan poderosos como el acero que te atraviesa el corazón y el estómago o la corriente que te recorre la imaginación por una u otra razón se había pasado gran parte de su vida teniendo miedo de muchas cosas en una secuencia interminable de temores y dudas pero ahora él provocaba miedo y no estaba seguro de que la sensación le desagradara se perdió entre la masa de gente que iba a almorzar dejando que Virgil a la que dejó atrás como había hecho con uno de sus hermanos intentase evaluar en qué clase de peligro se encontraban en realidad avanzó con rapidez entre la multitud esquivando los cuerpos de las personas con un patinador en una pista concurrida pero tenía la cabeza en otra parte estaba intentando imaginar al hombre que tiempo atrás le había acechado hasta una muerte perfecta se preguntaba cómo reaccionaría ese psicópata cuando las dos únicas personas que quedaban en este mundo por las que sentía estima habían sido seriamente amenazadas avanzó con rapidez por la acera querrá actuar deprisa pensó querrá resolver este asunto de inmediato no querrá elaborar un plan como hizo antes ahora dejará que la cólera domine todos sus instintos y toda su preparación y lo más importante ahora cometerá un error capítulo 34 capítulo 34 normalmente una o dos veces cada verano en aquellos años y vacaciones que le parecían ahora tan distantes cuando su mujer seguía pautas normales y reconocibles Ricky hacía una reserva con uno de los viejos y consumados guías de pesca que operaban en las aguas de Cape Cat para encontrar róbalos y bancos de anjobas no era que se considerara un pescador experto y tampoco estaba especialmente dotado para las actividades al aire libre pero le gustaba salir en una pequeña embarcación abierta a primera hora de la mañana cuando la niebla todavía cubre el océano gris y sentir aquel frío húmedo que desafiaba los primeros rayos del sol en el horizonte mientras el guía pilotaba el esquife por canales bordeando bancos de arena hasta las zonas de pesca y lo que le gustaba era la sensación de que entre las olas siempre cambiantes el guía sabía en qué parte había peces incluso aunque se escondieran en las aguas profundas lanzar un cebo a través de tanto espacio frío con tantas variables como la maría y la corriente la temperatura y la luz y saber encontrar el objetivo era algo que Ricky el psicoanalista había admirado y encontrado siempre fascinante al reflexionar en su apartamento de Nueva York pensó que se había embarcado en un proceso muy parecido el cebo estaba en el agua ahora tenía que lograr que la presa tragara el anzuelo no creía que fuera a tener más de una oportunidad con Rumpelstilsky después de enfrentarse a sus hermanos pequeños se le había ocurrido que podía huir pero no le serviría de nada se pasaría todo lo que le quedaba de vida sobresaltándose con cada ruido en la oscuridad nervioso al escuchar cualquier cosa detrás de él temeroso de cada desconocido que entrara en su campo de visión una vida imposible siempre escapando de algo y de alguien imposible de percibir siempre con él rondando cada paso que diera sabía con toda la certeza que podía saber que tenía que vencer a Rumpelstilsky en esta fase final era el único modo de recuperar el control sobre algo parecido a la vida que esperaba vivir pensó que lo conseguiría los primeros pasos de su plan ya habían tenido lugar podía imaginarse la conversación que estarían manteniendo los hermanos en ese mismo instante mientras él permanecía en aquel apartamento de alquiler no sería por teléfono tendrían que reunirse porque querrían verse para asegurarse de que estaban a salvo habría voces levantadas también unas cuantas lágrimas y un enfado considerable quizás incluso insultos y acusaciones todo les había ido sobre ruedas al cobrarse su venganza contra todos los objetivos de su pasado solo uno había salido mal y ese uno era ahora origen de una ansiedad importante podía oír la frase tú nos metiste en esto gritada en la habitación hacia el psicópata que tanto significaba para ellos Ricky pensó con cierta satisfacción que esa acusación contendría pánico porque había conseguido abrir una brecha en los vínculos que unían al trío por muy persuasiva que hubiese sido la necesidad de venganza por muy astuta que hubiese sido la conspiración contra Ricky y todos los demás había un elemento que Rumpelstiltskin no había previsto a pesar de su compulsión a secundarlo los dos hermanos menores seguían aspirando a llevar una vida convencional normal a su propio modo una vida en el escenario y una vida en los tribunales siguiendo ciertas reglas y restricciones reconocibles Rumpelstiltskin era el único de los tres que estaba dispuesto a vivir fuera de todo límite pero los otros no y eso los volvía vulnerables Ricky había descubierto esa diferencia y sabía que era su mejor basa sabía que se dirían palabras duras a pesar de lo cruel y sangenario que había sido el juego en realidad los empujones disparos y asesinatos habían quedado a cargo de uno solo de ellos arruinar una reputación o destrozar unas cuentas de inversiones eran trabajos bastante desagradables pero en ellos no se vertía sangre había habido una separación de las maldades y las más obscuras habían quedado en unas únicas manos esos trabajos habían recaído en el señor del mismo modo que había soportado el peso de las palizas y la crueldad cuando crecían la violencia en sí era cosa suya los demás solo le habían ayudado y cosechado con ello la satisfacción psicológica que proporciona la venganza era la diferencia entre quien facilita las cosas y quien las lleva a cabo pero ahora se daban cuenta de que su complicidad se había vuelto en su contra creían que les había salido bien pero no ha sido así pensó Ricky sonrió para sus adentros decidió que no había nada tan devastador como darse cuenta de que ahora eres el perseguido cuando estás acostumbrado a ser el perseguidor y esa era la trampa que había preparado porque ni siquiera aquel psicópata dejaría de intentar recuperar la posición de superioridad que tan natural le es a un depredador la amenaza a Virgil y a Merlin lo empujaría en esa dirección los pocos jirones de normalidad que conservaba el señor R eran lo que lo conectaban con sus hermanos si en lo más profundo de su mundo psicopatológico quedaba algún vínculo con la humanidad procedía de su relación con ellos estaría desesperado por protegerlos Ricky se dijo que de hecho era sencillo había que asegurarse de que el cazador creyera que está cazando acercándose a la presa cuando en realidad estaba siendo conducido a una emboscada una emboscada basada en el amor pensó con cierta ironía encontró un papel y se esforzó un rato con un poema cuando le quedó como quería llamó a la sección de anuncios del Village Voice de nuevo como antes se encontró hablando con un empleado le dio algo de conversación como había hecho en otras ocasiones pero esta vez procuró hacerle unas preguntas clave y proporcionarle información vital perdone pero si estoy fuera de la ciudad ¿puedo llamar y recibir igualmente las respuestas? por supuesto dijo el empleado solo tiene que marcar el código de acceso puede llamar desde cualquier sitio fantástico contestó Ricky verá es que este fin de semana tengo que atender unos asuntos en Cape Cat así que me voy allí unos días y quiero seguir recibiendo las respuestas no será ningún problema aseguró el empleado espero que haga buen tiempo han pronosticado lluvia ¿ha estado alguna vez en Cape Cat? en Provincetown hay mucha marcha el fin de semana después del 4 de julio ni que lo diga corroboró Ricky yo siempre voy a Wilflet o por lo menos eso hacía antes tuve que vender la casa liquidación total por incendio ahora voy a ir para arreglar unas cuestiones pendientes y después de vuelta a la ciudad y a toda esta rutina ya ojalá tuviera yo una casa en Cape Cat es un sitio especial Ricky hablaba con cuidado pronunciando despacio cada palabra solo vas en verano tal vez un poco en otoño y primavera pero cada estación te acaba calando a su modo se convierte en tu hogar más que un hogar en realidad un lugar para empezar y terminar cuando muera quiero que me entierren allí yo solo puedo desearlo aseguró el empleado algo envidioso quizá algún día respondió Ricky y se aclaró la garganta para decir el mensaje que deseaba publicar en la sección de clasificados lo había incluido bajo un discreto titular buscando al señor R no querrá decir señor Reggio preguntó el hombre no contestó Ricky señor R está bien a continuación pronunció lo que esperaba fuera el último poema que tuviera que componer nunca está aquí está allá vete a saber en cualquier parte puede aparecer puede que a Ricky le guste vagar puede que haya vuelto a su hogar o quizá Ricky se quiera ocultar para que no lo puedan encontrar un viejo lugar o un nuevo lugar Ricky siempre logrará escapar y aunque lo busque con apuro el señor R nunca sabrá seguro cuando Ricky puede estar presente no como amigo sino como oponente para sembrar la muerte y el mal y provocar de alguien el final vaya dijo el empleado con un silbido largo y lento ¿y dice usted que se trata de un juego? sí respondió Ricky pero no habría mucha gente dispuesta a jugarlo el anuncio se iba a publicar el viernes siguiente lo que dejaba a Ricky poco tiempo sabía lo que pasaría el periódico llegaría a los kioscos la noche anterior y sería entonces cuando los tres hermanos leerían el mensaje pero esta vez no contestarían en el periódico Ricky supuso que sería Merlín con sus tonos bruscos y exigentes de abogado y unos modales indirectamente amenazadores Merlín llamaría al supervisor de los anuncios y descendería con rapidez por la jerarquía del periódico hasta encontrar al empleado que había recibido el poema por teléfono y le preguntaría a fondo sobre el hombre que llamó y el empleado recordaría enseguida la conversación sobre Cape Cat Ricky imaginó que a lo mejor el hombre incluso recordaría su comentario de que le gustaría que algún día lo enterraran ahí un pequeño deseo en cierto sentido pero que tendría mucho significado para Merlín después de obtener la información la transmitiría a su hermano luego los tres volverían a discutir los dos hermanos pequeños estaban asustados probablemente como nunca desde que eran niños y su madre los abandonó al suicidarse querrían acompañar al señor R en su búsqueda sintiéndose responsables del peligro y también culpables de que tuviera que cuidar de ellos una vez más pero no sería verdad y el hermano mayor tampoco querría aceptar esta muerte querría infligirla solo y por lo tanto actuará solo pensó Ricky solo y con la esperanza de terminar de una vez para siempre lo que le habían hecho creer que ya había concluido iba a tener prisa por dirigirse hacia otra muerte dejó el apartamento tras comprobar que no dejaba ningún rastro de su existencia luego antes de salir de la ciudad efectuó otra serie de tareas cerró sus cuentas bancarias en las sucursales de Nueva York y fue a una oficina del centro para buscar un banco con agencias en el Caribe donde abrió una simple cuenta corriente y de ahorros a nombre de Richard Lively cuando hubo terminado el papeleo y depositado una cantidad modesta del efectivo que le quedaba salió del banco y caminó dos manzanas por la avenida Madison hasta la sucursal del Credit Suisse frente a las que tantas veces había pasado en los días en que era un neoyorquino más una empleada estuvo más que dispuesta a abrir una cuenta al señor Lively era una mera cuenta de ahorros tradicional pero con una característica interesante un día al año el banco transferiría el 90% de los fondos acumulados directamente al número de cuenta que Ricky dio del banco caribeño sus comisiones se deducirían del resto eligió la fecha para esta transferencia con una especie de aleatoriedad cuidada al principio pensó en usar el día de su cumpleaños y luego el de su mujer después se planteó usar el día en que había fingido su muerte también consideró usar el cumpleaños de Richard Lively pero por fin preguntó a la agradable joven que se había esmerado en asegurarle la confidencialidad total y la inviolabilidad de las regulaciones bancarias suizas cuando era su cumpleaños como había esperado no guardaba relación con ninguna fecha que pudiera recordar un día de finales de marzo eso le gustó marzo era el mes que marcaba el final del invierno y anunciaba la primavera pero estaba lleno de falsas promesas y de vientos engañosos un mes variable le dio las gracias a la joven y le dijo que ese era el día que elegía para las transferencias una vez terminados sus asuntos Ricky volvió al coche mientras recorría las calles hacia la Henry Hudson Parkway en dirección al norte no miró hacia atrás ni una sola vez tenía muchas cosas que hacer y poco tiempo devolvió el coche de alquiler y se pasó el día acabando con Frederick Lazarus cerró canceló o liquidó cada carné tarjeta de crédito y cuenta personal todo lo relacionado con ese personaje incluso fue a la armería donde había aprendido a disparar se compró una caja de balas y se pasó una hora productiva en el local de tiro disparando a una diana con la silueta negra de un hombre que él atribuía con facilidad a su implacable perseguidor después charló un poco con el dependiente de la armería y le dejó caer que se iba de la zona por varios meses el hombre se encogió de hombros pero Ricky pudo ver que aún así tomaba nota de su marcha así pues Frederick Lazarus se desvaneció por lo menos sobre el papel y los documentos dejó también las pocas relaciones que ese personaje tenía para cuando hubo terminado lo único que quedaba de aquel individuo eran las posibles venas asesinas que él mismo hubiera absorbido por lo menos creía que eso seguiría pesando en su interior Richard Lively no sería tan fácil porque Richard Lively era un poco más humano que Lazarus y era Richard Lively quien tenía que vivir pero también necesitaba desaparecer de su vida en Durham New Hampshire con el mínimo de fanfarria y en muy corto plazo tenía que dejarlo todo atrás pero no parecer que lo hacía por si acaso alguien algún día aparecía haciendo preguntas y relacionaba la desaparición con ese fin de semana concreto consideró este dilema y pensó que el mejor modo de desaparecer es dar a entender lo contrario hacer creer a la gente que tu marcha es solo temporal la cuenta bancaria de Richard Lively permaneció intacta con un depósito mínimo no canceló ninguna tarjeta de crédito ni carnet de biblioteca dijo el supervisor del departamento de mantenimiento de la universidad que un problema familiar en la costa oeste requería su presencia allí por unas semanas el jefe lo comprendió pero le comentó que no podía prometerle que el trabajo le esperaría aunque haría todo lo posible para que no lo ocupara nadie tuvo una conversación parecida con sus caseras a las que explicó que no estaba seguro del tiempo que estaría afuera pagó el alquiler de un mes extra por adelantado se habían acostumbrado a sus idas y venidas y no dijeron demasiado aunque Ricky sospechó que la mujer mayor sabía que no volvería nunca sencillamente por la forma en que lo miró y asimiló todo lo que decía Ricky admiraba esta cualidad le pareció que era una cualidad típica de New Hampshire aceptar aparentemente lo que otra persona dice mientras se comprende la verdad subyacente aún así para subrayar la impresión de que iba a regresar aunque no le creyeran del todo dejó todas las pertenencias que pudo ropa libros un radio despertador las cosas modestas que había reunido al reconstruir su vida solo se llevó un par de mudas y el arma lo que tenía que dejar atrás eran indicios de que había estado ahí y de que podría regresar pero nada que indicara realmente quién era o dónde podría haber ido mientras bajaba por la calle sintió un arrepentimiento momentáneo si sobrevivía al final de semana algo de lo que sólo tenía el 50% de probabilidades sabía que no volvería nunca había llegado a estar muy a gusto y familiarizado con aquel pequeño mundo y le entristecía a abandonarlo pero reestructuró la emoción en su interior y procuró reconvertirla en una fortaleza que lo sostuviera durante lo que iba a suceder a mediodía tomó un autobús Trailways hacia Boston con el que volvió a recorrer una ruta conocida no pasó mucho rato en la terminal de Boston solo el suficiente para preguntarse si el verdadero Richard Lively seguiría vivo tal vez fuese interesante ir a Charlestown para intentar localizarlo en alguno de los parques y callejones por donde lo había seguido una vez con tanta diligencia sabía por supuesto que no tenía nada que decir al hombre aparte de darle las gracias por proporcionarle una vía hacia un futuro dudoso en todo caso no tenía tiempo tomó el autobús Bonanza del viernes por la tarde a Cape Cod y se apretujó en un asiento trasero con una agitación creciente a esta hora ya habrán leído el poema pensó y Merlin habrá interrogado al empleado de los anuncios en este preciso momento los tres hermanos estarán hablando podía imaginar cómo las palabras volaban de un lado a otro y no necesitaba oírlos porque sabía lo que harían miró la hora en su reloj pronto saldrá pensó conducirá sin paradas impulsado a concluir una historia que se ha escrito de modo distinto al que él esperaba sonrió viendo la inmensa ventaja que tenía Rumpelstiltskin se movía en un mundo acostumbrado a las conclusiones el de Ricky era justo lo contrario en uno de los principios del psicoanálisis es que a pesar de que las sesiones terminen y la terapia diaria finalice por fin el proceso no se completa nunca lo que la terapia aporta es en el mejor de los casos una nueva forma de ver quién es uno y permitir que esa nueva definición de la vida de uno influya en las decisiones y las elecciones que conlleve el futuro en el mejor de los casos esos momentos ya no se verán limitados por los acontecimientos del pasado y las elecciones tomadas estarán liberadas de lo que todo el mundo debe al entorno en que ha crecido tenía la sensación de estar llegando a la misma clase de final inacabado era el momento de morir o de proseguir y cuál de los dos iba a ser se sabría en las próximas horas aceptó la frialdad de su situación y contempló el paisaje por la ventanilla observó que a medida que el autobús zumbaba rumbo a Cape Cat el tamaño de los árboles y los arbustos parecía reducirse era como si la vida en la tierra arenosa cercana al océano fuera más dura y le costara crecer cuando los vientos marinos soplaban en invierno una vez fuera de Provincetown en la carretera 6 Ricky vio un motel que todavía no había colgado el cartel de completo debido lo más seguro a la poco optimista previsión meteorológica pagó en efectivo por el fin de semana y el recepcionista cogió el dinero con desinterés Ricky supuso que lo tomaba por un confuso empresario de mediana edad de Boston que se había rendido por fin a sus fantasías e iba a esa ciudad de alborotada vida nocturna en verano para unos días de sexo y culpa Ricky no hizo nada por contradecir tal suposición y de hecho preguntó al recepcionista por los mejores clubes de la ciudad la clase de sitios donde los solteros iban a buscar compañía el hombre le dio algunos nombres y no preguntó nada Ricky encontró una tienda de artículos de acampada y compró más repelente de insectos una linterna potente y un capote verde oliva mayor de lo normal también compró un sombrero de camuflaje de ala ancha que tenía un aspecto ridículo pero que llevaba cocida al ala una mosquitera que cubría la cabeza y los hombros de nuevo la previsión meteorológica para el fin de semana le era favorable humedad tormentas eléctricas cielos grises y temperaturas cálidas un fin de semana horrible Ricky dijo al dependiente que aún así iba a cuidar un poco del jardín lo que en ese contexto confirió un sentido de normalidad a cada una de las compras regresó fuera y vio cómo por el oeste crecía lo que supuso sería una gran frente de nubes de tormenta prestó atención para intentar oír el estruendo distante de los truenos y vio un cielo gris que parecía señalar la llegada de la noche percibía el sabor de la inminente lluvia y apresuró el paso para efectuar sus preparativos el día se prolongó con una luz que no desaparecía como si compitiera con las condiciones meteorológicas que avanzaban hacia él cuando llegó a la carretera que conducía a su antigua casa el cielo había adoptado un extraño tono amarronado el autobús que recorría la carretera 6 le había dejado a unos 3 kilómetros y había corrido la distancia sin problemas la mochila con las compras y el arma a la espalda recordó haber efectuado la misma ruta casi un año antes y se acordó de cómo le costaba respirar cómo sus pulmones absorbían el viento debido al pánico y a la impresión de lo que había hecho y lo que aún le faltaba hacer este trayecto era extrañamente distinto notaba una sensación de fortaleza y al mismo tiempo otra de aislamiento con un matiz de complacencia como si no corriera hacia donde había dejado tantos recuerdos sino hacia uno que significaba un cambio cada paso de ese recorrido le resultaba familiar y aún así surrealista como si existiera a un nivel distinto de existencia aceleró el paso contento de estar más fuerte que la vez anterior rogando que ningún antiguo vecino apareciera por un camino de entrada y viera al difunto corriendo hacia la casa incendiada tuvo suerte la carretera estaba desierta a la hora de la cena enfiló el camino de entrada redujo el paso a una caminata y quedó oculto tras los grupos de árboles y los arbustos que crecen con rapidez en Cape Cat durante los meses de verano no sabía muy bien qué esperar se le ocurrió que el pariente que hubiera logrado hacerse con su finca podría haber limpiado el área empezado incluso a construir otra casa su carta de suicidio indicaba que la tierra se entregara a un grupo de protección del medio ambiente pero suponía que cuando los miembros de su lejana familia se hubieran enterado del valor real de ese excelente terreno edificable en Cape Cat eso habría quedado paralizado por los pleitos la idea le hizo sonreír porque le pareció irónico que personas a las que apenas conocía pudieran disputarse su finca cuando él había muerto meses atrás para proteger a una de ellas del hombre que seguramente se dirigía hacia allí esa noche cuando salió de entre los árboles vio lo que esperaba los restos de su casa calcinada incluso a pesar de la vegetación que crecía en el terreno la tierra seguía ennegrecida varios metros alrededor del esqueleto descarnado de la vieja casa Ricky se acercó hacia donde había estado la puerta principal a través de los hierbajos de lo que tiempo atrás había sido su jardín entró y recorrió despacio las ruinas de la casa incluso pasado un año le pareció oler la gasolina y la madera quemada pero enseguida comprendió que su imaginación estaba jugándole una mala pasada se oyó retumbar un trueno a lo lejos pero no prestó atención y se movió lo mejor que pudo por los espacios dejando que su memoria añadiera paredes muebles obras de arte y alfombras y cuando todos estos recuerdos habían reconstruido su hogar a su alrededor dejó que su memoria dibujara en él momentos con su mujer mucho antes de que enfermara y de que el cáncer le arrebatara las fuerzas la vitalidad y por último la vida a Ricky le resultó agradable y estremecedor a la vez deambular por los escombros era de modo extraño tanto un regreso como una partida y se sentía un poco como si fuera a emprender algo que lo llevaría a un lugar muy distinto y que por fin podría despedirse de todo lo que el doctor Frederick Starks había sido y prepararse para recibir a la persona que surgiera de la noche que se cerraba deprisa a su alrededor el sitio que esperaba encontrar lo estaba aguardando justo a un lado de la chimenea central del salón un bloque de techo y unas cuantas vigas gruesas de madera habían caído al lado formando una especie de cobertizo decrépito casi una cueva Ricky se puso el capote se encasquetó el sombrero con la mosquitera y sacó la linterna y la pistola de la mochila después retrocedió hacia la oscuridad de los escombros se escondió y esperó a que llegaran la noche la tormenta que se acercaba y un asesino le resultó un poco cómico ¿qué había hecho? había actuado como un psicoanalista había provocado emociones eléctricas y arrolladoras en la persona que quería descubrir hasta los psicópatas son vulnerables a sus deseos pensó y ahora como había hecho durante años en su consulta esperaba que este último paciente llegase trayendo consigo toda su cólera odio y furia dirigidos contra Ricky el terapeuta tocó el arma y quitó el seguro esta sesión sin embargo no iba a ser tan plácida se recostó midió cada sonido y memorizó todas las sombras a medida que se alargaban en la penumbra esa noche la visión iba a ser un problema las nubes taparían la luna la luz de otras casas y de la lejana Provincetown se desvanecería bajo la lluvia Ricky esperaba contar tanto con la certeza como con la incertidumbre el terreno donde había decidido aguardar era la zona que mejor conocía eso sería una ventaja y aún más importante la incertidumbre de Rumpelstiltskin jugaba a su favor no sabría con exactitud dónde estaba Ricky era un hombre acostumbrado a controlar el escenario en que operaba y Ricky esperaba que ese fuera el terreno menos controlado en que pudiera encontrarse un mundo desconocido para el asesino un buen lugar para esperarlo esa noche Ricky confiaba en que el asesino llegaría y bastante pronto para buscarlo mientras se dirigía hacia allí se habría percatado de que Ricky sólo podía estar en dos lugares la playa donde fingió ahogarse o la casa que había incendiado iría a esos dos sitios a la casa porque a pesar de lo que pudiera haberle contado el empleado de Village Voice no creía que ese viaje a Cape Cat tuviera ningún otro motivo que la muerte sabría que todo lo demás era pura invención y que el juego real consistía en un conjunto de recuerdos enfrentado a otro capítulo 35 la lluvia cayó a rachas las primeras horas de la noche con fuerza con truenos y relámpagos sobre el mar durante el inicio de su espera antes de reducirse a una irritante llovizna constante cuando la tormenta pasó sobre él la temperatura descendió seis grados o más lo que aportó a la oscuridad un frío que parecía totalmente fuera de lugar algo de viento había acompañado al frente borrascoso corrientes fuertes que le jalaban de los bordes del capote y hacían que los escombros y los restos chamuscados de alrededor crujieran como si ellos también tuvieran algún asunto pendiente esa noche Ricky permaneció oculto como un cazador en un escondite a la espera de que apareciera la presa pensó en todas las horas pasadas en silencio detrás de las cabezas de sus pacientes tendidos en el diván sentado sin apenas moverse casi sin hablar y le pareció divertido que esa experiencia le hubiera preparado bien para la espera de esa noche solo se movió esporádicamente y solo para estirar y flexionar los músculos para que no se le agarrotaran y estuvieran listos cuando los necesitara la mayoría del tiempo estuvo recostado con la mosquitera sobre la cabeza y el capote extendido sobre el cuerpo de modo que parecía un bulto más informe que humano desde donde estaba escondido podía ver el otro lado del descampado que había dado la bienvenida a las visitas que iban a su casa en especial cuando algún rayo cruzaba el cielo estaba situado en un sitio que le permitía ver los haces de los faros que penetraban los árboles desde la carretera principal y también oír el motor de los coches a través de la densa penumbra solo temía una cosa que Rumpelstiltskin tuviera más paciencia que él lo dudaba pero no estaba seguro después de todo el niño había acumulado mucho odio durante años y esperado tanto tiempo antes de acometer su venganza que tal vez ahora en esta última fase vacilara y se limitara a apostarse en la línea de árboles y hacer más o menos lo que él estaba haciendo es decir esperar algún movimiento delator antes de acercarse ese era el riesgo que Ricky corría esa noche pero pensaba que era una apuesta bastante segura todo lo que había hecho estaba destinado a provocar al señor R la cólera el miedo y las amenazas exigen respuestas un asesino a sueldo es un hombre de acción un psicoanalista no Ricky creía haber creado una situación en que sus propios puntos fuertes compensaban los de su contrincante su formación contrarrestaba la del asesino él dará el primer paso todo lo que sé sobre la conducta me dice que será así en el juego de recuerdos y muerte en que se encontraban sumidos ambos hombres Ricky ostentaba el terreno más elevado luchaba en un lugar que conocía pensó que era todo lo que podía hacer hacia las 10 de la noche el mundo circundante se redujo a un terreno húmedo y obscuro tenía los sentidos agusados la mente alerta a cualquier matiz de la noche no había oído ningún coche ni divisado faros durante más de una hora y la lluvia parecía haber alejado los animales nocturnos hacia sus madrigueras de modo que ni siquiera se oía el ruido de una zarigüeya o una mofeta pensó que estaba en ese momento en que el ánimo y la resolución le fallarían en que la duda se apoderaría de su mente e intentaría convencerle de que estaba esperando tontamente a alguien que no iba a aparecer frustró esta sensación insistiéndose en que lo único que sabía seguro era que Rumpelstilskin estaba cerca y todavía lo estaría más si perseveraba y esperaba deseó haber llevado una botella de agua o un termo de café pero no lo había hecho es difícil planear un asesinato y recordar a la vez las cosas cotidianas se dijo movía los dedos de vez en cuando y tamborileaba con el índice sobre la culata del arma sin hacer ruido en una ocasión lo sobresaltó un murciélago que bajó empicado hacia él en otra un par de cervatillos salieron unos segundos del bosque solo distinguió sus siluetas hasta que se asustaron y al volverse le enseñaron las colas blancas mientras se alejaban a saltitos siguió esperando supuso que el asesino era un hombre acostumbrado a la noche y que se sentía cómodo en ella el día comprometía mucho un asesino le permitía ver pero también ser visto te conozco señor R pensó querrás terminar todo en la oscuridad muy pronto estarás aquí unos 30 minutos después de que los últimos faros de automóvil hubiesen pasado a los lejos vio que otro coche se acercaba por la carretera este circulaba más despacio casi vacilante con un mínimo matiz de indecisión en la velocidad a que avanzaba el brillo se detuvo cerca del camino de entrada a su finca y luego aceleró y desapareció en una curva a cierta distancia Ricky retrocedió más en su escondite alguien ha encontrado lo que buscaba pero no quiere demostrarlo pensó siguió esperando pasaron 20 minutos de obscuridad total pero Ricky estaba enroscado como una serpiente aguardando su reloj de pulsera le servía para valorar lo que estaba ocurriendo más allá 5 minutos tiempo suficiente para dejar escondido el coche 10 minutos para regresar a pie hasta el camino de entrada otros 5 para deslizarse en silencio entre los árboles ahora está en la última línea de árboles pensó observando las ruinas de la casa a distancia prudencial se hundió más en su guarida y se tapó los pies con el capote se armó de paciencia notaba como la adrenalina le subía a la cabeza y el pulso se le aceleraba como el de un deportista pero se calmó recitando en silencio pasajes literarios Dickens era el mejor y el peor de los tiempos Camus hoy mamá ha muerto o tal vez fue ayer no lo sé este recuerdo le hizo sonreír a pesar del miedo que sentía le pareció una cita adecuada sus ojos se movieron con rapidez para escrutar la oscuridad era un poco como abrirlos bajo el agua había formas en movimiento pero no eran reconocibles aún así aguardó porque sabía que su única oportunidad consistía en ver antes de ser visto la llovizna había parado por fin dejando el mundo reluciente y resbaladizo el frío que había acompañado las tormentas desapareció y Ricky notaba que un calor húmedo y denso se apoderaba del lugar respiraba despacio temeroso de que la aspereza asmática de cada inspiración pudiera huirse a kilómetros observó el cielo y vio el contorno de una nube gris recortada contra el negro mientras surcaba el aire casi como si la propulsaran unos remeros invisibles un poco de luz de luna se coló entre las nubes que pasaban y cayó como una saeta a través de la noche Ricky miró a derecha e izquierda y vio una forma que se apartaba de los árboles mantuvo los ojos fijos en la figura cuya silueta distinguió un instante bajo la luz tenue una forma oscura de un negro más intenso que la noche en aquel momento la persona se llevó algo a los ojos y giró despacio como un vigía en lo alto del mástil de un barco que busca icebergs en las aguas de proa Ricky retrocedió aún más y se apretujó contra las ruinas se mordió el labio con fuerza porque supo de inmediato a lo que se enfrentaba un hombre con prismáticos de visión nocturna se mantuvo inmóvil sabiendo que el estrafalario conjunto del capote y el sombrero con mosquitera era su mayor defensa eso le permitiría confundirse con las tablas carbonizadas y los montones de escombros quemados como el camaleón que cambia de color según la tonalidad de la hoja que ocupa permaneció en su sitio con la esperanza de no ofrecer el menor indicio de humanidad la silueta se movió con sigilo Ricky contuvo el aliento lo había detectado le costó hasta el último ápice de energía mental no moverse de su sitio el pánico acuciaba su mente y le gritaba que huyera mientras todavía podía pero se contestó que su única posibilidad consistía en hacer lo que estaba haciendo después de todo lo que había pasado tenía que llevar al hombre que se movía entre los árboles hacia él hasta tenerlo al alcance de la mano la silueta cruzó el campo visual de Ricky en diagonal se movía con cautela despacio pero sin miedo algo agazapado para ofrecer poco contorno un depredador experimentado Ricky exhaló despacio aún no lo había visto la silueta llegó al antiguo jardín y Ricky lo vio vacilar llevaba algo que le cubría la cabeza a juego con sus ropas obscuras más parecía parte de la noche que una persona volvió a llevarse algo los ojos y de nuevo a Ricky lo consumió la tensión cuando los prismáticos de visión nocturna recorrieron las ruinas de la casa donde tiempo atrás había sido feliz pero otra vez el capote le convirtió en un escombro más y el hombre vaciló como frustrado bajó los binoculares de visión nocturna a un costado como si descartara a los alrededores avanzó con más agresividad y se situó en la entrada para escrutar las ruinas dio un paso adelante con un ligero tropezón y Ricky oyó una maldición apagada observó la sombra acércate más dijo en silencio el hombre avanzó y tropezó con un pedazo de viga mientras intentaba cruzar una habitación que no conocía se detuvo y dio un puntapié a la viga doctor Starks susurró como un actor que pronuncia en escena un secreto que hay que compartir sé que está aquí la voz pareció rasgar el aire de la noche vamos doctor salga ha llegado el momento de terminar con esto Ricky no se movió no contestó todos sus músculos se tensaron pero no había pasado años detrás del diván escuchando las afirmaciones más provocadoras y exigentes para caer ahora en la trampa de ese psicópata donde está doctor prosiguió el hombre moviéndose de un lado a otro no estaba en la playa de modo que debe estar aquí porque es un hombre de palabra y aquí es donde dijo que iba a estar avanzó de una sombra a otra volvió a tropezar y se golpeó a la rodilla con lo que había sido la contrahuella de una escalera maldijo por segunda vez y se enderezó Ricky pudo ver confusión e irritación mezcladas con frustración en el modo en que se encogía de hombros el hombre se volvió a izquierda y derecha una vez más luego suspiró cuando habló lo hizo con resignación si no está aquí doctor ¿dónde diablos está? se encogió de hombros de nuevo y por fin dio la espalda a Ricky y en cuanto lo hizo Ricky sacó la mano con que empuñaba la pistola y tal como le habían enseñado en la armería de New Hampshire sujetándola con ambas manos situó el punto de mira en el centro de la espalda de Rumpelstiltskin estoy detrás de ti contestó en voz baja el tiempo pareció entonces perder el control sobre el mundo circundante los segundos que normalmente se habrían agrupado en minutos en una progresión ordenada parecieron esparcirse como pétalos arrastrados por el viento se mantuvo inmóvil apuntando a la espalda del asesino y respirando con dificultad sentía impulsos eléctricos que le recorrían las venas y le costó mucha energía conservar la calma el hombre permaneció inmóvil tengo un arma espetó Ricky con voz ronca debido a la tensión estoy apuntándote a la espalda es una pistola semiautomática del calibre 380 cargada con balas de punta hueca y si haces el menor movimiento dispararé lograré hacer dos disparos quizá tres antes de que te muevas y puedas apuntarme a tu vez por lo menos uno dará en la diana y seguramente te matará pero eso ya lo sabes ¿verdad? porque conoces el arma y la munición de modo que ya has hecho estos cálculos mentalmente ¿no? en cuanto oí su voz doctor contestó Rumpelstilskin con tono sereno e inexpresivo si se había sorprendido no lo reflejaba de pronto soltó una carcajada y añadió pensar que me puse tan campante en su línea de tiro ah supongo que era inevitable ha jugado bien mucho mejor de lo que yo esperaba y ha hecho gala de recursos que no creía que poseyera pero ahora nuestro jueguecito ha llegado a sus últimos movimientos ¿verdad? hizo una pausa creo doctor Starks que haría bien en dispararme ahora en la espalda en este momento tiene ventaja pero a cada segundo que pasa su posición se debilita como profesional que se ha encontrado antes en esta clase de situaciones le aconsejaría que no desperdicie la oportunidad que ha creado dispáreme ahora doctor mientras todavía puede hacerlo Ricky no contestó venga doctor insistió el hombre canalice toda esa cólera concentre su rabia tiene que reunir esas cosas en su cabeza convertirlas en algo único y concentrado así podrá apretar ese gatillo sin sentir la menor culpa hágalo ahora doctor porque cada segundo que me deje vivir es un segundo que puede estar arrebatándole a su propia vida Ricky siguió apuntándole levanta las manos donde pueda verlas ordenó Rumpelstiltskin soltó una carcajada de desdén ¿qué? ¿lo vio en algún programa de televisión o en el cine? no funciona así en la vida real suelta el arma insistió Ricky no el hombre meneó la cabeza tampoco voy a hacer eso de todos modos es un cliché verá si dejo caer el arma al suelo renuncio a cualquier opción que pueda tener examine la situación doctor según mi criterio profesional ya ha desperdiciado su oportunidad sé lo que pasa por su cabeza sé que si quisiera disparar ya lo habría hecho pero asesinar a un hombre incluso a alguien que te ha dado muchos motivos para ello es más difícil de lo que había imaginado usted vive en un mundo de muerte imaginaria doctor todos esos impulsos asesinos que ha escuchado durante años y contribuido a sofocar para usted solo existen en el reino de la fantasía pero esta noche aquí no hay nada salvo la realidad y en este momento está buscando la fuerza para matar y apuesto a que no la está encontrando con facilidad yo por otra parte no necesito recorrer tanto camino a mí no me habría preocupado nada la ambigüedad moral de disparar a alguien por la espalda o por delante en realidad como se dice las cosas solo se aprenden con la práctica siempre y cuando el blanco esté muerto que más da así que no dejaré caer mi arma ni ahora ni nunca permanecerá en mi mano derecha amartillada y a punto me volveré ahora probaré suerte en este momento o esperaré un poco Ricky guardó silencio la cabeza le daba vueltas debería saber algo doctor si quieres ser un buen asesino no debería preocuparse por su penosa vida Ricky escuchó aquellas palabras a través de la oscuridad y sintió una terrible inquietud yo te conozco dijo conozco esa voz sí es verdad contestó Rumpelstiltskin con tono algo burlón la ha oído bastante a menudo Ricky se sintió de repente como si estuviera de pie sobre hielo resbaladizo date la vuelta ordenó y la inseguridad se reflejó en su voz Rumpelstiltskin negó con la cabeza es mejor que no me pida eso porque si lo hago casi toda la ventaja que tiene habrá desaparecido veré su posición exacta y le aseguro doctor que una vez le tenga localizado pasará muy poco tiempo antes de que lo mate te conozco repitió Ricky en un susurro tanto le cuesta la voz es la misma la postura todas las inflexiones y los tonos los matices y las peculiaridades debería reconocerlos todos dijo Rumpelstiltskin después de todo hemos estado viéndonos cinco veces a la semana durante casi un año y tampoco me habría vuelto entonces y el proceso psicoanalítico no es más o menos lo mismo que esto el médico con los conocimientos el poder y me atrevería a decir las armas justo a la espalda del pobre paciente que no puede ver qué pasa y sólo cuenta con sus recuerdos míseros y patéticos tanto han cambiado las cosas para nosotros doctor Ricky tenía la garganta seca pero aún así se le atragantó el nombre Zimmerman Zimmerman está muerto Rumpelstiltskin río de nuevo pero tú eres soy el hombre que conoció como Roger Zimmerman con una madre inválida y un hermano indiferente y un trabajo que no iba a ninguna parte y toda esa cólera que jamás parecía aplacarse a pesar de toda la cháchara que soltaba en su consulta ese es Zimmerman que usted conoció doctor Starks y ese es el Zimmerman que murió Ricky estaba mareado estaba comprendiendo más mentiras pero el metro ahí es donde Zimmerman el verdadero Zimmerman que tenía tendencias suicidas murió empujado a la muerte una muerte oportuna pero yo no Rumpelstiltskin se encogió de hombros doctor un hombre va a su consulta y le dice que es Roger Zimmerman y que sufre de esto y aquello se presenta como un paciente adecuado para el análisis y tiene los medios económicos para pagar sus honorarios comprobó alguna vez que ese hombre fuese en realidad quien decía ser Ricky guardó silencio no creo si lo hubiera hecho habría averiguado que el auténtico Zimmerman era más o menos como yo se lo presenté la única diferencia consistía en que no era la persona que iba a su consulta ese era yo y cuando llegó la hora de que muriese ya me había proporcionado lo que necesitaba me limité a tomar prestada su vida y su muerte porque yo tenía que conocerlo a usted doctor tenía que verlo y estudiarlo y tenía que hacerlo del mejor modo me costó algo de tiempo pero averigüé lo que necesitaba despacio sí pero usted sabe que tengo mucha paciencia ¿quién eres? preguntó Ricky no lo sabrá nunca y sin embargo ya lo sabe conoce mi pasado sabe cómo crecí sabe lo de mis hermanos sabe mucho sobre mí doctor pero nunca sabrá quién soy en realidad ¿por qué me has hecho esto? Rumpelstiltskin sacudió la cabeza como si le asombrara la sencilla audacia de la pregunta ya conoce las respuestas tan difícil es pensar que un niño que ha visto cómo infligían sufrimiento a su madre cómo la pegaban y la asumían en una desesperación tan profunda que tuvo que suicidarse para lograr la salvación se dedique a vengarse de todas las personas que no la ayudaron incluido usted cuando alcanza una posición en la que puede hacerlo la venganza no resuelve nada aseguró Ricky ha hablado como un hombre que nunca se ha dado el gusto groñó Rumpelstiltskin está equivocado por supuesto como tantas otras veces la venganza sirve para limpiar el corazón y el alma ha existido desde que el primer cavernícola bajó de un árbol y golpeó a su hermano en la cabeza por alguna cuestión de honor pero sabiendo todo lo que sabe sobre lo que le ocurrió a mi madre y a sus tres hijos aún cree que las personas que nos descuidaron no nos deben nada niños que no habían hecho nada malo pero que fueron abandonados a su suerte por muchas personas que deberían haber actuado de otro modo si hubieran tenido un mínimo de compasión una empatía o solo una pizca de humanidad no nos deben después de haber superado esos tormentos nada a cambio es una pregunta muy sugerente se detuvo y al oír el silencio de Ricky como respuesta habló con frialdad verá doctor la verdadera pregunta que se plantea esta noche no es por qué busco su muerte sino por qué no debería hacerlo de nuevo Ricky no contestó le sorprende que me haya convertido en un asesino no le sorprendía pero no lo mencionó el silencio envolvió a los dos hombres un momento y luego igual que pasaría en la inviolabilidad de su consulta con un diván y la tranquilidad uno de los hombres interrumpió el fantasmagórico silencio con otra pregunta le puedo preguntar algo por qué cree que no merece morir Ricky pudo notar la sonrisa del hombre sin duda una sonrisa fría y cruel todo el mundo merece morir por algo añadió nadie es inocente doctor ni usted ni yo nadie Rumpelstiltskin pareció estremecerse en ese momento Ricky se imaginó los dedos del hombre cerrándose sobre su arma mire doctor Starks dijo con una fría resolución que indicaba lo que estaba pensando creo que a pesar de lo interesante que ha sido esta última sesión y aunque hay mucho más que decir se ha acabado el tiempo de hablar ha llegado el momento de que alguien muera y ustedes quien tiene más números Ricky ajustó la mira de la pistola e inspiró hondo estaba apretujado contra los escombros incapaz de moverse y con el camino detrás de él también bloqueado toda la vida que había vivido y toda la que tenía por vivir descartadas todo por un solo acto de negligencia cuando era joven y debió haber actuado de otro modo en un mundo de opciones no le quedaba ninguna puso el dedo en el gatillo de la pistola y se armó de fuerza y voluntad olvidas algo dijo despacio con frialdad el doctor Starks ya está muerto y disparó fue como si el hombre reaccionara al menor cambio en la voz de Ricky que reconoció en el primer tono duro de la primera palabra y su preparación y la comprensión de la situación tomarán el control de modo que su reacción fue incisiva inmediata y sin vacilación cuando Ricky apretó el gatillo Rumpel Stiltskin se arrojó a un lado girando al hacerlo con lo que el primer disparo dirigido al centro de su espalda le desgarró en cambio el homóplato y el segundo le atravesó el brazo derecho con un sonido de rasgadura sordo al dar en la carne y crujiente al pulverizar el hueso Ricky disparó una tercera vez por reflejo y la bala sibilante se perdió en la oscuridad Rumpel Stiltskin se retoció con un grito ahogado mientras una oleada de adrenalina superaba la fuerza de los impactos que había recibido y le llevaba a intentar levantar el arma con el brazo destrozado agarró el arma con la mano izquierda y procuró mantenerla firme mientras se tambaleaba hacia atrás en precario equilibrio Ricky se quedó paralizado al ver elevarse el cañón de la pistola automática como la cabeza de una cobra yendo de un lado a otro y buscándole con su único ojo mientras el hombre que la empuñaba se tambaleaba como al borde resbaladizo de un precipicio la detonación fue irreal como si le pasara a otra persona a alguien lejano que no guardara relación con él pero el silbido de la bala que surcó el aire sobre su cabeza si fue real y catapultó a Ricky de vuelta a la acción un segundo disparo rasgó el aire y notó el viento caliente de la bala al atravesar la masa informe del capote que le colgaba de los hombros inspiró y olió a pólvora y humo a continuación levantó su arma a la vez que combatía los nervios eléctricos que amenazaban con hacerle temblar las manos y encañonó la cara de Rumpelstilskin mientras el asesino se desplomaba frente a él el asesino pareció balancearse hacia atrás en un intento de incorporarse como si esperara el disparo final mortífero su arma había resbalado hacia el suelo y le colgaba a un lado del cuerpo después de su segundo disparo sujeta solo con la punta de unos dedos crispados que ya no respondían a unos músculos destrozados y sangrantes se llevó la mano izquierda a la cara como para protegerse del tiro de gracia la adrenalina la cólera el odio el miedo la suma de todo lo que le había pasado se le juntó en ese instante exigiendo insistiendo gritándole órdenes y Ricky pensó sin reflexionar que por fin en ese preciso momento iba a ganar y entonces se detuvo porque de repente se dio cuenta de que no iba a hacerlo Rumpelstilskin había palidecido como si la luz de la luna le iluminara la cara por el brazo y el tórax le corría sangre que semejaba rayas de tinta negra intentó otra vez débilmente sujetar el arma y levantarla pero no pudo el shock se apoderaba con rapidez de su cuerpo lo que entorpecía sus movimientos y nublaba su raciocinio era como si la calma que había descendido sobre los dos hombres cuando los ecos de los disparos se desvanecieron fuera palpable y cubriera todos sus movimientos Ricky contempló al hombre que había conocido y sin embargo no había conocido como paciente y supo que Rumpelstilskin moriría desangrado con bastante rapidez o sucumbiría al shock pensó que solo en las películas se podía disparar de cerca balas potentes a un hombre y que éste siguiera teniendo fuerzas para bailar la guiga calculó que a Rumpelstilskin solo le quedaban minutos una parte desconocida de él le insistía que se quedara a ver cómo ese hombre moría no lo hizo se puso de pie y avanzó dio un puntapié a la pistola para alejarla de la mano del asesino y luego metió la suya en la mochila mientras Rumpelstilskin farfullaba algo en su lucha contra la inconsciencia que anunciaría la muerte Ricky se agachó e hizo un esfuerzo para levantarlo del suelo y con el mayor impulso que pudo se lo cargó al hombro al modo de los bomberos se enderezó despacio para adaptarse al peso y reconociendo la ironía de la situación avanzó tambaleante a través de las ruinas para sacar de los escombros al hombre que quería verlo muerto el sudor le escocía los ojos y tenía que esforzarse para dar cada paso lo que transportaba parecía mucho mayor que cualquier cosa que hubiese cargado nunca notó que Rumpelstilskin perdía el conocimiento y oyó cómo su respiración se volvía cada vez más ruidosa y dificultosa asmática con la cercanía de la muerte él por su parte inspiraba grandes bocanadas de aire húmedo y se impulsaba con pasos firmes automáticos cada uno más difícil que el anterior y de un desafío creciente se dijo que era el único modo de lograr la libertad se detuvo al borde de la carretera la noche los envolvía a ambos dejó a Rumpelstilskin en el suelo y pasó las manos sobre sus ropas para su alivio encontró lo que esperaba un teléfono móvil a Rumpelstilskin le costaba cada vez más respirar Ricky sospechaba que la primera bala se había fragmentado al impactar contra el homóplato y que el sonido borboteante que oía se debía a un pulmón perforado contuvo lo mejor que pudo la hemorragia de las heridas y llamó al número de urgencias de Wilflet que recordaba desde hacía tanto tiempo servicio de urgencias de Cape Cod anunció una voz abrupta eficiente escuche con mucha atención pidió Ricky despacio haciendo una pausa entre las palabras solo se lo voy a decir una vez así que cáptelo bien ha habido un tiroteo accidental la víctima se encuentra en Old Beach Road frente a la antigua casa de veraneo del difunto Dr. Starks la que se incendió el verano pasado está junto al camino de entrada la víctima presenta heridas de arma de fuego en el homóplato y en el antebrazo derecho y se encuentra en estado de shock morirá si no llegan aquí en unos minutos lo ha entendido ¿quién llama? ¿lo ha entendido? sí estoy enviando los equipos de urgencia a Old Beach Road ¿quién llama? ¿conoce el lugar que le he dicho? sí pero tengo que saber quién llama Ricky reflexionó antes de contestar nadie que todavía sea alguien colgó el auricular sacó su arma y extrajo las balas que quedaban del cargador y las lanzó lo más lejos que pudo en el bosque luego dejó caer la pistola junto al hombre herido también sacó la linterna de la mochila la encendió y la colocó sobre el tórax del asesino inconsciente a lo lejos se oían sirenas los bomberos estaban a sólo unos kilómetros de distancia en la carretera 6 no tardarían demasiado en llegar allí supuso que el viaje al hospital llevaría 15 minutos quizá 20 no sabía si el personal de urgencias podría estabilizar al herido o si era capaz de atender heridas graves de bala tampoco sabía si estaría de guardia en un equipo quirúrgico adecuado echó otro vistazo al asesino y no supo si sobreviviría a las próximas horas tal vez sí tal vez no por primera vez en toda su vida Ricky disfrutó de la incertidumbre la sirena de la ambulancia se acercaba con rapidez Ricky se volvió y se alejó despacio los primeros pasos pero aumentando el ritmo hasta correr con grandes zancadas sus pies resonaban en la carretera con un ritmo regular dejando que la obscuridad de la noche envolviera su presencia hasta ocultarlo completamente Ricky desapareció como un fantasma recién conjurado capítulo 36 en las afueras de Puerto Príncipe una hora después del alba Ricky estaba observando como una pequeña lagartija verde lima recorría veloz la pared desafiando la gravedad a cada paso el animalito se movía por rachas y se detenía de vez en cuando para extender el saco naranja de la garganta antes de salir disparado unos pasos para volver a pararse y girar la cabeza a derecha e izquierda como si comprobaras si había algún peligro Ricky admiraba y envidiaba la maravillosa simplicidad del mundo cotidiano de la lagartija encontrar algo que comer y evitar ser devorado en el techo un viejo ventilador marrón de cuatro palas chirriaba ligeramente a cada revolución mientras removía el aire caliente y estático de la pequeña habitación cuando bajó las piernas de la cama los muelles del colchón igualaron el ruido del ventilador se desperezó bostezó se pasó una mano por los cabellos que cubrían su calva incipiente y tras tomar los raídos pantalones cortos kaki que colgaban del galán de noche buscó las gafas se levantó y llenó una jofaina de agua con una jarra situada en una bamboleante mesa de madera se mojó la cara y dejó que parte del agua le bajara por el pecho tomó una toallita deshilachada y la enjabonó con una pastilla acre que guardaba en la mesa sumergió la toalla en el agua y se lavó lo mejor que pudo la habitación era casi cuadrada y sus paredes estucadas en su día de un blanco vibrante con el paso de los años habían adquirido un tono que recordaba el polvo que cubría la calle tenía pocas pertenencias una radio que en primavera emitía los partidos de entrenamiento de las fuerzas armadas varias prendas de ropa un calendario actual con una joven en topless y una mirada provocativa tenía ese día señalado con bolígrafo negro colgaba de un clavo a escasa distancia de un crucifijo de madera tallado a mano que Ricky suponía del anterior ocupante pero que no había quitado porque le había parecido que descolgar un ícono religioso en un país en que la religión era tan fundamental de maneras extrañas y conflictivas para tantas personas era buscarse mala suerte y a fin de cuentas su suerte había sido bastante buena hasta entonces en una pared había montado dos estantes que estaban abarrotados de libros desgastados y muy usados de medicina además de otros nuevos los títulos abarcaban desde lo práctico enfermedades tropicales y sus tratamientos hasta lo curioso estudios sobre las pautas de las enfermedades mentales para las naciones en vías de desarrollo tenía un grueso cuaderno de piel sintética y unos cuantos bolígrafos que usaba para anotar observaciones y tratamientos y que guardaba en una mesita junto a un ordenador portátil y una impresora sobre esta tenía una lista manuscrita de farmacias al por mayor en el sur de Florida también tenía un talego de lona negro lo bastante grande para un viaje de dos o tres días en el que guardaba algo de ropa echó un vistazo a la habitación y pensó que no era gran cosa pero se ajustaba a su estado de ánimo y a su persona y aunque sospechaba que le resultaría fácil trasladarse a un alojamiento mejor no estaba seguro de que fuera a hacerlo ni siquiera después de haber acabado con los recados que iban a ocuparle el resto de la semana se acercó a la ventana y observó la calle estaba a solo media manzana de la clínica y ya podía haber gente reunida afuera enfrente en frente había una pequeña tienda de comestibles y el propietario y su mujer dos personas de mediana edad disparatadamente corpulentas estaban secando unas cajas y unos barriles de madera que contenían frutas y verduras también estaban preparando café y el aroma le llegó más o menos al mismo tiempo que la mujer se giró y lo vio en la ventana lo saludó con alegría sonriente y señaló el café que hervía a fuego lento invitándole a unirse a ellos Ricky levantó un par de dedos para indicar que iría en dos minutos y la mujer volvió a su trabajo la calle ya empezaba a llenarse de gente y Ricky intuyó que sería un día ajetreado en la clínica el calor de principios de marzo era más intenso de lo normal y se mezclaba con un sabor distante a bugambilia hortalizas de humanidad mientras que las temperaturas ascendían con la misma rapidez que avanzaba la mañana dirigió la mirada a las colinas que alternaban un verde exuberante y vivaz con un marrón yermo elevándose por encima de la ciudad Haití era verdaderamente uno de los países más fascinantes del mundo era el lugar más pobre que había visto nunca pero en ciertos sentidos también el más digno sabía que cuando bajara por la calle hacia la clínica sería la única cara blanca en kilómetros esto podría haberle inquietado antes en el pasado pero ya no le deleitaba ser distinto y era consciente de que una extraña clase de misterio le acompañaba a cada paso lo que más le gustaba era que a pesar del misterio la gente de la calle estaba dispuesta a aceptar su extraña presencia sin hacer preguntas o por lo menos no en la cara lo que parecía un tanto un cumplido como un compromiso con los que él estaba dispuesto a vivir se reunió con el tendero y su mujer para tomar una taza de café amargo y espeso endulzado con azúcar sin refinar comió una corteza de pan recién horneado y aprovechó la ocasión para examinar el furúnculo que había zajado y drenado tres días antes en la espalda del propietario la herida parecía estar cicatrizando rápidamente y recordó al hombre medio en inglés y medio en francés que la mantuviera limpia y que se cambiara el vendaje otra vez ese día el tendero asintió sonrió habló unos minutos sobre la floja campaña del equipo local de fútbol y suplicó a Ricky que asistiera al próximo partido el hombre del equipo era Soaring Eagles y en cada encuentro despertaba las pasiones del barrio con resultados irregulares que no le permitían acabar de despegar el tendero no aceptó que Ricky pagara su exiguo desayuno ya era algo rutinario entre ambos hombres Ricky se metía la mano en el bolsillo y el propietario hacía señas para rechazar lo que sacara como siempre Ricky le dio las gracias y le prometió ir al partido de fútbol con los colores rojo y verde de los Eagles luego se marchó hacia la clínica con el sabor del café aún en la boca la gente se aglomeraba alrededor de la entrada y tapaba el cartel escrito a mano que rezaba en letras negras y desiguales con algunas faltas ortográficas excelente clínica médica del doctor Dumond Dice horario 7 a 7 y citas concertadas teléfono 0678975 Ricky pasó a través del gentío que se apartó para dejarle avanzar más de un hombre lo saludó levantando el sombrero en su dirección reconoció los rostros de algunos pacientes asiduos y les devolvió el saludo con una sonrisa las expresiones de las caras reflejaron respuestas y oyó más de un bonjour monsieur le doctor susurrado estrechó la mano a un hombre mayor el sastre llamado Dupont que le había confeccionado un traje de lino color habano mucho más elegante de lo que Ricky pudiese necesitar después de que él le hubiera proporcionado biox para la artritis que le aquejaba los dedos como había esperado el fármaco había obrado maravillas al entrar en la clínica vio a la enfermera del doctor Dupont Dice una mujer majestuosa que parecía medir un metro y medio tanto vertical como horizontalmente pero con una inquietante fortaleza en su rechoncho cuerpo y un amplio conocimiento de los remedios tradicionales y las curas de vudú aplicables a infinidad de enfermedades tropicales bonjour Helen dijo Ricky sí doctor estaremos todo el día ocupados Ricky meneó la cabeza él practicaba su francés isleño con ella quien a cambio practicaba su inglés con él preparándose con la esperanza de reunir algún día dinero suficiente en la caja que guardaba enterrada en su patio de su casa para pagar a su primo una plaza en su viejo barco pesquero de modo que éste se arriesgara a navegar por el traicionero estrecho de Florida y la llevara a Miami para poder empezar de cero en un lugar donde según sabía de buena tinta las calles estaban atestadas de dinero no no Helen pas doctor si monsieur lively je ne suis plus un medicine si si señor lively sé lo que me dice eso tantas veces lo siento porque estoy olvidando de nuevo otra vez esbozó una sonrisa como si no lo entendiera del todo pero aún así deseara participar de la gran broma que hacía Ricky al contribuir con tantos conocimientos médicos a la clínica y sin embargo no querer que lo llamaran doctor Ricky creía que Helen atribuía este comportamiento a las peculiaridades extrañas y misteriosas de todos los blancos y como a la gente reunida a la puerta de la clínica le daba lo mismo como quería Ricky que lo llamara ella sabía lo que sabía le doctor du monde y le arrive c martin si monsieur lively en su a bureau se llama despacho si si jubli despacho oficina si está ahí y voaten Ricky llamó a la puerta y entró Auguste du monde un hombre menudo que llevaba bifocales y la cabeza afeitada estaba tras su destartalada mesa de madera al otro lado de la camilla poniéndose una bata blanca cuando Ricky entró levantó la vista y le sonrió ah Ricky estaremos ocupados hoy ¿no? oui contestó Ricky bien sûr pero no es hoy el día que nos dejas solo para una breve visita a casa será menos de una semana el médico que semejaba a un homo asintió Ricky advirtió la duda reflejada en sus ojos Auguste du monde no había hecho muchas preguntas cuando Ricky llegó a la clínica seis meses antes y ofreció sus servicios a cambio de un salario más que modesto la clínica había prosperado después de que Ricky hubiera instalado en ella su consulta muy parecida a la que él ocupaba en ese momento empujando al doctor du monde a abandonar su pobreza autoimpuesta y permitiéndole invertir en más equipo y más medicinas últimamente los dos hombres habían comentado la adquisición de un aparato de rayos X de segunda mano en un centro de liquidación de Estados Unidos que Ricky había descubierto Ricky veía que el doctor temía que el azar que lo había llevado a su puerta fuera a arrebatárselo una semana como mucho te lo prometo no me prometas Ricky dijo Augusto Mondays sacudiendo la cabeza tienes que hacer lo que tengas que hacer por la razón que sea cuando vuelvas continuaremos nuestro trabajo sonrió como dando a entender que tenía tantas preguntas que le resultaba imposible decidir por cuál empezar Ricky asintió se sacó el cuaderno del bolsillo ancho de los pantalones hay un caso comentó el del niño que vi la otra semana ah sí sonrió el doctor por supuesto lo recuerdo imaginé que te interesaría ¿no? ¿cuánto tiene? ¿cinco años? seis y tienes razón Augusto me interesa mucho el niño todavía no ha dicho una sola palabra según su madre eso es también lo que yo entendí interesante ¿no crees? poco corriente sí es verdad ¿y tu diagnóstico? Ricky visualizó a aquel niño pequeño enjuto y nervudo como muchos otros isleños y algo desnutrido lo que también era típico pero no tanto el niño tenía una mirada furtiva mientras había estado frente a Ricky asustado a pesar de seguir en el regazo de su madre esta había vertido unas lágrimas amargas que le resbalaron por las mejillas obscuras cuando Ricky le hizo preguntas porque la mujer creía que el niño era el más inteligente de sus siete hijos rápido en aprender rápido en leer rápido con los números pero sin dejar jamás una palabra lo consideraba un niño especial en casi todos los aspectos la mujer tenía fama de tener poderes mágicos y se ganaba algún dinero extra vendiendo filtros de amor y amuletos que según se decía protegían del mal y Ricky comprendió que para ella llevar al niño a ver al extraño médico blanco de la clínica debía de haber sido una concesión muy difícil de hacer y que indicaba su decepción respecto a las medicinas nativas y su amor por el niño no creo que la dificultad sea orgánica dijo Ricky despacio su falta de habla es sonrió Augusto Mondays y convirtió esa expresión en una pregunta una reacción histérica el pequeño doctor negro se frotó la barbilla y se pasó la mano por el cráneo reluciente lo recuerdo vagamente de mis estudios quizá ¿por qué piensas eso? la madre insinuó una tragedia cuando el niño era más pequeño había siete hijos en la familia pero ahora solo son cinco ¿conoces la historia de esa gente? murieron dos es cierto y el padre también recuerdo que fue en un accidente durante una gran tormenta si el niño estaba ahí eso también lo recuerdo podría ser el origen pero ¿qué tratamiento podríamos aplicarle? lo elaboraré después de estudiar un poco más el caso tendremos que convencer a la madre claro no será fácil ¿le resultará caro? no contestó Ricky la petición y entregó y entregó a Ricky una bata blanca fue un día muy ajetreado tanto que Ricky casi perdió su vuelo a Miami en Caribe Air un empresario de mediana edad llamado Richard Lively que viajaba con un pasaporte norteamericano reciente que solo contenía unos cuantos sellos de varias naciones caribeñas pasó por la aduana estadounidense sin demasiada dilación comprendió que no encajaba en ninguno de los habituales perfiles delictivos que se habían inventado más que nada para identificar a los traficantes de drogas Ricky pensó que era un delincuente de lo más especial imposible de clasificar tenía reserva en el avión de las 8 de la mañana a la guardia así que pernoctó en el Holiday Inn del aeropuerto tomó una larga ducha caliente y jabonosa que disfrutó tanto desde el punto de vista higiénico como sensual y que le pareció rayar en auténtico lujo tras el alojamiento espartano al que estaba acostumbrado el aire acondicionado que mitigaba el calor del exterior y refrescaba la habitación constituía un placer recordado pero durmió de manera irregular con sobresaltos tras una hora dándose vueltas en la cama antes de que se le cerraran los ojos para despertarse después dos veces una en medio de un sueño sobre el incendio de su casa y otra cuando soñaba con Haití y con el niño que no podía hablar yació en la cama en la oscuridad un poco sorprendido de que las sábanas le parecieran demasiado suaves y el colchón demasiado mullido y escuchó el zumbido de la máquina de cubitos de hielo en el vestíbulo y algunos pasos en el pasillo apagados por la moqueta en medio del silencio reconstruyó la última llamada que había hecho Virgil hacía casi nueve meses era medianoche cuando llegó a la habitación en las afueras de Provincetown había sentido una extraña y contradictoria sensación de agotamiento y energía cansado de la larga carrera y entusiasmado con la idea de haber superado una noche que debería haber visto su muerte se había dejado caer en la cama y había marcado el número de Virgil en Manhattan cuando contestó al primer tono esta se limitó a decir si no es la voz que esperabas contestó Ricky Virgil se quedó callada tu hermano el abogado está ahí verdad sentado frente a ti a la espera de la misma llamada si dile que descuelgue el supletorio y escuche en unos segundos Merlín también estaba en la línea escuche empezó el abogado tempestuoso en su falsa bravata no tiene idea tengo muchas ideas le interrumpió Ricky ahora cállate y escúchame porque todas las vidas de todos dependen de ello Merlín empezó a decir algo pero Ricky notó que Virgil le había lanzado una mirada para callarlo primero su hermano en este momento está en el Mid Cape Medical Center seguirá ahí o lo llevarán a Boston para que lo operen la policía querrá hacerle muchas preguntas si sobrevive a sus heridas pero creo que les resultará difícil entender qué delito se cometió esta noche si es que se cometió alguno también querrán hacerles preguntas a ustedes pero creo que necesitará el apoyo de los hermanos a los que ama además del consejo de un abogado suponiendo que sobreviva de modo que lo primero que tienen que hacer es ocuparse de él ambos permanecieron en silencio lo tienen que decidir ustedes claro quizá prefieran dejar que maneje él solo la situación quizá no la elección es suya y tendrán que vivir con su decisión pero hay otros asuntos que hay que atender qué clase de asuntos preguntó Virgil con voz monótona en un intento de no revelar ninguna emoción algo que como observó Ricky era tan revelador como cualquier tono que hubiese adoptado primero lo mundano el dinero que me robaron de mi plan de jubilación y de mis cuentas de inversiones devolverán ese importe a la cuenta número 0100976-2 del Credit Suisse anótenla lo harán de inmediato o quiso saber Merlín creo que es de manual que ningún abogado pregunta jamás nada cuya respuesta no sepa de antemano Ricky sonrió así que supongo que ya sabes la respuesta aquello silenció al abogado qué más preguntó Virgil tengo un nuevo juego dijo Ricky el juego de seguir con vida está pensado para que juguemos todos nosotros a la vez ninguno de los hermanos respondió las reglas son sencillas indicó Ricky ¿cuáles son? preguntó Virgil en voz baja cuando tomé mis últimas vacaciones cobraba a mis pacientes entre 75 y 125 dólares por sesión veía a cada paciente cuatro o cinco veces a la semana por lo general 48 semanas al año pueden hacer los cálculos ustedes mismos sí dijo Virgil conocemos tu vida profesional espléndido repuso Ricky con énfasis bueno este es el modo en que funciona el juego de seguir con vida quien quiere seguir respirando hace terapia conmigo quien paga vive cuanta más gente entre en la esfera inmediata de su vida más pagarán porque eso garantizará también su seguridad a qué te refieres con más gente preguntó Virgil dejaré que eso lo definan ustedes contestó Ricky con frialdad y si no hacemos lo que dice terció Merlin en cuanto deje de llegar dinero supondré que su hermano se ha recuperado de sus heridas y me persigue otra vez contestó Ricky con fría dureza y me veré obligado a empezar a perseguirlos hizo una pausa antes de añadir o a alguien cercano a ustedes una esposa un hijo un amante un socio alguien que contribuya a que su vida sea normal de nuevo guardaron silencio cuánto desean tener una vida normal preguntó Ricky no contestaron aunque él ya sabía la respuesta es más o menos la misma elección que ustedes me hicieron tomar tiempo atrás prosiguió Ricky sólo que esta vez se trata de una cuestión de equilibrio pueden mantener el equilibrio entre ustedes y yo y pueden señalar esa equidad con la cosa más fácil y menos importante el pago de cierta cantidad de dinero así que pregúntense a ustedes mismos lo siguiente cuánto vale la vida que quiero vivir Ricky tosió para darles un momento y continuó en cierto sentido es la misma pregunta que haría a cualquiera que acudiera a mí para recibir terapia y dicho esto colgó el día era despejado sobre Nueva York y desde su asiento distinguió la estatua de la libertad y Central Park mientras el avión sobrevolaba la ciudad y se aproximaba a la guardia tenía la extraña sensación de que no regresaba a casa sino más bien de que visitaba un espacio largo tiempo olvidado como ver el campamento de montaña donde uno pasó un único y desdichado verano durante unas largas vacaciones impuestas por los padres quería moverse deprisa había hecho una reserva para regresar a Miami en el último vuelo de esa noche y no tenía demasiado tiempo en el mostrador de alquiler había cola y tardó un rato en sacar el coche reservado al nombre del señor Lively usó su carné de New Hampshire que iba a caducar en medio año pensó que a lo mejor sería acertado trasladarse ficticiamente a Miami antes de volver a las islas le llevó unos 90 minutos llegar a Greenwich Connecticut con poco tráfico y descubrió que las indicaciones que había obtenido en internet eran exactas hasta la fracción de kilómetro eso le divirtió porque pensó que la vida no es nunca en realidad tan precisa se detuvo en el centro de la ciudad y compró una botella de vino caro en una licorería a continuación condujo hasta una casa en una calle que tal vez podría considerarse según los elevados estándares de una comunidad más ricas de la nación bastante modesta las casas eran sólo ostentosas no insultantes la que se incluía en esta segunda categoría se encontraba unas manzanas más allá estacionó al final del camino de entrada de una casa imitación estilo Tudor en la parte trasera había una piscina y en la delantera un roble que no había florecido aún Ricky pensó que el sol de mediados de marzo no era lo bastante fuerte aunque resultaba algo prometedor mientras se filtraba entre las ramas que todavía tenían que florecer decidió que se trataba de una época del año extrañamente variable llamó al timbre con la botella en la mano no pasó demasiado tiempo antes de que una mujer que no llegaría a los 35 abriera la puerta llevaba unos vaqueros y un jersey negro de cuello de tortuga y el cabello rubio rojizo peinado hacia atrás le dejaba al descubierto unos ojos con patas de gallo y unas arruguitas en las comisuras de los labios que probablemente se debían al agotamiento pero su voz era suave y atractiva y al abrir la puerta habló casi en un susurro antes de que Ricky pudiera abrir la boca para hablar la joven se le adelantó shh por favor los gemelos acaban de dormirse deben de dar mucho trabajo dijo Ricky a la vez que le devolvía la sonrisa no se lo puede imaginar contestó la mujer que seguía hablando muy bajo que desea no recuerda cuando nos conocimos preguntó Ricky mientras le tendía la botella de vino era mentira por supuesto no se habían visto nunca en la fiesta con los socios de su marido hará unos seis meses la mujer le observó Ricky sabía que la respuesta debería ser no que no lo recordaba pero la habían educado mejor que a su marido de modo que contestó por supuesto señor doctor indicó él pero llámeme Ricky le estrechó la mano y le entregó la botella de vino le debía esto a su marido hicimos unos negocios juntos hará un año y quería darle las gracias y recordarle el éxito del caso vaya exclamó ella mientras tomaba la botella algo perpleja gracias doctor Ricky asintió él se acordará se volvió y con un ligero saludo se marchó por el camino de entrada hacia el coche de alquiler había visto todo lo que quería averiguado todo lo que quería Merlín había forjado una bonita vida para su familia una vida que prometía ser mucho más bonita en el futuro pero esa noche por lo menos Merlín no dormiría después de descorchar el vino sin duda les habría amargo eso es lo que tiene el miedo pensó en visitar también a Virgil pero en lugar de eso se limitó a encargar en una floristería que le encargaran una docena de lirios en el plató donde había logrado un papel pequeño pero importante en una producción costosa de Hollywood Ricky había averiguado que era un buen papel y que si lo hacía bien podría reportarle otro mucho mejores en el futuro aunque Ricky dudaba que interpretara nunca un personaje más interesante que Virgil unos lirios blancos eran perfectos normalmente suelen enviarse a un funeral con una nota de pésame supuso que ella lo sabría hizo envolver el ramo con una cinta de raso negro y adjuntó una tarjeta que rezaba solo todavía pienso en ti doctor S se había convertido en un hombre de muchas menos palabras admitió para sí con una cinta